Volumen 9 Gaikotsukishisama Tadai Maisekayo de Kakechuu barra Skeleton Knig, Going Out. Todo para el universo. Prólogo. La cordillera de la montaña de Siana se disparó en el aire al noreste de Tizen, una de las muchas ciudades que pertenecen al gran imperio Nostreblon. La ciudad parecía como si fuera una expansión natural de los bosques que se elevaban alrededor de la base de las montañas. Tales bosques llenos de monstruos habían servido durante mucho tiempo como una frontera natural con el vecino de Tizen, el sagrado imperio de Astreblon. Aunque la ciudad había disfrutado de muchos años de paz ininterrumpida, los residentes ahora eran víctimas del imperio oriental y del ejército de monstruos que servían bajo sus órdenes. Aunque Tizen no había logrado evitar la guerra durante gran parte de su historia, eso no significaba que careciera de medidas defensivas. Después de todo, había estado defendiéndose de los ataques de monstruos durante generaciones. Por desgracia, nunca había anticipado un ataque concentrado de monstruos controlados por militares, y sus defensas habían caído en cuestión de momentos. En el centro de Tizen se encontraba la propiedad del señor local que supervisaba los asuntos de Tizen. La finca era un asunto bastante elaborado, incluso llamativo, que hablaba del poder y la riqueza resultantes de la proximidad de la ciudad a la frontera. Desde entonces, el señor había sido derrocado, y la propiedad ahora pertenecía al imperio Elias-Reblon, sirviendo como su primer punto de apoyo en el Great West-Reblon Empire, la primera línea de una nueva guerra. Marcado por su nariz afilada, su cabello castaño rojizo y su impecable uniforme militar, Tomitianus Reblon Baltiafelbe, el joven emperador del imperio del Sacro Oriente de Reblon, miraba por la ventana de la propiedad del antiguo señor mientras le traía una taza de té caliente a su sonriente esposo. Labios. Su asistente habló desde la esquina de la habitación. ¿Algo divertido, su alteza? Tomitiano miró al hombre y soltó un bufido jovial. En circunstancias normales, el Lord Canciller era un constante presencia al lado del emperador, haciendo audaces observaciones y ofreciendo una sonrisa burlona al menor comentario. Sin embargo, ahora mismo, se encontraba de vuelta en la capital atendiendo asuntos políticos. Sin él aquí, Tomitiano sintió como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros. Alegremente bebió el resto de su té y luego caminó hacia el otro lado de la habitación, donde se detuvo frente a un gran mapa colgado en la pared. Tomitianus bajó la mirada desde el centro del mapa, donde Thyssen ocupaba un lugar destacado, hasta el mar central sur. Desde que el imperio Reblon se dividió en dos, el lado este se había obsesionado con obtener acceso a un puerto. Finalmente estaban casi allí. Con Thyssen fuera del camino, la ruta a la bahía de Bulgó está prácticamente asegurada. La estrecha sección de tierra flanqueada por los reinos de Roden y del Frenz sin duda tiene sus propias defensas en su lugar, pero sin que puedan convocar refuerzos del gobierno, predigo que ellos también caerán bajo nuestro ataque. Su asistente asintió con firmeza. Incluso si esos sinvergüenzas del oeste desearan recuperar su territorio perdido, no están en condiciones de movilizar a todo su ejército, no con fuerzas hostiles presionando sobre la capital de Asbanía. Incluso si los señores locales en el sur pudieran pedir ayuda, la nobleza del este y el oeste probablemente ignoraría tal pedido. Tomitiano pasó el dedo por el mapa. Desafortunadamente, no pudimos debilitar sus defensas tanto como me hubiera gustado. Simplemente no hay forma de que podamos derrotarlos con la fuerza limitada de nuestras tropas reforzadas con monstruos. Supongo que podemos dejar atrás a la hidra mientras nuestros soldados se retiran y dejar que destruya a quienquiera que quede. Tomitiano se rió para sí mismo mientras desviaba su mirada hacia la tierra al sur del gran imperio Estreblon. Sus ojos se posaron en un país rodeado por tres lados, una tierra que ejercía una gran influencia sobre todo el continente del norte. El reino de Olilc. Este reino sirvió como el hogar del pontífice, el jefe de la religión Ilc, que se había extendido como un reguero de pólvora incluso antes de que el imperio Estreblon unificado se dividiera. Incluso Domitiano tuvo que proceder con cautela cuando se trataba de Ilc. Sin embargo, Todd Strauss, el jefe del claustro de Runeología del imperio, trajo algunas noticias intrigantes cuando se reunió con Dometianus recientemente. Suponiendo que los rumores sobre el reino de Olilc sean ciertos, reflexionó el emperador, bueno, eso sería absolutamente fantástico. El sirviente de Domitiano asintió. Si podemos creerle a Strauss, entonces es la iglesia la que puede solicitar que dirijamos nuestras fuerzas hacia Nozan. Domitiano frunció el ceño con fastidio. Esto parecía demasiado probable. Las afirmaciones de Todd Strauss habían sido bastante sorprendentes, por lo que Dometianus había enviado a varios de sus espías al reino de Olilc para averiguar la verdad. Según los rumores, el reino de Olilc había atacado a sus tres vecinos. Uno de ellos, el reino de Nozan, devolvió el golpe y mató al pontífice en un contraataque. Si esto fuera cierto, la iglesia perdería casi toda su influencia. Los líderes de Ilc en todo el país probablemente criticarían duramente al reino de Nozan por su papel en derrocar al pontífice, pero si el reino de Olilc realmente había atacado primero, entonces tendría que responder por tales actos. Sin embargo, por mucho que lo intentó, Domitiano no pudo pensar en nada en la conducta reciente de la iglesia que pudiera haber llevado a estas huelgas. No estaba claro que había estado pensando el pontífice, pero mientras no se ofreciera una justificación razonable al público, el reino de Nozan evitaría las críticas. Por desgracia, era poco probable que la iglesia de Ilc volcara tan fácilmente. Incluso si el pontífice estaba completamente muerto, no significaba que la iglesia hubiera perdido toda su influencia. Probablemente habría llamadas de todo el continente norte en busca de venganza. Sería difícil para los señores locales ignorar tales llamadas, y el reino de Nozan difícilmente estaba en condiciones de resistir un ataque concentrado. Los labios de Domitiano se torcieron en una sonrisa cuando se le ocurrió una idea. Realmente preferiría evitar que las ambiciones de la iglesia se interpongan en nuestro camino hacia el oeste. Además, creo que los Ilc tienen un enemigo mucho mejor con el que pasar el tiempo luchando. Le dio a su asistente una mirada de complicidad, pero el otro hombre solo la dio la cabeza confundido. Domitiano prácticamente podía ver el rostro del Lord Anciller y escuchar su risa. Por molesto que pudiera ser, el Lord Anciller nunca estuvo más que un paso atrás. Simplemente no había forma de que un simple asistente pudiera desempeñarse al mismo nivel que el hombre que manejaba todos los niveles de la esfera política. Domitiano lo deletreó. Aunque los mecanismos más internos de la iglesia están plagados de corrupción, debe haber algunos verdaderos creyentes entre ellos. Tal vez podríamos ofrecer nuestro apoyo en nombre de la creación de una nueva Ilc. Una Ilc unificada. El asistente tragó saliva. ¿Usted, tiene la intención de dividir la iglesia de Ilc, su Alteza? Una sonrisa ominosa apareció en el rostro de Domitiano cuando su compañero finalmente entendió. Estoy seguro de que la gente apoyará a los verdaderos creyentes. También nos brinda la oportunidad de deshacernos de esos funcionarios corruptos que han estado usando el poder de la iglesia para su propio beneficio. Si el pontífice realmente está muerto, entonces el reino de Oliili debe estar en un estado de histeria. Dudo que tengan la atención para algo fuera de sus propias fronteras. El asistente miró al emperador con admiración en sus ojos. En ese caso, la gente no tendría que renunciar a su fe. Podían seguir creyendo en una iglesia más receptiva a las palabras de su Alteza. ¡Qué maravilloso plan! Domitianus se rió entre dientes ante este elogio antes de cruzar la habitación y dejarse caer en la silla detrás de su escritorio. Quizás algún día en el futuro, incluso podría enviar un ejército al reino de Oliili con el fin de recuperar las Tierras Santas. Pero esa era una conversación para otro momento. En este momento, necesitaba reforzar sus ganancias en el sur y repeler cualquier contraataque desde el oeste. Con eso decidido, Domitianus comenzó a escribir una carta al Lord Anciller Belmoas, con respecto a sus planes. Omitió su objetivo final, pero dado el intelecto del otro hombre, Domitiano no tuvo ninguna duda de que Belmoas entendería sus intenciones. La pérdida de la Hidra fue dolorosa, pero cualquier pérdida era una gota en el océano si impedía que la iglesia dirigiera su atención hacia el imperio. Esto ciertamente debería fortalecer nuestra base. Tendremos que mantener al oeste fuera de balance. Después de todo, los vientos del destino están de nuestro lado. Domitiano sonrió para sí mismo mientras imaginaba este futuro no muy lejano. Dejando la pluma, se dio el sobre con cera y se lo entregó a su asistente. Capítulo 1 Servio Alsus, capital de las ruinas. Era un día como cualquier otro cuando la paz llegó a un final abrupto para dos hermanas que vivían en Servio Alsus, la gloriosa capital del reino de Olilc. Los Ilc habían gobernado esta ciudad santa durante muchas generaciones, un hecho que era evidente incluso en la arquitectura. Muchos de los edificios más extravagantes llevaban las marcas de la iglesia. Muchos creyentes de todos los reinos se sintieron atraídos por la antigua capital y sus calles estaban constantemente llenas de peregrinos. En este día particularmente fatídico, el animado bullicio de la multitud logró penetrar las pesadas paredes del dormitorio del ático de las hermanas, ubicado en un pintoresco suburbio. La habitación estaba polvorienta y abarrotada, el techo descendía en un ángulo pronunciado, siguiendo los contornos del techo. Una de las hermanas comenzó a gemir en su cama. Era delgada y de tez clara, el tinte rosado de sus mejillas insinuaba fiebre. Aunque parecía bastante joven, también había algo maduro en su apariencia. Su largo cabello castaño claro se extendía por la cama a su alrededor. Parecía tener algo de dolor mientras daba vueltas y vueltas. Su nombre era Atone y vivía en este pequeño espacio con su hermana menor. Desde la muerte de sus padres hace varios años, Atone y había trabajado hasta los huesos como mesera, tratando de juntar suficiente dinero para sobrevivir. Pero todo ese trabajo le había pasado factura y la había dejado enferma en cama durante los últimos días. ¿Estás bien, hermana? La hermana menor, no más de diez, miró con gran preocupación. Llevaba su propio cabello castaño claro recogido en una cola de caballo corta que se movía de un lado a otro detrás de ella mientras traía una toalla húmeda para secar la frente de su hermana. El miedo de perder al último miembro de su familia que le quedaba estaba claro en su rostro. Esos siete gol de Nagato mp4direx.com casi parecía una conclusión inevitable que su hermana correría la misma suerte que sus padres. Mirando a su hermana enferma, podría jurar que el dios de la muerte la estaba mirando. Atonei sonrió y alargó la mano para tocar el rostro de su hermana, en un intento de consolarla. Perdón por preocuparte así, Yana. Voy a estar bien, de verdad. Aunque joven, Yana no era tan ingenua como para tomar las palabras de su hermana al pie de la letra. Sus ojos estaban rojos e hinchados por frotarse los puños contra ellos en un intento de evitar las lágrimas. Atonei se incorporó y se quitó la toalla húmeda antes de presionar su frente contra la de Yana. Ver. Mi fiebre finalmente se ha ido, todo gracias a su maravilloso cuidado. Yana colocó sus pequeñas manos sobre las mejillas de Atonei y una expresión de alivio se extendió por su rostro. ¿Estás realmente bien? Atonei se rió entre dientes ante la persistencia de su hermana. Voy a estar bien, lo prometo. Estoy un poco agotado. Bueno, quizás al menos puedas dejar tu trabajo nocturno. Odiaría verte enfermar así de nuevo. Atonei frunció el ceño ligeramente. Aunque podría ser joven, Yana aún entendía, al menos en cierto modo, qué tipo de trabajo estaba haciendo Atonei por la noche. Sin embargo, había pocas oportunidades en la ciudad para que las mujeres ganaran dinero. Tratar de sobrevivir como camarera sola fue difícil. Tenía poca confianza en que pudieran continuar sin el ingreso adicional de vender su cuerpo por la noche, e incluso esas ganancias eran insignificantes en el mejor de los casos. La prostitución estaba técnicamente prohibida en la capital. Solo existía en los burdeles subterráneos. Para una ciudad dedicada a Dios, no sería bueno tener prostitutas proponiendo abiertamente a la gente en las calles. Por desgracia, incluso los creyentes más fervientes estaban dispuestos a cambiar dinero para que se cumplieran sus deseos. Aunque las prostitutas eran castigadas y se las descubría, eso no impidió que la industria prosperara. Había muchos burdeles por toda la capital, y la mayoría de ellos hacían un excelente trabajo manteniendo seguras a sus mujeres y cobrándolas. En ese sentido, era mucho mejor que el trabajo de camarera de Atonei. Cualquiera que intentara prostituirse por su cuenta sin unirse a un burdel podía ser descubierto, rastreado por los guardias y encarcelado. Por las historias que Atonei había escuchado de sus clientes, el trato de los guardias a las mujeres encarceladas era poco menos que deplorable. Si fuera hija única, simplemente habría elegido seguir los pasos de sus padres y pasar al otro mundo. Ya no temía a la muerte. De hecho, había vivido gran parte de su vida sintiéndose así. Lo único que la mantenía en pie era la niña más joven que se preocupaba por ella, la última familia que le quedaba. La idea de dejar a su hermana pequeña sola en este mundo la aterrorizaba más que nada. Eso fue lo que superó un trabajo tan agotador. Renunciar a su trabajo simplemente no era una opción disponible. Además, una vez que alguien se unía a un burdel, no era precisamente fácil marcharse. Por supuesto, Atonei no iba a compartir todo esto con Jana. En cambio, ofreció una sonrisa y eludió el tema. Ahora que me siento mejor, veré qué puedo hacer para que alejeren mi carga. Jana vio a través de la falta de sinceridad de su hermana y se mordió el labio inferior con fuerza, frustrada por su propia impotencia. Sin embargo, hizo todo lo posible para no mostrar su decepción. La habitación quedó en silencio, pero solo por un momento. Una fuerte conmoción estalló afuera, cada vez más intensa. Las dos hermanas compartieron una mirada curiosa. ¿Qué podría ser eso? ¿Eh? Al principio, parecía una especie de celebración. No era raro escuchar a la gente gritar y gritar en todo momento del día y de la noche. Amigos reunidos, comerciantes regateando o incluso borrachos divagando. Pero pronto quedó claro que esto era algo diferente. Casi sonaba como una ola rompiendo sobre la ciudad. Unos momentos después, gritos aterrorizados llenaron la habitación de las hermanas. Atonei saltó de la cama, abrió los postigos y se asomó. ¿Qué está pasando? Jana se subió al alféizar de la ventana, poniéndose de puntillas. ¿Qué es? No puedo ver. Pero Atonei se encontró completamente sin palabras ante el horror que yacía ante ella. Una multitud de personas empujaba y empujaba mientras trataban desesperadamente de escapar por el callejón que corría frente a la casa de las hermanas. Una forma extraña, diferente a todo lo que Atonei había visto antes, surgió del suelo en ráfagas sucesivas, como si persiguiera al grupo. Esta, cosa no se parecía a ninguno de los monstruos que acechaban más allá de los muros de la ciudad, o a los muertos vivientes que a veces se veían en las alcantarillas. Parecía una especie de mugre negra. La mugre se movía como si tuviera mente propia, surgiendo de las alcantarillas, o en cualquier lugar cerca de la multitud que huía, y arrastrando a la gente a su negra oscuridad. Sus víctimas lucharon al principio, aunque en poco tiempo dejaron de moverse y simplemente se convirtieron en otra parte de la gran masa indieme. A juzgar por el hecho de que los gritos parecían provenir de todas las direcciones, estaba claro que esto estaba sucediendo en toda la ciudad. El lodo negro comenzó a llenar el callejón y, un momento después, Atonei escuchó que la puerta mal construida del piso de abajo se hizo añicos cuando la casa se llenó de lodo. Atonei saltó lejos de la ventana y se dio la vuelta. Date prisa, Yana. Necesito tu ayuda. ¿Qué es? Aunque confundida por el repentino cambio de comportamiento de su hermana, Yana siguió a Atonei hacia la puerta. Estaba tratando desesperadamente de arrastrar un gran armario delante de él. Yana corrió al lado de su hermana. Una vez que el guardarropa estuvo en su lugar, Atonei se acercó a la cama. Con la ayuda de Yana, pudo moverlo a su lugar detrás del armario. En ese momento, Yana finalmente escuchó los gritos desde afuera, e incluso desde abajo, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. La vida relativamente simple que había vivido hasta esa mañana se había ido para siempre. Mientras el caos continuaba debajo de ellas, las dos chicas comenzaron a sentir una especie de presencia, acercándose cada vez más. Atonei atrajo a Yana hacia ella y la arrastró hasta un rincón, donde se sentaron en silencio, haciendo todo lo posible por contener la respiración. Los ojos de Yana recorrieron nerviosamente la habitación mientras el sonido de los latidos del corazón de su hermana retumbaba en sus oídos. ¡Pum! Algo enorme se estrelló contra la puerta, destrozando la barricada improvisada. ¡Eh! ¡Eh! Ambas chicas perdieron temporalmente la compostura antes de que Atonei le tapara la boca con la mano y acercara aún más a la joven a su cuerpo. Podía escuchar a la criatura al otro lado de la puerta arrastrándose alrededor. Luego, los ruidos se apagaron a medida que se alejaba, dejando solo el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. Yana fue la primera en hablar, su voz era poco más que un susurro. ¡Se, se ha ido! Atonei escuchó atentamente. Una vez que estuvo absolutamente segura de que ya no podía escuchar a la criatura, se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Después de abrirse camino entre los muebles rotos, descubrió que la puerta tenía una grieta enorme. La pared al lado también había sido aplastada por la fuerza del golpe. ¡No creo que esta puerta se abra pronto! Atonei suspiró y regresó a la ventana para tratar de tener una mejor idea de lo que estaba pasando. Con cuidado de mantener su cuerpo fuera de la vista, se asomó al exterior. El cieno negro no se veía por ninguna parte, y los gritos se habían vuelto más distantes. Quizás el problema ya se había disipado en su parte de la ciudad. La capital se había vuelto inquietantemente tranquila. Las calles estaban completamente vacías de gente. Atonei tragó saliva y miró hacia arriba para ver a Yana jalándose al otro lado de la ventana para ver por sí misma. Algo llamó su atención y le gritó a Atonei. ¡Ey mira! ¡Shhhh! Atonei hizo callar a su hermana por reflejo antes de volver su atención en la dirección que señalaba Yana. Sus ojos se agrandaron. En algún lugar cerca de la catedral, en el centro de la capital, según pudo imaginar Atonei, había un enorme bulto de cieno negro que tomaba lentamente la forma de una imponente figura humanoide. La catedral era colosal por derecho propio y se podía ver incluso desde los confines más lejanos de la ciudad, pero esta nueva criatura la empequeñecía por completo. ¡Oh Dios! Y esta fue la única palabra, una oración en cierto sentido, que vino a la mente de Atonei. Ante una criatura tan imposible. En ese momento, notó que otro gigante negro se elevaba más lejos en la distancia. Fue entonces cuando comprendió que el mundo tal como lo conocía había llegado a su fin. Las dos criaturas gritaron al unísono, haciendo temblar el edificio. Sus voces en auge sonaban como los gritos de decenas de miles de almas que lloraban de miedo. Las chicas se abrazaron con fuerza y se estremecieron. Por primera vez, Atonei temía a la muerte. No se parecía en nada a las veces en que se topó con bandidos en callejones o se defendió contra los dueños de los burdeles. Y, sin embargo, incluso ante la visión de la muerte encarnada, Atonei se negó a rendirse. Apretó el puño y ordenó a su cuerpo tembloroso que se calmara. Necesitaba llevar a Yana a un lugar seguro. Nada más importaba. Atonei apartó la mirada de los gigantes. No había nada que ella pudiera hacer al respecto de todos modos. Examinó las calles en busca de una ruta que lo sacara de la capital. Fue entonces cuando notó el rítmico paso de un ejército marchando a lo lejos. La esperanza brotó dentro de ella mientras buscaba la fuente del sonido. Vio soldados armados marchando por las estrechas calles de la ciudad y estaba a punto de llamarlos, cuando se quedó el ata. Estos eran los caballeros templarios, dedicados a defender la capital, pero detrás de ellos notó enormes monstruos mitad araña barra mitad humanos que parecían estar siguiéndolos. ¿Qué estaba pasando aquí? Sin forma de escapar, las hermanas se quedaron en su habitación del ático, con la esperanza de encontrar una forma de salir de la ciudad. Se sentía como si hubiera pasado una eternidad desde que apareció la suciedad negra por primera vez, aunque sólo había pasado un día más o menos. Los caballeros y sus escoltas de monstruos aumentaron sus patrullas a medida que el enormes gigantes negros continuaron montando guardia en el centro de la capital, ocasionalmente emitiendo otro rugido masivo que hizo temblar a toda la ciudad. Permanecer en la clandestinidad estaba empezando a pasar factura a las hermanas. A pesar de que a Tony se las arreglaba, tenía serias dudas de que ya no pudiera mantenerse fuerte por mucho más tiempo. De vez en cuando, otros sobrevivientes intentaban escapar, aunque los caballeros o las criaturas araña los atrapaban rápidamente. Sus gritos de dolor llenaron las calles. Todavía había un poco de comida y agua en la habitación, pero no duraría para siempre. La pregunta ahora era si morirían tratando de huir de la ciudad o si morirían de hambre. A Tony decidió que era hora de dejar su refugio en el ático. No podemos quedarnos aquí para siempre. Salgamos mientras podamos. Ok. Yana parecía nerviosa, pero asintió con firmeza. Incluso con todo el peligro fuera de su habitación, Yana debe haberse dado cuenta de que no podían quedarse. Pero esta decisión puede haber llegado demasiado tarde. Poco después de que comenzaran a hacer los preparativos, Escucharon una fuerte explosión en la distancia. Un momento después, la estructura en ruinas debajo de ellos comenzó a temblar. ¿Ahora qué? A Tony corrió hacia la ventana, el miedo atenazando su corazón. Se aventuró a echar un vistazo afuera, donde vio dos inmensas sombras cruzando el cielo. A su paso, una poderosa ráfaga de viento arrancó las tejas de los techos cercanos. Por lo que a Tony podía decir, las criaturas que volaban sobre la capital eran dragones. Aunque nunca había visto uno con sus propios ojos, sabía todo sobre ellos por las historias. Miró hacia arriba con asombro desde la ventana de su ático. Volaron sobre la ciudad e inmediatamente lanzaron un ataque contra los gigantes. Con un poderoso rugido, los gigantes comenzaron a escupir esferas negras a los dragones, quienes esquivaron hábilmente antes de desatar poderosos ataques propios. Las esferas negras se estrellaron contra la ciudad de abajo, destruyendo grandes flanjas de ella. Si uno de esos ataques golpea su edificio, se reduciría a astillas. Oh, Dios, por favor perdona a Yana. Yana se tapó con fuerza las orejas con las manos. Tengo miedo y a Tony acercó a su hermana y se acurrucó en un rincón de la habitación. Empezó a orar con más fervor. Después de todo, había poco más que pudiera hacer. A medida que la batalla entre los dragones y los gigantes se hizo más intensa, el viejo edificio comenzó a crujir y tambalearse, levantando grandes nupes de polvo. Después de todo el trauma que habían soportado las dos jóvenes, esto les sirvió como punto de quiebre. Ambos se desmayaron, entonces y allí. Cuando a Tony se despertó con el repentino repiqueteo de la madera que caía, el silencio había regresado en gran medida a la ciudad. Estaba tan tranquilo, de hecho, que se preguntó por un momento si se había imaginado todo lo que había sucedido antes. Mirando hacia arriba, se sorprendió al ver nupes blancas donde debería haber estado el techo. Solo quedaba la mitad. Yo, supongo que no fue un sueño entonces. Tampoco se detuvo con el techo. Parte de la pared también se había derrumbado, permitiendo un fácil acceso a una casa vecina. Su hogar siempre había sido una especie de ruina, pero ya no era adecuado para que siguieran viviendo en él. Después de comprobar que Yana todavía estaba viva, a Tony se dirigió a la ventana. Lo que vio la dejó perdida. Los dragones y los gigantes no se veían por ninguna parte. En su lugar, hubo una destrucción desenfrenada por toda la ciudad. La mayoría de los caballeros y monstruos que habían estado patrullando las calles se habían ido, aunque todavía quedaban algunos moviéndose. La situación estaba lejos de ser segura, pero al menos, estaban en una posición mucho mejor para escapar que cuando los gigantes de lodo estaban vivos. A Tony corrió hacia donde su hermana yacía en el suelo, todavía inconsciente. Yana, despierta. Tenemos que salir de aquí. ¿Eh? ¿Qué es y? ¡Guau! Yana parpadeó varias veces, mirando alrededor de su casa. No podemos quedarnos aquí por más tiempo. Tenemos que irnos de la ciudad. La chica más joven asintió y rápidamente se puso a recoger sus cosas. Los dos compartían una existencia espartana y tenían pocos objetos de valor para llevar con ellos, pero aún necesitaban agarrar todo lo que pudieran para ayudarlos a sobrevivir. A Tony agarró una mochila de cuero gastada y metió en ella un cuchillo para pelar y una olla. Cualquier cosa de metal sería particularmente valiosa, especialmente si necesitaban vender cosas. Al darse cuenta de que ya habían comido la mayor parte de su comida, a Tony miró a Yana para asegurarse de que estaba bien antes de pasar por el gran agujero en la pared y entrar en la casa vecina. Después de asegurarse de que el edificio estaba vacío, rápidamente agarró toda la comida fresca y en conserva que pudo encontrar y se apresuró a regresar a su habitación, donde Yana se sentó con un libro viejo y una muñeca. El libro era de la colección de su padre y contenía un compendio ilustrado de hierbas medicinales y venenosas. La muñeca era algo que a Tony había hecho con tela de desecho poco después de que sus padres murieran. Ninguno de ellos era necesario para escapar, pero a Tony podía ver lo importantes que eran para su hermana. Pasó una mano cariñosamente por el cabello de Yana antes de deslizar el libro en su bolso y atar la muñeca a la espalda de Yana. Yana sonrió. Está bien, dijo a Tony, la puerta es una causa perdida, así que tendremos que salir por la casa de al lado. Tomó la mano de Yana, pero antes de que pudiera volver a pasar por el agujero, un hombre cubierto de heridas podridas e infectadas salió arrastrándose hacia ellos. Nngaaaaa y había algo en la forma en que gemía y la mirada vacía en sus ojos que sugería que no quedaba nada humano en él. Mirando más de cerca, a Tony pudo ver que su cuerpo en realidad no se estaba pudriendo. Sino que estaba cubierto de esa mugre negra que había visto antes. Le estaba carcomiendo. ¡Ay! Yana, por aquí. A Tony tiró de la mano de su hermana y la arrastró hacia su habitación justo cuando un zarcillo negro salió disparado del cuerpo del hombre, esquivando a las jóvenes por poco. Con la puerta de su habitación todavía cerrada, ahora su único medio de escape estaba bloqueado. Sin embargo, a Tony se comprometió a proteger a su hermana a toda costa. Recogió un trozo de madera caído y caminó hacia el hombre, sosteniendo la madera lista con manos temblorosas. En ese momento, Yana llamó. ¡Arriba! ¡Podemos subir! Ella estaba señalando hacia el gran agujero en el techo derrumbado. En circunstancias normales, podría haber sido toda una proeza trepar y salir por el techo, pero gracias a la ubicación de su estrecha de habitación en el ático, estaban relativamente cerca de donde el techo se inclinaba hacia abajo. A Tony levantó a Yana y la empujó a través del agujero. No te caigas. Ok. A Tony se agarró al borde y presionó los pies contra la pared para sostenerse mientras se levantaba después. Date prisa, A Tony. Sintió que algo le agarraba la pierna, pero le dio una rápida patada y tiró lo que fuera antes de arrastrarse hasta el techo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un zarcillo negro salió disparado de la habitación y sobre el borde del techo, haciéndola perder el equilibrio y caer hacia atrás por la sorpresa. Sin embargo, se recuperó rápidamente y agarró la mano de Yana. Tenemos que salir de aquí. Intenta no perder el equilibrio. C. Bien. Afortunadamente para las dos jóvenes, las casas en esta parte de la ciudad estaban construidas juntas, sino unidas entre sí, y podían correr por los tejados sin obstáculos, evitando las calles de abajo. A Tony se arriesgó a mirar hacia atrás y vio que el hombre también había llegado al techo. Estaba arrastrándose tras ellos, mucho más rápido de lo que debería haber sido humanamente posible. Se obligó a correr aún más rápido. Pero mirar hacia atrás mientras corría por los tejados resultó ser un grave error. Y out. A Tony. Su pie se enganchó en una teja rota y tropezó, deslizándose por el techo inclinado. Yana se arrodilló para tratar de detener la caída de A Tony, pero el peso de la mochila de A Tony la llevó cuesta abajo. A Tony agitó los brazos frenéticamente en un intento desesperado por agarrarse a algo. En el último segundo, se las arregló para agarrar el borde del techo justo cuando cayó sobre él, dejándola colgando sin poder hacer nada dos pisos por encima de la calle. A Tony. Tony. El rostro de Yana era una máscara de pánico cuando comenzó a bajar por el techo hacia su hermana. Pero A Tony se limitó a negar con la cabeza. No, Yana. Quedarse atrás. El techo podría colapsar. Tienes que salir de aquí, rápido. Pero y pero y A Tony. Yana vaciló, mirando hacia atrás en la dirección por la que habían venido. El hombre cubierto de mugre se arrastró cada vez más cerca, con zarcillos extendiéndose desde su cuerpo. Yana, por favor. Tienes que salir de aquí. Estaré bien. A Tony le suplicó a su hermana que se salvara, pero la niña más pequeña negó con la cabeza desafiante, con lágrimas en los ojos. A este ritmo, ambos morirían. Trató de subirse al techo, pero su mochila era demasiado pesada. A Tony volvió la mirada hacia abajo. Estaba bastante segura de que no moriría por una caída de dos pisos, pero fácilmente podría romperse un hueso o lastimarse gravemente. Eso ciertamente dificultaría su escape. Estaba claro que Yana no la dejaría mientras se acerrara a ella. El techo, una sentencia de muerte para ambos una vez que el hombre que se arrastraba los alcanzó. Justo cuando a Tony decidió dejarlo ir, notó que un grupo de esqueletos con armadura se reunía debajo de ella. O vamos. Los esqueletos vestían la armadura de los templarios, lo que significaba que todos los caballeros que había visto patrullando la ciudad en los últimos días probablemente también eran no muertos. Si la soltaba, incluso si no estaba gravemente herida, los caballeros no muertos probablemente la matarían. Pero no había otra opción. No si quería salvar a Yana. A Tony lo soltó. A Tony. El tiempo se movía lentamente. A Tony escuchó el eco del grito de dolor de su hermana sobre el borde del techo. Sus brazos se sentían pesados cuando los estiró hacia el cielo en señal de rendición. Lo siguiente que sintió fue una enorme presión contra su espalda cuando todo el aire fue expulsado de sus pulmones. Fuomp. Iliara. A Tony jadeaba y jadeaba, tratando de hacer un balance de su situación. Todavía estaba viva, al menos. De hecho, yacía encima de uno de los soldados no muertos, sus brazos y piernas castañeteaban débilmente en un intento de agarrarla. Aparentemente, tuvo suerte y aterrizó sobre uno de los caballeros, lo que detuvo su caída. Desafortunadamente, todavía había varios caballeros no muertos rodeándola. A Tony se obligó a ponerse de pie, con el rostro contraído por el dolor que le atravesaba la espalda. Su hermana llamó desde arriba, su voz llena de preocupación. ¿Estás bien? Respóndeme, a Tony. A Tony levantó la vista. La figura rectante estaba casi lo suficientemente cerca como para agarrar a Yana ahora. A Tony gritó tan fuerte como pudo para animar a su hermana. Olvídate de mí. Estoy bien. Solo sal de ahí, Yana. Apurarse. Esto pareció despertar a Yana por fin, y la niña echó a correr. Sin embargo, entre sus piernas cortas y el terreno irregular, no pudo moverse muy rápido. A Tony se abrió paso entre los soldados no muertos y comenzó a correr por la calle en la misma dirección, pero rápidamente encontró su camino bloqueado por una figura inconente, uno de los monstruos araña. La mitad superior de la criatura consistía en un torso humanoide deformado con cuatro brazos, empuñando una espada enorme del tamaño de una persona, mientras que la mitad inferior era una araña enorme que bloqueaba casi toda la calle. Era mucho más grande y aterrador de lo que se había dado cuenta desde la ventana. El monstruoso hombre araña abrió la boca en una sonrisa inquietante, exponiendo sus colmillos, mientras levantaba su espada. La fuerza de este movimiento levantó una ráfaga de viento, haciendo que el cabello de a Tony se agitara. En ese momento, sintió como si este fuera el aliento de la muerte. Pero algo interrumpió este golpe final. Corte de Wyvern. La voz clara y retumbante de un hombre gritó, y ella vio que dos de los brazos de la araña humana salían volando, enviando la enorme hoja dando tumbos contra la pared de una casa cercana. ¡Venga! El hombre araña dejó escapar un aullido enfurecido, dando tumbos en busca de la persona responsable, su mirada pronto se fijó en un punto en la distancia. A Tony miró en la misma dirección. Vio a un caballero ataviado con una reluciente armadura plateada, empuñando una espada casi tan larga como ella era alta, que emitía un tenue brillo azul. Se paró en lo alto de un edificio al final de la calle. El caballero plateado agitó su espada una vez más. Corte de Wyvern. Su espada volvió a cortar el aire, y varias de las poderosas piernas del hombre araña quedaron hechas trizas. La bestia se estrelló contra el suelo con un grito de furia. El caballero, con su armadura grabada con intrincadas inscripciones en azul y blanco, saltó desde el techo y el suelo se abrió debajo de él por la fuerza de su aterrizaje. Caminó casualmente hacia A Tony. Su capa ondulante era tan oscura que A Tony casi se sintió como si estuviera mirando el cielo nocturno. La forma en que se comportaba le hizo pensar en un héroe legendario. Lo único que interrumpió esta imagen fue la criatura verde y peluda que se aferraba a su casco. Sus ojos movían alrededor y movía la cola con entusiasmo. Parece que llegué justo a tiempo. Oye, chíome. Una pequeña sombra apareció en un tejado cercano y luego saltó hacia Yana. ¿Qué? Yana tropezó, pero la figura baja y oscura la atrapó antes de que cayera. La figura era una niña con ojos azules vestida completamente de negro, y no cualquier niña, sino una de las bestias de las historias. Orejas de gato sobresalían de su cabello negro y liso y una larga cola negra se extendía desde la parte inferior de su espalda. Llevaba una máscara negra sobre la cara, guanteletes en los brazos y protectores en las espinillas. Junto con la gaga que llevaba en la cintura, el atuendo dejaba claro que esta pequeña niña había sido criada como una guerrera. Se interpuso entre Yana y el hombre infectado que se acercaba rápidamente y luego realizó una serie de movimientos con las manos. Cuerpo a agua, aqua shuriken. Atonei no pudo obtener una visión clara de lo que la chica había conjurado, pero fuera lo que fuera, encontró su objetivo, volando una gran parte del cuerpo del hombre. Es casi seguro que eso lo habría matado, si hubiera sido un hombre normal. Pero incluso cuando solo le quedaba la mitad de su cuerpo, continuó arrastrándose hacia su presa. Convocó piedras en llamas para perforar a mis enemigos. La voz tranquila y confiada de una mujer atravesó el aire momentos antes de que una piedra en llamas saliera disparada de la calle, golpeando directamente al hombre en lo alto del techo. El poder del golpe derribó al hombre, incluso cuando estaba envuelto en llamas. Su cuerpo cayó al suelo como una cáscara carbonizada. No pasó mucho tiempo antes de que el viento se llevara sus cenizas. Atonei nunca antes había visto magia en persona, pero sabía lo suficiente como para comprender que eso era lo que acababa de presenciar. Vio a la figura que había disparado la bola de fuego caminando por la calle adoquinada, sus tacones resonando con cada paso. Llevaba el pelo blanco como la nieve recogido en una cola de caballo apretada y vestía una túnica cubierta con extraños símbolos. Atonei se sorprendió al notar que la mujer tenía ojos dorados, piel de amatista y orejas largas y puntiagudas, así como una figura increíblemente atractiva y bien tonificada. La mujer era claramente una elfa, o caída, como la iglesia se refería a ella. Sin embargo, Atonei no vio nada de la fealdad sobre la que la iglesia predicaba con tanta frecuencia. La elfa extendió un dedo delicado e invocó una bola de fuego en su mano. Lo disparó como un cometa justo por encima de la cabeza de Atonei, donde encontró su marca justo en el pecho de un caballero no muerto que se arrastraba detrás de ella. Las llamas envolvieron a la criatura, reduciéndola a huesos carbonizados. —Eso te lo dejo a ti, Ark, dijo ella, señalando a un hombre araña que había aparecido sobre la fiesta. —Estoy en eso, Ariane, dijo el caballero plateado. —Killy. La criatura verde sobre su casco dejó escapar un alegre maullido. El sol se reflejó brillantemente en la espada del caballero cuando la blandió con un fuerte silbido, partiendo al hombre araña en dos con un solo corte. Su cuerpo cayó al suelo, donde se disolvió en un lodo negro. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El corpulento caballero se volvió para mirar a Atonei. —Mi nombre es Arco. —¿Está bien, señorita? Ella lo miró y parpadeó varias veces, su cerebro todavía apresurándose a comprender todo lo que sucedía a su alrededor. Lo único que entendió fue que ahora estaba fuera de peligro. Empezó a escanear los tejados en busca de su hermana. —Yana. —Yana. —¿Estás bien? —vió a la joven bestia, Chiome, saltando de la pared con Yana en sus brazos, aterrizando sin esfuerzo en la calle. —Yana. —A Atonei. Las hermanas se abrazaron fuertemente. —¿Estás bien? —¿Te lastimaste? —Yana asintió y sacudió la cabeza en respuesta al interrogatorio de su hermana. Atonei se desplomó en el suelo, completamente exhausto. Ahora que el espectro de la muerte ya no se cernía sobre ellos, el dolor en su espalda por la caída la inundó. Ella hizo una mueca y dejó escapar un gemido bajo. H-N-N-G-H y Yana corrió a su lado. —¿Atonei? —¿Te lastimaste mientras intentabas escapar? —El caballero plateado, Ark, se arrodilló junto a Atonei y puso su mano sobre ella. —Curar. Una cálida luz se formó en la palma de su mano, envolviendo el cuerpo de Atonei antes de disiparse lentamente. Las dos hermanas miraron a Ark sorprendidas. Habían visto tales rituales realizados por sacerdotes en el pasado y se les había hecho creer que era el poder de Dios detrás de la curación de las heridas y enfermedades de las personas. Pero nunca habían experimentado algo así. —¿Cómo es? —preguntó el caballero. Se inclinó más cerca para mirar a Atonei a la cara, la criatura verde todavía sobre su cabeza. Atonei hizo una reverencia, buscando frenéticamente las palabras adecuadas para no ofenderlo. —M-Muchas gracias, Sirknit. Me temo que no tengo mucho que ofrecerte por el milagro que me has concedido. Si hay algo que pueda hacer, por favor dígame. Ark inclinó la cabeza hacia un lado confundido por su repentina seriedad. Yana tragó saliva. —Chiiome se acercó. Por lo general, se espera que dones una gran cantidad de dinero cuando un sacerdote de Ilg te cura. No tienen dinero para pagar, por lo que se ofrecen a tratar de pagar su deuda. Ark se rió y agitó su mano casualmente. —No soy miembro de la iglesia. No hay necesidad de donar nada. Más importante aún, ¿se ha ido el dolor? —Ese sí, es como si nunca hubiera estado allí. Atonei pudo escuchar la sorpresa en su voz mientras respondía. Ark sintió, satisfecho, mirando de un lado a otro entre las chicas. —Alegra oírlo. —¿Has visto a otros supervivientes por aquí? Atonei y Yana intercambiaron una mirada antes de negar con la cabeza. —No, pero esa criatura nos estaba persiguiendo cuando salimos de nuestra casa, así que realmente no pensamos en ver si había alguien más con vida. —Lo lamento. Atonei se sintió muy mal por este fracaso. Ark negó con la cabeza. —No hay necesidad de ser sombrío. Solo tenemos que limpiar el resto de los muertos vivientes. Volvió su atención al animal verde posado sobre su cabeza. —¿Algún tipo malo más en el área, Ponca? La criatura se animó y comenzó a oler el aire mientras giraba en círculos lentos, moviendo la cola todo el tiempo. —Kigley. Según Ponca, hemos eliminado a todos los muertos vivientes en esta parte de la ciudad. Ahora que es seguro, cualquier sobreviviente debería poder salir por su cuenta. Ark se puso de pie y miró a su alrededor antes de volver a deslizar su espada en su vaina. Ariane se echó hacia atrás su hermoso cabello blanco y lo recogió en una cola de caballo. —Parece que esta área está despejada, pero no podemos traer exactamente a estas chicas con nosotros. ¿Por qué no los llevamos al campamento fuera de la ciudad y luego regresamos? Ark estuvo de acuerdo e hizo señas a las hermanas para que se acercaran. —Voy a teletransportarte fuera de la ciudad. Acércate a mí, ¿de acuerdo? Atonei no estaba segura de lo que quería decir con teletransportarse, pero tomó la mano de Yana y se colocó a su lado. Miró a su alrededor atentamente mientras trataba de averiguar qué planeaba hacer. Ariane y Chiyome se les unieron. Ark inclinó su cabeza con casco, aparentemente desconcertado, mientras conjuraba su magia. Puerta de transporte. Una runa de luz apareció debajo de ellos, y luego el mundo se volvió negro. Sin embargo, la oscuridad solo duró un momento. Cuando las niñas pudieron ver de nuevo, se encontraron en un lugar desconocido. —¿Eh? ¿Qué? Se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos, a su nuevo entorno y al gran grupo de personas que se movían afanosamente. Otros, evidentemente exhaustos, se sentaron debajo de las muchas tiendas grandes y espaciosas apoyadas en el claro. Incluso sin que se lo dijeran, las dos chicas sabían que estas personas eran las personas afortunadas que habían logrado escapar de la ciudad santa con sus vidas. Aunque apenas el valor de una ciudad de personas, todavía hubo bastantes sobrevivientes. Además de todos los evacuados agotados, también había una gran cantidad de soldados humanos que se afanaban. Sin embargo, las chicas rápidamente se dieron cuenta de que ninguna de ellas vestía los uniformes de los templarios o soldados del reino de Olilk. De hecho, la bandera que ondeaba en lo alto de las tiendas tampoco era la de Ilk. Como nunca habían estado fuera de Fervio Alsus, y mucho menos del reino de Olilk, las hermanas no reconocieron sus colores. Sin embargo, notaron que muchos elfos, como Ariane, se mezclaron con los soldados humanos, e incluso algunas bestias, como Ciriome. Fue verdaderamente un espectáculo increíble para aquellos que habían vivido bajo las enseñanzas de la iglesia. Los humanos y otras especies que se unían para rescatar a los ciudadanos de la ciudad santa eran completamente incompatibles con lo que Ilk les había enseñado sobre los no humanos. Entre la tragedia que había caído sobre la capital y todas las cosas que estaban viendo más allá de sus muros protectores, el mundo de estas dos hermanas había sido arrancado, tanto literal como figurativamente, debajo de ellas. Atone y miró a Ark, su voz inestable mientras hablaba. Un, señor caballero y Q. ¿Qué le pasó a la ciudad? ¿Vivíamos en las afueras y escuchamos mucho alboroto, pero lo único que sé es que algo malo sucedió. Ark inclinó la cabeza de un lado a otro. Ella no tuvo la impresión de que él estaba a punto de mentirle, sino que no sabía cómo explicarlo mejor. Al menos, esta fue la impresión que obtuvo en base a sus muchos años de servicio a los clientes. Bueno, supongo que cuando lo analizas bien, el pontífice atacó varios reinos y perdió. Convocó a algunos monstruos aquí, que acabaron con la vida de muchos de los residentes de la ciudad, para hacer su última resistencia y, bueno, eso es lo que hizo la ciudad. Ark miró hacia la distancia mientras hablaba. Siguiendo su mirada, Atonei vio que estaba mirando fijamente la pared que rodeaba a Ferbio Arsus en la distancia. Todo lo que las hermanas habían conocido alguna vez estaba detrás de ellas. Habían perdido su hogar. Atonei había perdido su trabajo. Las probabilidades de que alguna vez regresaran a la ciudad parecían escasas. ¿Q? ¿Qué va a ser de nosotros? Atonei finalmente dio voz a sus temores. Aunque sus vidas habían sido salvadas, su futuro no estaba claro. Sin embargo, con la cálida mano de su hermana menor apretada fuertemente en su propia, Atonei se recordó a sí misma que no podía simplemente sentarse allí y sentir pena. Tenía que encontrar una manera de llevar a Yana adelante con ella. Ark se cruzó de brazos y bajó la cabeza pensativo. Desafortunadamente, no tengo una respuesta para ti. Por ahora, me han dicho que saque a los muertos vivientes de la capital y rescate a los supervivientes que podamos encontrar. Lo que pase con esos sobrevivientes lo decidirán personas mucho más poderosas que yo. Ariane asintió. Así es. Nos llevará algún tiempo hacer que la ciudad vuelva a ser habitable. No podemos dejar a la gente esperando a que eso suceda. Lo más probable es que los sobrevivientes sean divididos y acogidos por los diferentes reinos humanos. Atonei dejó escapar un suspiro de alivio. Suponiendo que lo que habían dicho fuera cierto, significaba que el reino sagrado había comenzado y perdido una guerra, todo sin que ellos supieran nada. El tratamiento de la ciudadanía de un rival variaba mucho según el vencedor, algunos incluso recurrían al encarcelamiento o la esclavitud, pero afortunadamente ese no parecía ser el caso aquí. Sin embargo, mover a los sobrevivientes exhaustos será un gran desafío logístico. Apuesto a que Dillian te pedirá ayuda con eso, Ark. Chiyo me miró a los sobrevivientes, la mayoría acurrucados o descansando. Arco se encogió de hombros. Más que feliz de usar mi magia de teletransportación. Estoy feliz de haber sobrevivido a la batalla, de verdad. Después de un breve silencio, volvió su atención a las hermanas. Las cosas van a ser difíciles por un tiempo. Solo aguanta ahí, ¿de acuerdo? Iré a ver cómo estás, pero ahora mismo tenemos que volver al trabajo. Hasta que nos volvamos a ver. Ark dio media vuelta y se alejó del campamento con Ariane y Chiyome. Atonei inclinó la cabeza hacia sus espaldas. Yana hizo lo mismo bruscamente en una adorable imitación de la formalidad de su hermana. —Gracias, señor caballero. —Gracias. Ark agitó casualmente una mano sobre su hombro y salió a un espacio vacío entre las tiendas, donde una vez más invocó una runa de luz. Los tres desaparecieron de la vista. Las hermanas miraban con asombro silencioso, cogidas de la mano. Después de varios momentos, Atonei miró a Yana. —Bueno, ¿por qué no vamos a preguntarle a uno de esos soldados si tienen algo para comer, eh? Yana sonrió y asintió con entusiasmo. La abominación mitad hombre barra mitad araña dejó escapar un agudo huyido mientras balanceaba su enorme espada hacia mí. Utilicé dimensional stead para teletransportarme a una corta distancia y fuera de la vista antes de blandir mi propia espada en el lugar donde se unían las partes humana y de araña, partiendo a la criatura en dos. El hombre araña soltó un grito espeluznante y se tambaleó por unos momentos antes de caer débilmente al suelo y disolverse en un lodo negro. Mientras el silencio nos envolvía una vez más, miré a mi alrededor para ver si quedaban otros enemigos. Ariane estaba cortando a un soldado no muerto tras otro con su espada de fuego. En el momento en que la hoja tocó a sus enemigos, inmediatamente estallaron en llamas. Pero su trabajo fue nada menos que impresionante, especialmente en comparación con la forma en que agitaba imprudentemente mi espada. Parece que tienes tu área cuidada. Con eso, Ariane derribó al último soldado no muerto, sacudió la llama de su espada y la deslizó en su vaina con un tintineo satisfactorio. Bien hecho. Ofrecí un aplauso de felicitación por el trabajo de Ariane, aunque ella parecía menos que impresionada. A juzgar por el sutil movimiento de sus orejas, no estaba contenta con su actuación. Rápidamente cambió de tema. Me pregunto cómo van las cosas con Chiome. Justo en ese momento, escuché el sonido de una ventana del segundo piso rompiéndose y observé como un soldado no muerto se derrumbaba sobre el pavimento de piedra de abajo, las fauces de un lobo transparente apretadas con fuerza alrededor de su garganta. Este fue uno de los lobos de agua creados con las habilidades de ninjutsu de Chiome. Chiome no se quedó atrás. Se tiró por la misma ventana y aterrizó hábilmente en la calle. Ese es el último de los muertos vivientes que acecha en las casas de los alrededores. El lobo tiró del cuello del soldado no muerto de un lado a otro hasta que finalmente se rompió y la criatura dejó de moverse por completo. Chiome era uno de los seis grandes guerreros del clan Jinshin, entre la gente de la montaña, una especie que los humanos llamaban gente bestia. Estos soldados no eran rival para gente como ella. Además de mis dos compañeros altamente calificados, tenía una persona más, o debería decir un animal, disponible para ayudar en nuestra búsqueda de los muertos vivientes que se esconden en la capital. De hecho, ya estaba haciendo buen uso de sus habilidades desde su posición sobre mi cabeza. Ponta es un sensor natural de muertos vivientes. Quirri. Quirri. El zorro de cola de algodón maulló con orgullo ante este elogio. Chiome miró a nuestro compañero peludo. Sabes, siempre me enorgullecí de tener un sentido del olfato más refinado que otras personas de la montaña, pero es difícil incluso para mí elegir dónde están los muertos vivientes, con el hedor de la muerte que se cierne sobre la ciudad. Ponta meneó la cola aún más fuerte ante este aumento de ego adicional. Por lo que me habían dicho, los muertos vivientes generalmente se creaban cuando la magia poderosa y malvada entraba en contacto con los cadáveres. La gente de la montaña pudo distinguirlos por el hedor único a muerte que emanaba de sus cuerpos, aunque eso resultó ser un desafío en la capital, ya que toda la ciudad se había convertido en un campo de batalla con una enorme bestia no muerta. Oler a los soldados individuales más pequeños fue difícil. Los elfos, por otro lado, pudieron identificar a los muertos vivientes a través de la llamada contaminación de la muerte, que se adhería a ellos como una sombra. Sin embargo, esto significaba que los muertos vivientes tenían que estar dentro de la línea de visión, lo que hacía que la habilidad no fuera adecuada para rastrear. Ponta, por otro lado, era una criatura espiritual, lo que significaba que podía sentir cuando otros espíritus estaban presentes. Levanté la mano y rasqué la barbilla de Ponta en agradecimiento. Sé que Dillian nos envió aquí para rescatar a los sobrevivientes restantes, pero está empezando a parecer mucho más práctico eliminar a los muertos vivientes. Ponta se frotó afectuosamente contra mi mano mientras miraba el pueblo fantasma. Mi asesinato del pontífice había marcado el final de la batalla entre el reino de Oliilk y el reino de Nozan. Pudimos matar a los dos gigantes no muertos del pontífice con la ayuda de los Dragon Lords, antes de que se fueran a encargarnos de las legiones de no muertos que acechaban fuera de la capital. Con la mayoría de los enemigos ahora eliminados, la Ciudad Santa parecía una ruina olvidada hace mucho tiempo. Justo cuando estábamos terminando las cosas, los refugiados habían comenzado a salir de la capital en masa. Pensamos que todos los residentes de la capital habían muerto trágicamente a manos de los gigantes, así que nos complació ver que muchos habían sobrevivido. Rápidamente armamos un campamento para alojarlos y protegerlos. Dillian, el padre de Ariane y el hombre a cargo de liderar las fuerzas combinadas en el esfuerzo de guerra, formó grupos de rescate de los elfos del Gran Bosque de Canadá y el clan Jinshin de la gente de la montaña y los envió a la capital para buscar sobrevivientes. Cada uno de estos grupos era una fuerza de combate respetable por derecho propio y era capaz de realizar una doble función, eliminando a los muertos vivientes que acechaban dentro de la ciudad y también brindando un ejemplo positivo a las personas que habían vivido durante tantos años bajo el control de la ciudad. Las enseñanzas de Il de que los humanos eran superiores a todas las demás especies. Puede que esto no cambie su visión del mundo de la noche a la mañana, pero al menos fue un punto de partida. De hecho, las dos chicas humanas que habíamos salvado no parecían albergar ningún tipo de sentimiento negativo hacia Ariane y Chiyome. También se había decidido que los reinos humanos de Nozan y Roden se encargarían de proteger a los refugiados y dirigir los campamentos. No solo tenían una habilidad de lucha inferior en comparación con los elfos y la gente de la montaña, también tenían muchos más soldados disponibles para emprender un esfuerzo tan masivo. Incluso considerando todo el progreso que hemos logrado, la capital es tan grande que aún llevará mucho tiempo terminar de limpiar a los muertos vivientes. Murmuré para mí mismo, mirando las ruinas de la Catedral Central a lo lejos. Me preocupa que los campos de refugiados no sean sostenibles y se hacen mucho más grandes. Ariane siguió mi mirada y suspiró. No. Probablemente tengas razón. No es que estaremos aquí para ayudar. Es probable que seamos convocados como representantes del Clan Jinsin y el Gran Bosque de Canadá una vez que comencemos las conversaciones sobre la ejecución de un tratado entre nuestras naciones. Mis hombros se hundieron. Realmente no tengo ningún interés en esas cosas. Ariane me miró. Serás un gran representante de Canadá. Además, todos aquí saben lo poderoso que eres ahora. Los humanos se preocuparían aún más si pensaran que alguien que puede enfrentarse cara a cara con un señor dragón y salir del otro lado se está volviendo loco. Esto me tomó por sorpresa. Bueno, supongo que hay algo de mérito en que yo esté allí, entonces. Claramente obtuviste tu impresionante perspicacia política de tu padre. Ariane desvió la mirada y empezó a trazar con el dedo un gran círculo en el aire. Yo, hey tartanudé. Quiero decir y tu abuelo dijo y dijo algo así. Realmente no lo sé con certeza, ¿sabes? Quiero decir, ya ves y continuó trazando un círculo invisible mientras me mantenía en su visión periférica. Me reí. Quiero decir, realmente me gusta lo directo que eres. Kili. Kili. Ponta movió la cola con fuerza en señal de asentimiento. Ariane se dio la vuelta y comenzó a alejarse. No tenemos todo el día para cotillar. Vámonos. Cosa segura. Kili. Kili. Salí tras ella. Encontraré el siguiente, dijo Chiyome mientras se alineaba con Ariane. Parecía decidida a vencer a Ponta esta vez. Encontré su racha competitiva entrañable, aunque sin duda también era parte de lo que la convertía en una enemiga tan formidable. ¿Por qué no nos ceñimos al plan y nos dirigimos hacia la catedral central? Chiyome asintió. Además de rescatar a los sobrevivientes que quedaban en la capital, también se nos había asignado otra tarea, algo que sólo nosotros debíamos buscar. El pontífice Tanatos, el gobernante de facto del reino de Oliilk, fue el responsable de la guerra que nos trajo aquí. Debajo de él había siete cardenales, cada uno de los cuales había creado con su propia mano como una poderosa criatura no muerta con sus propias habilidades únicas. Hasta el momento, nos habíamos enfrentado y matado a cinco de sus cardenales, pero aún quedaban dos por descubrir. Suponiendo que esos dos gigantes no muertos fueran los cardenales restantes, significaría que los escalones superiores del reino de Oliilk habían sido completamente aniquilados. Personalmente, sin embargo, tenía mis dudas. No tenía pruebas, pero los gigantes no se sentían como ninguno de los otros cardenales a los que nos habíamos enfrentado. Diyan nos había encargado encontrar a los cardenales restantes. Después de todo, sólo porque el pontífice se había ido, no significaba que los cardenales también desaparecerían. El hecho de que los no muertos que había creado aún deambularan por las calles era prueba suficiente de ello. Los no muertos que eran capaces de pensar por sí mismos probablemente elegirían esconderse o huir, para evitar encontrarse con el mismo destino que el pontífice. Habíamos registrado iglesias y catedrales por toda la Ciudad Santa con la esperanza de encontrar una pista sobre el paradero de los cardenales restantes. Para complicar las cosas, los cardenales eran indistinguibles de otros humanos, excepto por la gente de la montaña, que podía oler su hedor, y los elfos, que podían ver su contaminación. Desafortunadamente, mi batalla con el pontífice en la catedral había causado una gran destrucción, por lo que no había garantía de que quedara información sobre los cardenales. Pero no podíamos simplemente dejarlos en libertad. Esto es como vencer al jefe final y luego hacer que la historia continúe sin un final. ¿Qui? La cola de algodón de ponta rozó mi espalda con curiosidad. Continuamos hacia la catedral central, matando a cualquier no muerto que apareciera en el camino. Varias de las torres de la catedral se habían reducido a escombros durante mi batalla con el pontífice, y el techo lucía un gran agujero, pero aparte de eso, el edificio parecía relativamente estable. Este lugar es enorme, dije. Va a llevar una eternidad encontrar información sobre los cardenales, suponiendo que haya algo aquí. Chiyo me inclinó la cabeza hacia atrás para observar toda la catedral. El edificio es grande, claro, pero no hay tantos lugares para revisar. Con eso, el joven ninja entró por la entrada principal. Kili. Kili. Corrí tras ella con un pequeño empujón de ponta. Brillantes rayos de luz cayeron en cascada a través del techo dañado, iluminando las ornamentadas decoraciones de la catedral. Todo el edificio estaba en completo silencio. No se me pasó por alto el hecho de que este hermoso y sagrado espacio había servido como centro de una religión que había sacrificado tan cruelmente a sus creyentes. El gran santuario ocupaba gran parte del interior de la catedral. Tal como había dicho Chiyo me, parecía poco probable que alguna información secreta sobre la iglesia estuviera escondida en un lugar donde la gente iba y venía con frecuencia. Será mejor que exploremos las oficinas o bibliotecas para obtener información sobre los cardenales. Veamos la parte de atrás. Correcto. En la parte trasera del santuario había dos puertas, una a cada lado y más allá de cada una, una tercera que conducía a dos pasillos largos y estrechos. Tomamos el de la izquierda. El pasaje en el que nos encontramos era bastante poco impresionante en comparación con la catedral que acabábamos de dejar, y solo estaba débilmente iluminado, a pesar de que todavía había mucha luz del día afuera. Continuamos hasta que llegamos a un punto donde los dos pasillos se unían y el pasaje se expandía ligeramente. Esta parte de la catedral estaba decorada con diversos atavíos sagrados, recuerdos y obras de arte religiosas, aunque ninguno de ellos dio ninguna pista sobre a dónde podrían haber ido los cardenales. Incluso un retrato de uno de ellos habría sido un paso en la dirección correcta, pero, por desgracia, no hubo nada de eso. Ni siquiera sabía por dónde empezar nuestra búsqueda. Después de todo, no era raro en este mundo que los plebeyos no supieran cómo era su señor local o líder religioso. En una época sin fotografías ni internet, los retratos y las descripciones orales eran la única forma de saber cómo era alguien a quien no conocías. Incluso entonces, los retratos a menudo se parecían poco a las personas representadas. Las descripciones orales eran aún peores, ya que tendían a convertirse en un juego de teléfono y podían representar a prácticamente cualquier persona. Nuestra mejor apuesta sería hablar con un funcionario de alto rango dentro de la iglesia que conociera personalmente a los cardenales. Pero no parecía quedar nadie en la catedral, ni habíamos encontrado a ninguna de esas personas durante nuestra inspección superficial del campo de refugiados. Las únicas explicaciones que se me ocurrieron fueron que o todos habían muerto en la lucha o habían escapado de la capital. Quizás también eran muertos vivientes, como los cardenales. Eché un vistazo a varias habitaciones, pero nada se destacó. En uno de ellos, ojeé algunos libros en uno de los muchos estantes que cubrían la pared, pero contenían poco de interés. La última habitación que buscamos estaba en la parte trasera del edificio en el cuarto piso. Estaba claro por su tamaño inmobiliario que este era el estudio personal de alguien. Quizás había pertenecido al pontífice, o posiblemente había sido un cardenal. Las estanterías estaban a rebosar, y un gran escritorio en el centro de la habitación casi se derrumbó debajo de montones de mapas e incluso más libros. A diferencia de las otras habitaciones, también había objetos mágicos esparcidos. Ariane tomó algunos libros de los estantes y los ojeó antes de devolverlos. Los libros no son muy diferentes de los otros que hemos visto. ¡Kiili, Kiili! Ponta metió la cabeza en un montón de pergaminos sobre el escritorio y comenzó a olfatear. Trabajemente, como si estuviera de cacería. Cogí un objeto mágico y le di la vuelta en la mano, tratando de averiguar para qué servía. Chiyome acechó el perímetro de la habitación medio agachada. No tenía ni idea de lo que estaba buscando. Unos momentos después, escuché un fuerte clic y me giré para encontrar a Chiyome de pie con la mano enterrada en un viejo estante. Lo encontré. Chiyome sacó su mano y luego empujó la estantería vecina, que se deslizó hacia un lado, revelando una caja de metal incrustada en la pared. Vaya, una caja fuerte oculta. Su presencia se sintió un poco tropo, pero me impresionó de todos modos. Había algo acerca de una caja fuerte escondida en una habitación lejana que encontré increíblemente emocionante. Buen trabajo, Chiyome. La llave tiene que estar por aquí en alguna parte. Ariane dejó su libro, observando el hallazgo de Chiyome con gran interés. La caja fuerte era bastante grande, casi tan alta como Chiyome, y tenía un solo ojo de cerradura justo en el frente. No parecía que hubiera forma de eludir la cerradura, aunque, para ser justos, una caja fuerte que se abriera fácilmente sería bastante inútil. Junté mis manos y troné mis nudillos. Siempre podría romper la puerta para abrirla. Podría abrirme camino con mis propias manos o clavar mi espada trueno sagrado de calabolgue en el espacio entre la caja fuerte y la puerta y tratar de abrirla de esa manera. Mientras la caja fuerte no esté hecha de materiales de clase mítica, estaríamos bien. Chiyome inmediatamente derribó ese plan. Eso no será necesario, Ark. Una cerradura como esta no debería presentar un gran desafío. Sacó dos alfileres estrechos de su bolsillo, los deslizó en la cerradura y comenzó a moverlos. Después de solo unos momentos, escuché un fuerte golpe y la enorme puerta se abrió con un crujido. Ariane y yo no pudimos evitar aplaudir. Impresionante. Como un maestro ladrón. Buen trabajo, Chiyome. Solo iba a tratar de derretir la cosa con fuego. Las orejas de gato de Chiyome se retorcieron sobre su cabeza y su cola se movió con entusiasmo. No es nada, de verdad. Prácticamente todos los miembros del clan Jinshin pueden hacerlo. De todos modos, echemos un vistazo dentro. Por lo general, no mostraba sus emociones, pero estaba claramente avergonzada. Solo entonces me di cuenta de lo que había dicho Ariane. Si hubiera usado fuego para derretir un agujero en la caja fuerte, probablemente también habría incinerado todo lo que había dentro. Podía ser rápida para avanzar sin pensar las cosas. No es que yo fuera uno para hablar. Extendí la mano para darle una mano a Chiyome con la pesada puerta. Vaya, la caja fuerte estaba llena de innumerables monedas de oro, bolsas de tela llenas de aún más oro y varios otros tesoros valiosos. Había una gran fortuna amasada aquí mismo en la catedral central. Sin embargo, a juzgar por la magnitud de la capital sagrada y la iglesia misma, esto no podría ser más que una gota en el océano. ¿Era solo la riqueza de una persona? Bueno, nada de esto parece que sirva para rastrear a los cardenales. Los hombros de Ariane se hundieron, abatidos. Si bien tenía razón en que esto no era lo que estábamos buscando, aún podría sernos de gran utilidad. También podríamos traerlo todo con nosotros. Los ojos de Ariane se agrandaron. ¿Eh? Pero ya tienes más dinero en el pueblo del que podrás gastar. ¿Qué harías con esto? Negué con la cabeza. No, no para mí. Estaba pensando que podríamos darle esto a Dillian para distribuir a los refugiados. Esto al menos les ayudará a recuperarse, ya sea reconstruyendo la capital o comprando lo que necesiten para instalarse en otro lugar. Cogí una moneda y observé cómo se reflejaba la luz del sol. No estaba ni cerca de la calidad del oro acuñado por los elfos, pero las marcas en él eran nítidas y claras. Además, no eran solo los refugiados los que necesitaban dinero. Si pudiéramos distribuir este oro a los soldados humanos que se unieron a nuestras fuerzas, eso también ayudaría a reducir la carga de cada país. Los reinos de Nozan y Salma en particular habían sido duramente golpeados por el reino de Oliilk y tendrían que lidiar con conflictos y discordias a lo largo de sus fronteras. Todavía pasaría algún tiempo antes de que todo volviera a la normalidad. Cualquier cantidad de dinero para ayudar en la restauración sería de gran ayuda. Usted tiene razón. Si los respectivos reinos no tienen suficiente dinero para reconstruir, entonces la iglesia fácilmente podría comenzar a acumular poder nuevamente. ¿Es eso a lo que te refieres? Ariane me miró fijamente. Me sentí como si hubiera escuchado esta historia en alguna parte antes. Exactamente. Pensé que también podría estar de acuerdo con ella, así que asentí con la cabeza con entusiasmo. HMM, ¿hay algo más aquí que pueda decirnos a dónde fueron los cardenales? Mientras Ariane y yo discutíamos las cosas, Chiyo me continuó rebuscando en el contenido de la caja fuerte, arrojando desinteresadamente bolsas de oro a medida que avanzaba. Su gente había sido expulsada y perseguida por la mayoría de las demás naciones, por lo que tenían poco uso para el dinero, ya que no participaban en ninguna forma de comercio más allá de sus propias fronteras. Las monedas de oro probablemente eran poco más que metal brillante en lo que a ella respectaba. Chiyo me se detuvo por un momento para mirar dentro de una bolsa de cuero, que rápidamente le entregó a Ariane. ¿Sabes lo que es esto? Ariane sacó su contenido. Un cristal del tamaño del puño de un bebé. Pero este no era un cristal normal. Emitía un brillo tenue y tenía varias runas grabadas en su interior. Ariane lo miró con los ojos entrecerrados. Está imbuido de magia. Sé mucho. Pero yo no tengo idea de para qué se usaría. Se encogió de hombros y lo deslizó de nuevo en la bolsa. Bueno, al menos deberíamos traerlo con nosotros para mostrárselo a alguien que sepa más sobre objetos mágicos. Tomé la bolsa de cuero de Ariane y la tiré en uno de los sacos llenos de oro. Mientras me preparaba para traer todos estos artículos con nosotros usando la teletransportación, escuché a Ponta gritar con entusiasmo desde otra parte de la habitación. ¡Kili! ¡Kili! Miré detrás de mí para encontrar al zorro con sus fauces trabadas alrededor de la manija de un cajón, abriéndolo lentamente para revelar una bolsa de tela. Me acerqué, me agaché y abrí la bolsa, solo para ser recibido por un dulce aroma. Estaba lleno de frutos secos. Debería haberlo visto venir. No hay nadie mejor que tú cuando se trata de olfatear comida. ¡Kili! Ponta se hinchó ante esto y movió la cola de un lado a otro con orgullo. Saqué una pieza de fruta de la bolsa y se la tendí. El zorro de cola de algodón saltó y me lo arrebató de la mano, masticando con avidez el bocado y moviendo vigorosamente la cola. Parecía haber tomado un gusto a lo que sea que esto era. Nunca había visto fruta como esta en los mercados de Roden. ¿Quizás era exclusivo de esta región? Ariane observó celosamente mi interacción con Ponta, pero decidí ignorarla por el momento. Cerré la bolsa con cinchas y la até al cuello del zorro. Aquí tienes, Ponta. El botín de guerra. Te lo has ganado. ¡Kili! 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 Dejé a Ponta saltando de un lado a otro emocionado y regresé a la caja fuerte. Sin embargo, por más que lo intentamos, no descubrimos nada que pudiera ayudar en nuestra misión. No creo que vayamos a encontrar nada más importante aquí. Me senté en una de las bolsas llenas de oro, pero muy a mi pesar, no se parecía en nada a la silla con forma de puz que medio esperaba. Probablemente porque estaba lleno de metal duro. El sol se va a poner pronto. ¿Por qué no dejamos estas cosas? Ariane se estiró lujosamente y dejó escapar un bostezo. Arrojó algunos libros a la pila que llevábamos con nosotros. No podía decir lo que podíamos ganar al aprender sobre las enseñanzas de la iglesia, pero supuse que Dillian podría haberle pedido que las tomara. Chiyo me realizó un último barrido de la habitación para asegurarse de que no nos faltaba nada antes de regresar a nuestras maletas ensambladas. Ambas mujeres señalaron que estaban listas. Bueno, entonces, vamos a ir. Me levanté de mi incómodo sofá improvisado y llamé a Transportgate. Una vez que regresamos al campo de refugiados, Chiyo me inmediatamente se dirigió en busca de Goemon, su compañero de armas. Levanté nuestras maletas y acompañé a Ariane a la gran tienda en el centro del campamento. Aquí era donde se podían encontrar todas las personas a cargo. Una vez dentro, dejamos las bolsas frente a Dillian. Oh, bienvenido de nuevo. Ha sido un día largo, ¿eh? Dillian no solo era el mayor de la aldea élfica de la Latoya, sino que también era el padre de Ariane. Dillian tenía cabello rubio teñido de verde y orejas largas y puntiagudas, aunque lo más notable era el hecho de que, a diferencia de su hija elfa oscura, tenía una tez marcadamente pálida. Vestía túnicas sacerdotales con inscripciones de símbolos místicos, evitando la tradición marcial que seguía Glemmis, su esposa y madre de Ariane. Echó un vistazo a los artículos que habíamos traído. ¿Para ayudar a los humanos a reconstruir? Bueno, es una muy buena idea, diría yo. No requiere mucho trabajo de nuestra parte, y el dinero resultará inmensamente útil para los sobrevivientes. Lo hablaré con los funcionarios del reino de Roden y les haré saber nuestra decisión final. Después de una pausa por un momento, extendió la mano y abrió la bolsa de cuero más pequeña. Este es ciertamente algún tipo de implemento mágico, pero me temo que no puedo decir nada más allá de eso. Si estaba en una caja fuerte escondida como dices, entonces debe ser muy importante. Le daré esto a los ancianos y haré que uno de nuestros expertos en MAPLE lo analice. De todos modos, los humanos acordaron realizar una búsqueda de los cardenales en sus propios dominios, por lo que no se pierden todas las esperanzas. Para ser honesto, estaba un poco decepcionado de que no supiéramos que era este implemento mágico por un tiempo. Dillan lo volvió a meter en la bolsa y dirigió su atención a donde yo estaba parado, a un lado, fuera del camino de nuestro botín. Todavía pasará algún tiempo hasta que podamos rescatar a todos los sobrevivientes que quedan dentro de la ciudad, pero esperaba que pudieras escoltarme de regreso a Saurea. Representantes de los reinos humanos, la gente de la montaña y los elfos se reunirán para ratificar el tratado. Nos gustaría que estuvieras allí. Recordé la conversación que había tenido con Ariane en la ciudad. No estoy realmente entusiasmado con eso, pero no veo ningún problema en hacer una aparición. Dillan me ofreció una amplia sonrisa. Gracias, Ark. Había hecho tanto por mí que difícilmente podía negarme. Además, esta era la primera vez en la historia que personas de tantas especies diferentes se reunían en paz, por lo que probablemente no estaría de más estar allí, aunque solo fuera para brindar protección adicional en caso de que alguien estuviera planeando algo desafortunado. Estaba feliz de que no sonara como si tuviera que dar un discurso o algo así. Una vez que terminamos con nuestro informe, Ariane y yo salimos de la tienda. Dejó escapar un bostezo sonoro y exagerado. La noche era completamente nebra, interrumpida solo por los incendios que continuaban arrasando la ciudad a lo lejos. Las siluetas de la ciudad vacía y decrépita parecían una serie de imponentes lápidas alineadas en fila. El campo de refugiados, por otro lado, presumía incluso de más personas que cuando estuvimos aquí esa misma tarde. Estaba empezando a ser bastante estrecho. Obviamente, estaba feliz de ver a todos los sobrevivientes reunidos, pero cuando recordé que esto era solo una décima y no una centésima parte de la población original de la ciudad, me impresionó el peso de las acciones del pontífice. Sentí una ligera punzada al darme cuenta de que, si nadie hubiera sobrevivido, es posible que nunca hubiera considerado la gravedad de lo que había ocurrido. Realmente necesitamos decidir qué hacer con estas personas, dije. No es asunto nuestro, respondió Ariane. Los ancianos se encargarán de eso. Por ahora, solo quiero encontrar a Chiome, regresar al pueblo y comer algo. Estoy hambriento. Kili. Kili. Pontamaullo de acuerdo con Ariane y golpeó sus patas contra la parte superior de mi casco para mayor énfasis. Mientras lidiaba con la realidad de la devastación que habíamos presenciado, y también forjado, Ariane y Ponta parecían ser ellos mismos. Tal vez tenían razón. Era mejor concentrarse en la tarea que tenía entre manos que revolcarse en la injusticia del mundo. Comíamos algo, nos bañábamos y luego pensábamos en los próximos pasos. Parecía que estaríamos ocupados por algún tiempo todavía. Y eso me vino bien. Desvié mi atención de la capital y seguí a Ariane a la sección de gente de montaña del campamento para buscar a Chiome. Capítulo 2 Nuevos desarrollos y grandes bosques. Me desperté temprano en la mañana, antes de que la niebla baja tuviera la oportunidad de disiparse. El aire en la cima de la montaña era frío, y la brisa que soplaba sobre mi piel solo me hizo sentir más frío. Me sumergí en el baño exterior desbordante para tratar de entrar en calor. Regresé a mi santuario de montaña abandonado, lejos de la capital caída del reino de Olilk. Regresé aquí después de que hubiéramos limpiado la ciudad de los muertos vivientes que quedaban y tratáramos de firmar el tratado en el reino de Nozan, con la esperanza de finalmente tomar un descanso. Desafortunadamente, ni el reino de Nozan ni el reino de Salma pudieron encontrar una buena solución para lidiar con los sobrevivientes, y las conversaciones se estancaron. Esto no fue exactamente inesperado. Después de todo, los dos países habían sido enemigos hasta hace poco tiempo, y solo se habían aliado por circunstancias excepcionales. Nada había cambiado fundamentalmente. Además, todos los vecinos del reino de Nozan habían perdido a sus líderes en la invasión del reino de Olilk. Pasarían semanas, meses, tal vez incluso años antes de que las regiones encontraran alguna apariencia de estabilidad. Con las instituciones de control en cada uno de los países desaparecidas, reinó el caos. Inundarlos con refugiados solo complicaría las cosas. No pude evitar preguntarme qué sería de las dos hermanas que habíamos salvado. Cuanto más pensaba en ello, más oscuro se volvía mi estado de ánimo. Dejé escapar un profundo suspiro y recogí un poco de agua tibia para frotarme la cara. No hay nada como un chapuzón matutino, pero es emocionalmente agotador volver a mi cuerpo de elfo. Se decía que las aguas místicas que llenaban las aguas termales en la base de Lord Crown eliminaban las maldiciones. Y de hecho, lo hicieron. Simplemente sumergirme en el agua tibia convirtió mi cuerpo esquelético de nuevo en uno de carne y hueso, al mismo tiempo que enfocaba todas mis emociones y sentidos. En este estado, aunque todavía era un elfo, me veía diferente de los otros elfos que habitaban este mundo, con mi cabello negro, ojos rojos, piel morena y orejas puntiagudas. Me eché hacia atrás y dejé que el vapor que subía me envolviera. La enorme copa del árbol de Lord Crown llenó el cielo sobre mí, balanceándose de un lado a otro con el viento. Ojalá pudiera perderme en el momento. Por desgracia, alguien tenía otros planes además de dejarme sumergirme en las maravillas del universo y se encargó de traerme de vuelta a la realidad. ¡Ki! ¡Ki! Ponta invocó una ráfaga de viento, usando su magia espiritual para flotar sobre la superficie del agua, maullando alegremente. Aterrizó encima de mi cabeza como una gaviota posada en un afloramiento de roca en medio del mar. ¡Ay, Ponta! Mi cabeza no es una parada de descanso, ¿sabes? La cola empapada de agua de Ponta golpeó el frente de mi cara, cubriéndome la nariz y la boca. Me retorcí y farfullé, tratando de respirar. Mi compañero peludo se dejó caer sobre mis hombros y se acerró obstinadamente a mi cuello en respuesta. ¡Ki! Ponta ignoró mis quejas y sacó una pata, haciéndome señas. A menudo hacía esto cuando quería mostrarme algo. Me volví en la dirección que indicaba Ponta y vi a Ariane, parada en la entrada del baño al aire libre. Me puse de pie, sujetando a Ponta por la nuca. ¡Oh, hola, Ariane! ¿Necesitas algo? Ariane rápidamente se dio la vuelta, desviando la mirada. ¡Vaya, Ark! No necesito verte así. Me di cuenta de lo que había hecho y rápidamente me metí de nuevo bajo el agua. ¡Ah, lo siento por eso! Pero, ¿qué te trajo aquí? Ariane volvió a mirarme, dejando escapar un suspiro. Nada en concreto. Acabo de seguir a Ponta. Chiyo me dijo que quería ver cómo estaba el pueblo. Pensé que ya era hora de que desayunáramos y nos preparáramos para salir. Los planes de hoy volvieron a mí. La gente de la montaña estaba construyendo una nueva aldea al Estrate Santuario, para albergar a todos los que habían escapado de la persecución. El clan Jinshin había enviado a todos sus mejores carpinteros para comenzar a construir casas allí. Naturalmente, Chiyo me quería comprobar su progreso. Por mi parte, esperaba hablar con algunos de los artesanos y ver si me podían ayudar con algunos proyectos de construcción en el santuario. Obviamente, no quería molestar a nadie cuando el trabajo en la aldea acababa de comenzar, pero pensé que debería poder conseguir que algunas personas me ayudaran entre el otro trabajo que estaban haciendo. Ya era hora de que me consiguiera un techo que realmente protegiera de la lluvia, y también esperaba hacer un juego de muebles adecuado para arreglar el lugar. Tal como estaban las cosas, solo vine aquí para sumergirme en las aguas termales o recuperar un poco de agua antes de regresar a la casa de Ariane en la Latoya para pasar la noche. No importa cuán amable sea su familia, no podría vivir como un aprovechado en su casa para siempre. Ahora que todo el calvario de Ilk finalmente se había calmado, pensé que ahora era el momento perfecto para cambiar eso. Pero mis planes dependían del progreso en el nuevo asentamiento. Ah, eso es correcto. Probablemente deberíamos empezar a prepararnos. Kigley. Salí del baño con Ponta, provocando otro fuerte grito de Ariane antes de que se diera la vuelta para irse. En mi defensa, estaba tan acostumbrado a pasar mis días como un esqueleto que ya no veía ningún problema en estar desnudo. Supongo que eso también era parte de mi maldición. Para el desayuno, Chiyo me había preparado una sopa de pequeñas criaturas del bosque que había atrapado y hervido junto con algunos frijoles. El plato solo aumentó mi deseo de finalmente tener un techo sobre este lugar para poder comenzar a cocinar. Gracias por ayudarnos hoy, Ark. Chiyo me inclinó la cabeza, sus orejas de gato temblando. Me reí. Oh, no es nada. Hay algunas cosas de las que también me gustaría ocuparme. Chiyo me asintió a sabiendas. Después de todo, ya le había pedido que hablara bien de mí con los artesanos. Ya que había visitado el asentamiento antes y había hecho un bosquejo de donde planeé teletransportarme en mi cuaderno, fue bastante simple teletransportarse de regreso. Una vez que terminamos el desayuno, usé mi hechizo de teletransportación a larga distancia, Transport Gate, y regresé al asentamiento con Ariane, Ponte y Chiyo me acuestas. El asentamiento se construyó cerca de un lago rodeado por las cadenas montañosas Furyu, Yoryu y Karyu, imponentes masas de tierra que nadie se atrevía a atravesar, ya que servían como hogar de poderosos dragones. El lago que se extendía debajo de estas montañas era tan grande que fácilmente podría confundirse con un mar interior. El área que habían elegido era una amplia llanura rodeada de montañas, que proporcionaba una línea defensiva natural. Si pusieran todos sus esfuerzos en construir este lugar, probablemente podrían mantener a una población bastante grande. Después de sufrir la persecución a manos de los humanos y tener que vivir en pequeños asentamientos escondidos, Un lugar como este realmente podría ofrecer alivio a la gente de la montaña. Aunque recientemente habíamos firmado un tratado entre la gente de la montaña, los elfos y los humanos en el reino de Nozan, Todavía pasaría algún tiempo antes de que esta gente pudiera estar segura de que la paz duraría. Ahora que los humanos habían accedido a cesar su persecución, lo mejor para los montañeses era aumentar sus fuerzas, En caso de que surgiera la necesidad de resistir a los humanos en el futuro. Y con una parcela de tierra tan grande para ellos solos, no tenía dudas de que podrían construir fácilmente su propio reino aquí. De hecho, en el continente del sur, la gente de la montaña, o gente de las bestias, como se les llamaba allí, gobernaban la mayor parte de las tierras. Si la gente de la montaña aquí se aprovechara de sus habilidades marciales superiores, Podrían crear una fuerza tan a tener en cuenta que incluso los poderes gobernantes de los imperios de Reblón en duelo dudarían en enfrentarse a ellos. El único desafío real que enfrentaron fue el hecho de que este lugar estaba demasiado fortificado. Estaban prácticamente aislados del mundo exterior. Pero pensé que eso no sería un problema por ahora. Después de orientarnos, comenzamos nuestro camino hacia la península que se adentraba en el lago. Las cosas habían cambiado bastante desde que dibujé por primera vez mi boceto del paisaje. Desde donde estaba, pude ver cuatro o cinco estructuras de madera que parecían ser casas y una pared exterior formada por gruesos troncos de madera unidos entre sí. Me recordaron el pueblo escondido que había visto en las montañas de Cacut. Bueno, lo estaré. Han construido un asentamiento de la nada. Ariane estuvo de acuerdo con mi evaluación. Sé. Realmente se está juntando. A juzgar por su progreso, no pasaría mucho tiempo antes de que pudieran prescindir de algunos artesanos. ¡Kiri! ¡Kiri! Por el maullido y el movimiento entusiasta de su cola, era evidente que Ponta había captado algo de interés. Noté una voluta de humo que salía de una esquina del pueblo y, por un momento, tení que uno de los edificios se estuviera incendiando. Pero un momento después, percibí el olor familiar del pescado ahumado. Con un lago tan enorme tan cerca, no parecía que fueran a sufrir escasez de mariscos. Por lo que pude ver, estaban usando el humo para preservar sus capturas. Los sensores de alimentos finamente afinados de Ponta detectaron el olor de inmediato. Bueno, pongámonos en marcha. Chiyo me salió frente a nosotros para liderar el camino. No pasó mucho tiempo hasta que nos encontramos con dos guardias en la pared exterior. Nos reconocieron y nos saludaron alegremente. ¡Oh, Chiyome! Veo que trajiste a Arki Ariane contigo. La primera persona en hablar fue un hombre bajo con una voz profunda e intimidante. Este era Pitá, el comandante militar con cicatrices de batalla de la aldea oculta en las montañas de Kakut. Al antiguo soldado le faltaba la mitad de una de sus largas orejas de conejo, y tenía una expresión amenazadora en el rostro, incluso cuando sonreía. ¡Quiyiii! Ponta no estaba muy encariñada con el hombre e inmediatamente se acurrucó detrás de mi cuello, escondiéndose de él. Pitá pareció algo dolido por esta reacción, aunque la encontré simpática. El otro guardia era Rose, una mujer oso tan enorme que podría hacerle correr a Goemon por su dinero en un concurso de fuerza. De hecho, probablemente ganaría. Llevaba una armadura de cuero teñida de un tono rojo brillante sobre su piel marrón claro, y se la podía identificar por las orejas semicirculares sobre su cabeza y la pequeña cola redonda que sobresalía de la parte inferior de su espalda. Estas características se veían adorables por sí solas, pero ningún humano se atrevería a tomar una figura tan corpulenta a la ligera. En su espalda había un hacha enorme que podía partir fácilmente a una persona en dos. Esto tampoco era una mera decoración, lo usaría en cualquier momento. Rose me llamó alegremente. ¿Y qué te trae por aquí hoy, Ark? Estoy acompañando a Chiriome. Volvió su atención al pequeño ninja. Estoy aquí para revisar la construcción y darle un informe al maestro Anzó, dijo Chiriome. También quiero ver si necesitas algún suministro. ¿Cómo encuentras este lugar? Por lo que puedo decir, no parece haber grandes monstruos alrededor. Tita se pasó un dedo por la barbilla. Las llanuras están llenas de pequeños animales y algunas bestias de tamaño decente, pero pocos monstruos. Hemos visto un gran dragón cerca del lago varias veces, pero tienden a mantenerse alejados del pueblo. Por ahora al menos. Rose asintió. El asentamiento aún es bastante pequeño y no hemos tenido ningún problema importante, pero definitivamente seguirá creciendo. Eventualmente, es posible que necesitemos golpear a ese bruto gigante. El gran dragón del que hablaron vivía en estas llanuras y en los bosques vecinos. A primera vista, parecía una rana monstruosa de cuatro ojos, de entre 10 y 20 metros de altura, con un caparazón en la espalda hecho de piedra y una cola larga con punta de puyas. Nos encontramos con un dragón similar la primera vez que vinimos aquí. Tita, Rose, Chiriome y Goemon se habían unido para derribar la cosa mientras Ariane y yo nos quedábamos al margen y observábamos. En circunstancias normales, estos grandes dragones podrían arrasar fácilmente una o dos aldeas, pero no creo que haya ninguna preocupación grave, teniendo en cuenta a las personas que viven aquí. Con el tratamiento adecuado, la piel de un gran dragón podía utilizarse para fabricar armaduras de cuero más resistentes y duraderas que el metal. Entonces, incluso si fueran atacados, podrían usar el botín para fortalecerse contra el próximo ataque. De hecho, Ariane vestía una gran armadura de cuero de dragón mientras hablábamos. El hecho de que la gente de la montaña pudiera derrotar a una bestia poderosa como un gran dragón con un grupo tan pequeño era un testimonio de su destreza en la lucha. No era de extrañar que los humanos los vieran como una amenaza. Antes de venir aquí, probablemente los habría visto de la misma manera. Incluso con un tratado vigente, no sería poca cosa cerrar la brecha entre los humanos y sus contrapartes. El típico concepto de fantasía de un mundo en el que todo tipo de especies vivían juntas en armonía parecía tan lejano que me pregunté si alguna vez lo vería. Vi a Ariane agitando su mano frente a mi cara, despertándome de mi ensoñación. ¿Estás soñando despierto o algo así? No, solo estaba perdido en mis pensamientos. Traté de descartar su sospecha con un movimiento casual de mi mano. Eso está bien, supongo. Es más o menos la norma para ti de todos modos. Pero deberíamos ir a ver el pueblo. El plan era llevar a Chi y Ome de regreso a su escondite en la montaña una vez que haya terminado aquí, ¿verdad? Ah, sí. También quería hablar con los carpinteros mientras estamos aquí. Démonos prisa. Tita y Rose condujeron a nuestro pequeño grupo al pueblo, donde nos recibieron los sonidos rítmicos de los mazos de madera mientras la gente trabajaba para ensamblar casas y otros edificios. Desde los trabajadores que colocaban las tejas hasta los que untaban las paredes con una sustancia parecida al barro, todo el lugar estaba lleno de actividad y voces animadas. A lo lejos, vi a un grupo sosteniendo cuerdas y tirando de un poste enorme para ponerlo de pie. Parecía que todos en el pueblo, excepto los dos que habíamos encontrado haciendo guardia, estaban ocupados trabajando. La gente nos saludaba al pasar, pero estaban demasiado ocupados para detenerse y hablar. Parecía que todavía era demasiado pronto para tratar de asegurar algunos trabajadores para mis proyectos. El rostro de Pita se contrajo en una mirada siniestra que tomé por una sonrisa. Finalmente construimos algunos edificios que pueden protegernos de los elementos, pero aún queda un largo camino por recorrer. Se necesitan varias personas trabajando día y noche solo para construir una casa, y luego también necesitamos algunas personas para realizar pruebas para asegurar los alimentos. Ariana la dio la cabeza con curiosidad. Pruebas Cuando instalamos este lugar por primera vez, compré una gran cantidad de alimentos de la ciudad portuaria de Lambert en el reino de Rodden para ayudar a los primeros colonos. Eso debería haber sido suficiente para que les durara algún tiempo, pero ahora tenía mis dudas. Pita pareció leer mi mente y negó con la cabeza. No, no, todavía tenemos gran parte de la comida que nos compraste. Solo buscábamos aumentar el número de colonos aquí para tener algunas manos adicionales y nuestros trabajadores puedan dormir un poco. Por eso necesitamos más comida. No podemos confiar en ti para siempre. Rose señaló hacia el borde del pueblo. Hasta ahora, la mayor parte de nuestro trabajo ha consistido en cultivar campos al lado del pueblo, pescar en el lago y enviar grupos para explorar qué tipo de flora y fauna están disponibles en los bosques cercanos. La pesca en particular se ha convertido en una importante fuente de alimento para nosotros. Ariane y yo asentimos. Dado que la población de la aldea solo aumentaría, asegurar fuentes estables de alimentos que pudieran soportar dicho crecimiento era una tarea vital. Por supuesto, no me importaba salir y comprarles comida, pero me di cuenta de que pronto se volvería insostenible. Además, no podía dedicarme a ayudarlos a tiempo completo. Tal como estaban las cosas, mi habilidad para transportar personas y suministros usando magia de teletransportación tenía una gran demanda cuando recogimos las piezas después de la guerra. Honestamente, sentí que me había convertido en una empresa de transporte profesional. El incidente del reino de Oliilk fue solo un ejemplo de cómo mis habilidades de teletransportación habían acelerado procesos que normalmente habrían llevado meses, si no años, aquí en este mundo. A pesar de que solo estaba ofreciendo mi ayuda temporalmente, me di cuenta de que había impactado la velocidad a la que se habían desarrollado los eventos. Si no fuera por mi capacidad de teletransportar todas las fuerzas para unirse a la batalla, el reino de Nozan y sus países vecinos habrían caído ante el reino de Oliilk, lo que haría aún más difícil derrotar al pontífice. Pero el impacto fue severamente limitado por el hecho de que yo era el único que podía hacer esto. Con razón la gente de la montaña había decidido que no querían depender de mí para siempre. Por otra parte, estas eran personas que habían sido perseguidas e incluso esclavizadas por humanos. Después de sobrevivir en condiciones tan duras, tal vez la autosuficiencia fuera un motivo de orgullo para ellos. Ahora que han construido algunas casas y resuelto las fuentes de alimentos, tal vez deberíamos traer a algunas personas más de la aldea para que ayuden. Chiyome, sin darse cuenta de lo lejos que se había desviado mi mente, se puso a trabajar inspeccionando el pueblo y haciendo sugerencias para los próximos pasos. El rostro de Pitá se torció en una mueca lasciva. Era obvio lo que estaba pensando. Aparte de Rose y un puñado de otras mujeres, la mayoría de las personas aquí eran hombres. Claramente, Pitá pensó que más personas significaba más mujeres. No había escasez de bellezas en el pueblo escondido, por lo que tenía pocas dudas de que mejorarían la vitalidad de este nuevo asentamiento. Incluso podrían alentar a hombres como Pitá a trabajar aún más. No estarás siendo raro otra vez, ¿verdad, Ark? ¿Ki? Podía sentir a Ariane mirándome con ojos entrecerrados, así que rápidamente dirigí mi atención a un edificio cercano en construcción. La forma en que la madera procesada se unió para formar el caparazón del edificio habla del alto nivel de habilidad de los carpinteros. Sin embargo, había algo en el edificio que me parecía extraño. ¿Sabes? Me estaba preguntando acerca de algo. Inicialmente, no traje mucha madera aquí al asentamiento, entonces, ¿de dónde la obtienes? Obviamente, había muchos árboles en el área, pero ninguna de la madera utilizada para construir estas casas parecía recién cortada. De hecho, todo había sido debidamente secado y procesado. Solo lancé la pregunta para tratar de escapar de la presión de la mirada intimidante de Ariane, pero Chiyome respondió de buena fe. Los miembros del clan Hinshin deben haber usado sus poderes de ninjutsu para secar la madera. Es una de las técnicas básicas que nos enseñó el fundador. Pitá y Rou se asintieron, confirmando las especulaciones de Chiyome. Wow, eso es bastante útil. En circunstancias normales, podrían pasar varios meses antes de que la madera cortada se secara lo suficiente como para ser útil en la construcción, pero la magia les permitió acelerar enormemente el proceso. En mi mundo, nos las habíamos arreglado para lograr los mismos resultados a través de medios químicos. Sin embargo, la magia tenía el beneficio adicional de no requerir instalaciones masivas. Ariane intervino para no quedarse atrás. Los elfos también usan magia espiritual para eliminar la humedad de la madera, ¿sabes? Ella sonrió triunfante e hinchó el pecho. Había algo entrañable en la vista. La magia élfica y el ninjutsu del clan Hinshin finalmente se basaron en una conexión con los espíritus. Tenía sentido que se usaran de manera similar. Interesante. Entonces, ¿tú también puedes hacerlo? Pregunté por pura curiosidad, pero la sonrisa confiada en el rostro de Ariane se desvaneció rápidamente. Se dio la vuelta, golpeando nerviosamente sus dedos índices. Bueno, el espíritu con el que hice un pacto solo tiene control sobre el fuego y la tierra. No soy muy fuerte con la magia relacionada con el agua, incluso si hubiera sido experta en tal magia, era difícil imaginar a Ariane usándola para realizar tareas domésticas. Parecía mucho más adecuada para la magia poderosa y ofensiva. Miré a Chiyome. Entonces, si alguna vez necesitamos magia de agua, sería mejor preguntarle a Chiyome. Se especializó en técnicas de ninjutsu elemental de agua y podía apuntar con gran precisión. O al menos si eso había pensado. Me sorprendió ver las orejas caídas de Chiyome. Ella se rascó la cabeza. Claro, soy bastante bueno con las técnicas elementales de agua, pero este tipo de ninjutsu siempre ha sido un punto débil para mí. Ariane expresó mis pensamientos. 1. Ariane pareció identificarse con lo que estaba diciendo. Creo que tal vez el vínculo entre tú y tu espíritu del agua es tan fuerte que te resulta más fácil manipular grandes cantidades de energía que realizar tareas complejas que requieren control. Soy bastante similar en ese aspecto. Ariane tomó la mano de Chiyome y las dos sonrieron por este vínculo compartido. Así que ustedes dos son malos para limitar su poder, ¿eh? Tan pronto como mi comentario improvisado salió de mis labios, Ariane me señaló con un dedo. Tú eres uno para hablar. Si alguien no puede mantener su poder bajo control, eres tú. Lo sabía. De hecho, había hecho mi comentario por conmiseración con personas de ideas afines, aunque aparentemente ella no lo había tomado de esa manera. Por desgracia, todo lo que pude hacer fue levantar las manos en señal de derrota. Kiri. Kiri. Ponta intervino desde lo alto de mi cabeza para llamar mi atención. ¿Qué pasa, Ponta? Un joven hombre lobo corría hacia nosotros. Ariane observó al recién llegado con curiosidad. Me pregunto qué pasó. Todo lo que pude hacer fue encogerme de hombros. Lamento interrumpir. El hombre lobo se inclinó en mi dirección antes de volverse hacia Pitá. Algunos miembros del grupo de pesca que enviamos esta mañana no han regresado. Pitá y Rose fruncieron el ceño ante la noticia. Tal vez simplemente no han regresado todavía, dijo Rose. El hombre lobo negó con la cabeza. Con tantas áreas inexploradas a nuestro alrededor, hemos dejado en claro que todos los grupos deben regresar a mediodía. Ninguno de los otros miembros del grupo de pesca los ha visto, por lo que estamos empezando a preocuparnos de que les haya pasado algo. ¿Sabemos quién está desaparecido? Pitá preguntó. Sí. Todos en el bote que abordó Gin. Rose inclinó la cabeza hacia atrás y miró hacia el cielo. Gin era un soldado y parte del grupo de avanzada que originalmente había venido aquí. También era un hombre lobo, similar al que estaba delante de nosotros. Recordé que Rose le prestaba una atención especial, como una hermana mayor cariñosa. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Maldita sea. No puedo creerlo. Pitá le dio varias palmadas en la espalda. Él siempre fue un tipo demasiado curioso, por lo que no está fuera del ámbito de la posibilidad de que algo llamó su atención y se olvidó por completo de lo que se suponía que debía hacer. Por otra parte, todavía no sabemos qué acecha en las aguas. Deberíamos prepararnos para lo peor y tratar de rescatarlos, suponiendo que lo necesiten. Chiyo me se ofreció de inmediato. Si vamos a enviar un grupo de búsqueda, quiero unirme. El agua es mi especialidad, después de todo. Miré hacia el extenso lago que teníamos delante. Era perfectamente plano y no había absolutamente nada que obstruyera nuestra vista. El hecho de que no pudiéramos verlos prácticamente garantizaba que algo malo había pasado. Si hubiera un monstruo al acecho en el lago, probablemente atacaría a la gente de la montaña durante su búsqueda. Si lo hiciera, Chiyo me podría usar su ninjutsu elemental de agua para defenderlos. Pitá y Rose eran combatientes increíblemente dotados, pero los barcos estaban hechos para pisar desniveles. Los usuarios de magia eran los más adecuados para un trabajo como este. Me gustaría unirme a la búsqueda también. Todavía no era bueno para mantener mi poder bajo control, en tierra o mar, pero aún podía ayudar. Chiyo me negó rápida y firmemente con la cabeza. No, este es nuestro problema. No podemos seguir arrastrándote a esto. Dado que se trataba de una simple búsqueda de un puñado de personas, y que no estaba ni cerca del mismo nivel de esfuerzo que cuando ayudé a salvar a un gran número de sus camaradas en la capital de Roden, probablemente no sintió que fuera apropiado pedir ayuda. Mi ayuda pensé que estaba ayudando a una amiga, pero ella parecía incómoda conmigo siempre viniendo en su ayuda. Pitá y Rose se asintieron, aparentemente de acuerdo con ella. Tal vez debería poner algún tipo de condición en el trato para que me dejen ayudar. De acuerdo entonces. ¿Y si me haces un favor a cambio? Después de todo, tengo magia de teletransportación, por lo que puedo llevarte fácilmente de regreso a la aldea una vez que encontremos a las personas desaparecidas. Chiyo me miró sorprendida. Ark, ¿estás a punto de preguntar sobre los carpinteros? No podía decir si era capaz de leer mi mente o simplemente era extremadamente observadora, pero asentí. Me gustaría pedir prestado un carpintero por un poco como pago. Ah, y quiero que una de las personas que te causó tanta angustia sea su asistente. Pitá soltó una fuerte carcajada ante esto. No veo problema con eso, Chiyo me. Además, Jin y el resto tendrán que compensar todo el dolor que han causado. Esto es perfecto. Chiyo me se inclinó ante mí. Gracias por venir siempre en nuestra ayuda, Ark. Empezaré a prepararme. Despegó hacia el lago a toda velocidad. Capté la mirada de Ariane. Permaneció en silencio durante todo el intercambio, aunque por la forma en que sus mejillas estaban hinchadas, parecía que había algo que quería decir. Así que supongo que te quedarás y comencé. Ahí, me voy. Como si hubiera alguna duda. ¿Por qué estás tan molesta, Ariane? No es asunto tuyo. Infló sus mejillas aún más y me dio un codazo en el costado. Chiyo me y Ariane eran guerreras relativamente jóvenes según los estándares de sus respectivas especies y parecían unirse por eso. Quizás Ariane estaba enfadada porque me había entrometido antes de que tuviera la oportunidad de ofrecerse como voluntaria. Tendría que tener más cuidado en el futuro. Lo siento, Ariane. Lo siento, Ariane. Realmente quería ayudar a Chiyo me. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Deberíamos concentrarnos en buscar a las personas desaparecidas en este momento. Eso no es. Ariane comenzó a caminar en la dirección en la que se había ido Chiyo me. Observé su espalda por unos momentos mientras pensaba en sus palabras. Kili. Ante la insistencia de Ponca, comencé tras Ariane y Chiyo me. Cuando llegué al lago, Chiyo me había terminado todo el trabajo de preparación. Nos encontramos en el punto donde el lago se acercaba más al pueblo. Un largo embarcadero de madera se adentraba en el agua y varios botes diminutos estaban atracados en él. Estos botes, si se les pudiera llamar así, se parecían a canoas hechas de troncos masivos. La gente de la montaña claramente se había ido con un diseño simple, ya que no tenía gente de sobra para nada más elaborado. Sería increíblemente ajustado conseguir que yo entrara en uno de ellos. Echaremos un vistazo a los alrededores. Varios miembros del grupo de pesca, con apariencia de lobo, similar a Jin, se subieron a dos de los botes. Manejaron los remos con facilidad y se movieron con gracia a través del lago. A diferencia del agente gato del clan Jin Shin, la gente lobo tenía poca necesidad de botes. A pesar de esto, se habían vuelto bastante expertos en maniobrarlos. Deben haber practicado desde que se mudaron aquí. Si la gente lobo, que era mucho más cercana a mi en estatura que la otra gente de la montaña, podía viajar en estas canoas, pensé que yo también podría hacerlo. El roce con forma de oso, por otro lado, sería una historia diferente. Supongo que Chi y Ome, Ariane y yo deberíamos tomar un bote y salir también. Bien. Ponta se zambulló de mi cabeza y aterrizó en la proa del bote más cercano antes de volverse para mirarme. Kili. Kili. Me reí de la insistencia del zorro en ser miembro de la tripulación. Bien bien. Por supuesto que vienes con nosotros. Ariane y Chi y Ome subieron a bordo a continuación. Gracias a sus años de entrenamiento, parecían no tener problemas para mantener el equilibrio. Bueno, pongámonos en marcha. En el momento en que puse un pie dentro, el bote inmediatamente se hundió más en el agua, aunque parecía que podría soportar el peso de mi armadura sin problemas. Recogí los remos y comencé a remar, el bote crujía muy levemente mientras avanzábamos por el agua. Estás girando a la derecha, Ark. Ariane estaba sentada en la proa, vigilando nuestro progreso. Yo mismo me había dado cuenta de esto, pero dado que mi única experiencia con el remo eran unos cuantos remos alrededor del parque, no sabía cómo mantener un rumbo adecuado. Lo sé, pero y bueno, es difícil. ¿Alguno de ustedes sabe remar? Ambos negaron con la cabeza. Claramente, habíamos hecho una mala elección al elegir quién viajaba en qué bote, pero no quería regresar y encontrar a alguien que remara por nosotros. No tuve más remedio que averiguarlo sobre la marcha. Después de serpentear a través del agua por un tiempo, comencé a acostumbrarme. No era sólo cuestión de remar. También necesitabas usar los remos como timones después de empujar. Remaba, corrigía el rumbo y luego repetía el proceso una vez que nos dirigíamos en línea recta. En realidad fue algo divertido. Empecé a interesarme mucho y, antes de darme cuenta, estábamos bastante lejos de la costa. El asentamiento era tan pequeño que tuve que entrecerrar los ojos para verlo. Sé que vinimos aquí a buscarlos, pero todo lo que veo es agua. Ni siquiera sé por dónde empezar a buscar. Ariane se inclinó hacia adelante, mirando de un lado a otro con ponta. ¿Qué? Todo lo que podía ver era agua en todas direcciones. El lago era absolutamente enorme. Sin un lugar claro para comenzar nuestra búsqueda, llevaría una eternidad. Por otra parte, Tita había mencionado que Jin era un tipo curioso. Tal vez deberíamos estar buscando un lugar que pudiera haber llamado la atención de Jin. Chiyo me dio una mirada inquisitiva. ¿Dónde sería eso? Aquí no hay nada más que agua. Ariane asintió con la cabeza. Un lugar en el que nadie ha estado antes dije, tratando de hacerlos entender. Un lugar que inspira la imaginación. Un lugar que Jin se sintió obligado a visitar. Lentamente comencé a cambiar nuestro rumbo. Ariane me lanzó una mirada sospechosa. Espera, ¿te diriges a las montañas Furyu? La cordillera de Furyu es el hogar de una gran variedad de criaturas, dijo Chiyo me. Cualquiera que viva aquí debe saber que es peligroso viajar allí sin hacer los preparativos adecuados. Cuanto más le dices a alguien joven que un lugar es peligroso, más quieren ir. Le di a los remos otro poderoso empujón, enviando el bote a la deriva. Adelante. Ariane y Chiyo me intercambiaron miradas confundidas antes de encogerse de hombros con suspiros derrotados. Ambos eran relativamente jóvenes. ¿No entendieron el deseo de aventura? Eso dejaba a Ponta como mi único aliado potencial, pero el zorro de cola de algodón parecía demasiado contento de pie en la proa del barco y dejando que su cola se agitara en el rocío del mar como para preocuparse por tales asuntos. No parecía que iba a recibir refuerzos en el corto plazo. Solo tenía que mantener vivo el espíritu de aventura y concentrarme en buscar a Jin. Para ser honesto, en realidad estaba un poco emocionado, a pesar de las desafortunadas circunstancias que nos habían traído a este viaje, pero decidí ocultárselo a mis compañeros. Continué con mi patrón de remar y corregir el rumbo mientras acelerábamos por el agua. Si bien las montañas For You eran ciertamente conocidas por ser imponentes y peligrosas, nosotros tres, cuatro, si contabas a nuestro compañero peludo, éramos capaces de enfrentar incluso a un señor dragón, y dudaba que nos encontráramos con algo tan poderoso. ¿Cuánto tiempo había estado remando de todos modos? Sentí que habíamos progresado un poco desde el principio, pero últimamente no parecía que nos estuviéramos acercando más. Las montañas son absolutamente enormes. Ariane parecía como si estuviera mirando un imponente muro de piedra. Se ven completamente diferentes del lado que estoy acostumbrado a ver. El gran bosque de Canadá y la casa de Ariane estaban justo al otro lado de esta misma cordillera. Tenía sentido que las montañas se vieran significativamente diferentes aquí con una vista sin obstrucciones, a diferencia de los destellos que estaba acostumbrada a ver a través de los árboles. Los picos estaban cubiertos de nieve, lo que hablaba de su inmensa altura. Agregando los tipos de criaturas salvajes que habitan las montañas, sería una gran hazaña para uno de los habitantes de las montañas, y mucho menos un ser humano, atravesarlas. Mientras continuábamos hacia la montaña, identifiqué un problema mucho más apremiante. No había lugar para tocar tierra. Donde las montañas se encontraban con el lago había acantilados de 30 metros de altura. Obviamente, podría usar dimensiones TED para teletransportarme a la cima, pero habría sido un desafío increíble para Jin y los otros lobos escalar el acantilado. MMM. Supuse que Jin y la tripulación vinieron a explorar la base de las montañas, pero no hay forma de que hayan abandonado su bote para escalar. Chiyo me parecía tener la misma opinión. Ni siquiera yo lo intentaría sin el equipo adecuado. Si la escalada presentaba un desafío para un ninja ágil como Chiyo me, solo sería peor para Jin y los demás. Kili. Kili. Ponca, sin embargo, parecía confiado en que podría hacer el viaje. Tal vez deberíamos seguir un poco la costa y ver qué encontramos. Cambié de rumbo y comencé a remar paralelo al acantilado. Parece continuar así hasta donde puedo decir. No veo ningún lugar para subir. Mientras Ariane hablaba, de repente sentí que la proa del barco se movía. ¿Eh? En ese mismo momento, los remos empezaron a temblar en mis manos. Chiyo me fue la primera en reaccionar. Ark, mira hacia allá. Kili. Me giré para ver una enorme caverna en el acantilado. Tragué saliva. ¿Eso es una y cueva? Es enorme y los cuatro miramos las fauces abiertas de la cueva en un silencio atónito. La abertura era tan grande que incluso el enorme señor de los dragones, Billersfim, podría haber pasado sin tocar los lagos. No lo habíamos visto antes, debido al ángulo de nuestro curso. Chiyo me se quedó mirando la lúgubre oscuridad que tenía delante. Parece que el lago continúa hacia la caverna. Ella tenía razón. Podríamos seguir remando por dentro y por dentro. No sólo eso, sino que podía sentir una suave corriente que pasaba junto a los remos, arrastrando lentamente nuestro boque hacia la cueva. Quizás el lago se separó y se convirtió en un río. A juzgar por el tamaño de la cueva, tendría que ser un río subterráneo bastante grande. En comparación con la última cueva de la montaña por la que habíamos pasado, mientras buscábamos el santuario, ésta era un poco más grande. Ariane volvió a mirarme. ¿Qué debemos hacer, Arco? Pero estaba claro por la expresión de su rostro que ya sabía mi respuesta. Respondí sin dudarlo. Creo que deberíamos entrar, por supuesto. Ponta movió la cola desde la proa del barco en lo que tomé como un acuerdo. Chiyo. Chiyo. Ariane suspiró y movió los hombros. Me imaginé tanto. Pero al menos necesitaremos algo de luz, ¿no? Ofreció una última resistencia, lo que implica que deberíamos regresar para reagruparnos. Saqué una lámpara de cristal de mi bolso. No hay problema. Supuse que algo así podría pasar, así que traje todos los suministros que necesitaríamos para una aventura. Kili. Ariane no parecía compartir mi emoción. ¿Por qué traerías algo así contigo? Chiyo me trató de suavizar las cosas. ¿Es tan malo? Gracias a Ark, no necesitamos perder tiempo preparándonos. Además, una cueva es un lugar bastante probable para que la gente desaparezca. No podemos simplemente ignorarlo. Supongo que sí y cedió Ariane. De acuerdo entonces. Serás el encargado de iluminar el camino. Le entregué mi lámpara de cristal a Ariane y volví a remar. La corriente continuó llevándonos más y más adentro de la cueva, aunque apenas era lo suficientemente fuerte como para que no pudiéramos remar si queríamos. Si fuera mucho más fuerte, entonces podría haber entendido por qué Jin y el resto se habían perdido. Pero ese no parecía ser el caso. Nuestra escasa luz apenas iluminaba el cavernoso espacio. A medida que nos adentrábamos más en el interior, se sentía como si estuviéramos flotando en un gran vacío. La luz aún brillaba en la entrada detrás de nosotros, pero era difícil tener una idea de nuestro entorno. Es imposible saber dónde estamos, y mucho menos orientarnos, con tan poca luz. Y, sin embargo, continuamos, sin inmutarnos, más y más lejos de la luz que se desvanecía en la entrada. Seguí remando en la oscuridad, aceptando completamente el riesgo de que pudiéramos naufragar, o algo peor. Conociéndome, eso no sólo era posible, sino probable. Finalmente, decidí que sería mejor encontrar la pared. No sólo para darle a la lámpara algo en lo que reflejarse, sino también para que nosotros la sigamos. Chiyo me parecía haber tenido la misma idea. Oye, Ark, deberías dirigirte hacia una de las paredes para que podamos orientarnos. Entendido. Remé hacia un lado, aunque tenía cuidado de no acercarme demasiado, en caso de que el agua cerca de las paredes fuera poco profunda. Empecé a preocuparme de que la cueva pudiera bifurcarse en algún lugar más adelante. Entonces sería bastante difícil localizar a Jin y sus compañeros. Y si hubieran seguido la otra pared, por ejemplo, o hubieran ido en una dirección completamente diferente. Y todo eso suponiendo que incluso hubieran venido a esta cueva en primer lugar. Sólo espero que podamos seguir su rastro. Los sonidos de mis remos chapoteando resonaron por toda la caverna silenciosa. Todo lo que pude ver fue a Ariane y el brillo apagado de la lámpara de cristal en su brazo extendido reflejándose en las paredes de piedra rugosa. Todo lo demás estaba completamente oscuro. Sentí como si estuviera perdiendo todo sentido del tiempo y la distancia. Justo cuando comenzaba a preguntarme cuánto tiempo habíamos estado en esto, vi una luz parpadeante más adelante. ¡Guau! También están creciendo cristales de luz natural aquí. Miré a mi alrededor y vi más motas parpadeantes. Los elfos usaban cristales de luz en varios implementos mágicos, como la lámpara que sostenía a Ariane. Las motas de luz me recordaron mirar el cielo nocturno, y también me recordaron la última vez que estuvimos atrapados en una cueva subterránea. Chío me rompió el silencio. Al menos nos dan una idea del diseño de la cueva. Ponta, que de repente pareció darse cuenta de algo, maulló desde la proa del barco. Estaba olfateando con entusiasmo. ¿Kili? ¿Qué es? Ariane alargó la mano y acarició la cabeza de Ponta. Más adelante, vi una costa expansiva. El tenue resplandor de la lámpara se reflejaba en los guijarros diminutos y en el suelo que se elevaba rápidamente debajo de nosotros. Una vez que nos acercamos lo suficiente a la orilla, Ponta se zambulló desde la proa hacia tierra. ¡Kili, Kili! Ponta olfateó alrededor por un momento antes de salir corriendo y detenerse en otro lugar, donde comenzó a maullar con entusiasmo y a mover la cola. Arco. Correcto. A instancias de Ariane, llevé el bote a la orilla. Chiyo me fue la primera en salir del bote, seguida poco después por Ariane. Salieron corriendo hacia Ponta. Lo seguí más despacio, arrastrando el bote hacia la orilla detrás de mí. Claro, podríamos teletransportarnos fuera de aquí si se lo lleva el agua, pero me sentiría terrible si perdiéramos una de las pocas posesiones de la gente de la montaña. Mientras luchaba con el bote, escuché a Ariane gritar. ¡Arc, echa un vistazo a esto! ¿Encontraste algo? Pregunté, caminando penosamente. Ponta se sentó a sus pies, agitando la cola con orgullo. Siguiendo la mirada de Ariane, vi los restos de un fuego. Chiyo me tomó un trozo de madera carbonizada, lo aplastó entre sus dedos y lo olió. Todavía está fresco. Ariane sostuvo la lámpara en alto e inspeccionó nuestro entorno. Una pared que brillaba con cristales de luz corra paralela a la orilla a un corto distancia lejana. Varios túneles más pequeños se dirigían en diferentes direcciones, pero no había señales adicionales de vida. No parece que haya nadie viviendo aquí, lo que significa que esto debe ser obra de Jin. Chiyo me señaló. Mira allá. Varias huellas, alejándose de nosotros. Ariane dejó escapar un grito ahogado. Vaya, tienes razón. Pero no importa cuánto miré, no pude ver nada que se pareciera a huellas. Solo después de arrodillarme e inspeccionar de cerca el suelo pude distinguir lo que habían encontrado. Una vez más, quedé impresionado por sus habilidades. Quiero decir, claro, los cazadores y los especialistas militares conocían todo tipo de técnicas de rastreo, pero todo estaba más allá de mi propia capacidad que era prácticamente magia. Aparentemente, Ponta aquí es todo un rastreador. Froté la cabeza del zorro con cariño, provocando un movimiento alegre de su cola mientras hinchaba su pecho. Chiyo. Chiyo. Realmente me impresionó cómo Ponta había podido captar el olor del fuego y traernos aquí. No había forma de que una criatura salvaje pudiera haber creado un fuego como este. Tenía que haber sido construido por Jane y sus compañeros para cocinar su comida, comida que llamó la atención de Ponta. De todos modos, me alegré de haber encontrado finalmente su rastro. Supongo que Jane usó este lugar como un lugar para descansar. Tal vez deberíamos regresar a la aldea y avisarles. Ariane asintió. Estoy de acuerdo. Hemos estado aquí tanto tiempo que he perdido completamente la noción del tiempo. Además, podemos teletransportarnos de regreso. Una vez que informemos a Pitá, él puede hacer la llamada sobre qué hacer a continuación. Está bien. Ustedes dos esperen aquí y yo regresaré. Me alejé unos pasos de Ariane y lancé Transport Gate. Regresé media hora después. Tan pronto como la luz de mi hechizo se desvaneció, escuché la voz de Ariane. Bueno, ciertamente te tomaste tu tiempo. ¿Qué pasó? Levanté la bolsa en mi mano en respuesta. Los ojos de Ariane se agrandaron. Eso no es mi equipo de campamento, ¿verdad? Cuando entregué mi informe a Pitá y Rose, me di cuenta de que ya era bastante tarde. Ya que no podremos continuar nuestra búsqueda hasta mañana, pensé que podríamos acampar aquí. Pasé por la latoya y Lemis me preparó el equipo de campamento. Ariane frunció el ceño. No tengo ningún problema en continuar nuestra búsqueda, pero acampar no tiene sentido. Podrías teletransportarnos de vuelta a la aldea para pasar la noche. Ella tenía toda la razón. Y ciertamente dormiríamos mucho mejor en la latoya que aquí. Pero había un método para mi locura. Si quien encendió este fuego regresa aquí, no sería mejor si estamos aquí. Sí. Eso es, suponiendo que no se hayan perdido en las cuevas. Ariane dejó escapar un suspiro exagerado. Yo, supongo que entiendo tu punto. Esa fue solo mi razón declarada para hacer esto, por supuesto. En realidad, quería disfrutar de la sensación de aventura que obtendría al acampar a la orilla de un lago subterráneo. Ariane, por otro lado, había acampado innumerables veces durante sus días patrullando los grandes bosques. Ella tenía poco amor por la experiencia, así que entendí por qué no estaba tan interesada en la idea. La mirada dorada de Ariane permaneció fija en mí. No orquestaste todo esto solo porque querías acampar aquí, ¿verdad? Vio a través de mí, pero negué con la cabeza firmemente de todos modos. No, no, claro que no. Todo esto es para que podamos ayudar a los montañeses desaparecidos. Obviamente, no sugerí esto solo por la pura emoción de la aventura que vendría con acampar en la orilla de un lago subterráneo. Chiyome, ¿qué piensas? Traté de redirigir la conversación. Chiyome, que estaba explorando el área, me miró y asintió. Ark tiene razón. Es probable que vuelva sobre sus pasos cuando sea el momento de descansar. Además, quería echar un vistazo y ver qué tan seguro es este lugar. Como era el caso cada vez que acampabas en tierras desconocidas de este mundo, era casi un hecho que alguien tendría que estar de guardia. Los monstruos vagaban por la naturaleza y no teníamos idea de los peligros que acechaban en esta cueva. Aunque Chiyome había estado de acuerdo con mi clan, estaba claro que tenía sus propias razones para querer acampar. El clan Jinshin no solo viajó por las tierras para salvar a sus camaradas esclavizados. También aseguraron la supervivencia de su pueblo trayendo diligentemente cualquier información que adquirieran. Como uno de los seis grandes guerreros del clan Jinshin, tenía sentido que Chiyome cayera en sus hábitos de recopilación de información. Me pregunté cuántas veces me había beneficiado de la red de información que ella y sus compañeros del clan Jinshin habían construido a lo largo de los años. Kili. El alegre maullido de Ponta resonó en las paredes de la cueva y me devolvió a la realidad. Tosí en mi puño, mirando hacia Ariane. Chiyome y yo deberíamos poder vigilar bien, así que ¿por qué no te llevo de vuelta al pueblo o a tu casa en la latoya? Todos podemos reunirnos de nuevo mañana por la mañana. Si se tratara de una competencia entre dormir al aire libre o en una cama agradable y cálida, no había duda de cuál de los dos ofrecería un descanso más pacífico. Y dado que no había necesidad de que los tres pasáramos la noche aquí, pensé que al menos uno de nosotros debería estar completamente descansado para la búsqueda de mañana. Sin embargo, la mirada de enfado en el rostro de Ariane decía lo contrario. Ahora, espera un segundo. ¿Por qué solo me enviarías de vuelta? No puedo dejar a Chiyome aquí sola, ¿sabes? Definitivamente me quedo. Además, estoy acostumbrado a acampar. Tiró de la bolsa lejos de mí y la abrió. Pero, ¿por qué trajiste tanta comida? Lo estamos pasando mal, ¿no? Parecía genuinamente perpleja por el hecho de que la bolsa estaba llena hasta el borde con carne fresca, productos agrícolas y pan. Quiero decir, pensé que sería un poco frío aquí, así que también podríamos hacer algo para calentarnos. Estaré cocinando, así que todo lo que tienes que hacer es sentarte y relajarte. Saqué una olla que había traído y se la mostré, lo que resultó en un suspiro poco impresionado. Decidí dejarla sola y comencé a preparar la cena. Esta noche, estaría haciendo una sopa simple. Chiyome se ofreció como voluntaria para juntar un poco de yesca para el fuego mientras yo cortaba verduras y tomates en trozos grandes y cortaba la carne en trozos pequeños. Luego vertí un poco de aceite en la olla y arrojé la carne para darle un buen dorado. El sonido de la carne chisporroteando y el delicioso aroma que emanaba de la sartén parecían extrañamente fuera de lugar en la cueva, que estaba inquietantemente silenciosa excepto por el chapoteo del agua contra la orilla. Una vez que la carne estuvo bien dorada, agregué algunas hierbas y especias junto con las verduras en trozos y las salteé juntas antes de verter un poco de agua y poner la tapa para dejar que hierva al fuego lento. Realmente eres bastante bueno cocinando, ¿sabes? La voz de Ariane se acercó mientras observaba la llama. Me giré para encontrarla mirándome con interés. Nos sostuvimos la mirada por un momento, hasta que me di cuenta de que no había visto a Chiyome por un tiempo. Miré a mi alrededor. ¿Sabes a dónde fue Chiyome? Ella dijo que iba a explorar más profundamente en la cueva. Recordé el comentario anterior de Chiyome. Un. Ella dijo que quería echar un vistazo alrededor. Volví mi atención a la olla. El sonido rodante de las burbujas al romperse en la superficie de la sopa resonó con fuerza en toda la caverna. Si la construcción de la aldea sigue el ritmo, dijo Ariane, después de un momento, tal vez Chiyome pueda venir aquí y descansar. ¿Mmm? Le lancé a Ariane una mirada confundida. Quiero decir, ahora que toda la debacle de Ilk ha terminado, pronto terminaremos de viajar juntos. No sé. Todo parece un poco triste. Ella dejó escapar un suspiro sombrío. Una vez que se construyera el asentamiento, el clan Hinshin sin duda trasladaría su base de operaciones aquí para continuar sirviendo como protectores de la gente de la montaña. Con las enormes montañas Furyu separando el hogar élfico de Ariane a de nuevo asentamiento, pronto no sería una tarea fácil para ella y Chiyome pasar tiempo juntas sin poderes de teletransportación como los míos. La idea pareció pesarle mucho. Yo también estaría ocupado, volviendo a poner mi santuario en forma, y probablemente vería mucho menos a Ariane por primera vez desde, bueno, más o menos desde que llegué a este mundo en primer lugar. Además, Ariane era soldado y tenía un deber para con su pueblo. Dudo que podamos encontrar a todos los cardenales en el corto plazo, así que imagino que todavía tenemos algo de tiempo juntos. Ariane y yo habíamos ido prácticamente a todas partes juntas durante tanto tiempo que se sentía natural, incluso esperado. La tristeza se apoderó de mí mientras hablábamos del futuro inevitable. Kili. El grito estridente de Ponta atravesó la atmósfera de mal humor y devolvió mi atención a la olla burbujeante. Debe haber detectado un cambio en el olor y me incitó a quitar la tapa. Una nube de vapor se elevó, oliendo deliciosamente a sopa de tomate. Se veía bastante bien, diría yo. No nos hará ningún bien preocuparnos por cosas que aún no han sucedido. Además, puedo teletransportarnos a todos juntos cuando queramos. Ariane no pasía convencida. De hecho, ella solo parecía aún más molesta. Bueno, ¿no es eso genial, Ark? Seguro que me gustaría poder teletransportarme. ¿No quieres intentar enseñarme cómo? Encontraría una manera de mostrar mi aprecio. Sus ojos adquirieron un brillo esperanzador. HMM, estaría más que dispuesto a hacerlo, pero no sé si es algo que pueda enseñar. Para mí, usar magia era simplemente una cuestión de decidir lanzar un hechizo. Entonces simplemente, sucedió. No podía pensar en una manera de explicar ese proceso. Quiero decir, como que reúno mi energía mágica y me comprometo a teletransportarme y luego, bueno, es como, abrir una puerta, supongo. Miré a Ariane para ver si esto tenía algún sentido para ella, pero se había desplomado visiblemente, luciendo derrotada. Tú, mi hermana y todos a mi alrededor parecen ser capaces de hacer cosas solo con la intuición. Pero eso no funciona para mí. Mientras Ariane se lamentaba por su suerte en la vida, vi a Chiyome acercándose desde una cueva en la distancia. Oh, Chiyome. Estamos a punto de cenar. Chiyome encontró un lugar para sentarse cerca de Ariane, quien se dejó caer y la acercó para quejarse de su conversación conmigo. Hey. Escucha. Ariane dijo que me enseñaría a hacer magia y me sentí como si estuviera viendo a una hermana mayor que se molesta fácilmente tratando de involucrar a su hermano menor en sus problemas. Incluso si finalmente encontráramos diferentes caminos en la vida, nada nos quitaría el tiempo que pasamos juntos. Tal vez no necesitaba sentirme triste después de todo. Chiy. Chiy. Ponta me miró suplicante, animándome mientras servía la sopa y luego salió corriendo para decirle a Ariane que era hora de comer. A la mañana siguiente, abordamos nuestro bote una vez más y dejamos que la corriente nos llevara río abajo y nos adentrara más en la cueva. Habíamos dormido por turnos toda la noche, pero no habíamos visto un solo monstruo. No hablé con nadie en particular mientras movía lentamente los remos. Estoy sorprendido de lo tranquilo que estaba anoche. Tal vez no haya monstruos aquí abajo. Las orejas de Chiyome se crisparon. Se giró para mirarme desde donde estaba sentada en la parte delantera del bote. Es peligroso hacer juicios basados en una noche. Pero no vi ningún monstruo o incluso huellas cuando exploré el área. Es posible que este lugar sea bastante seguro. Ariane bostezó, con ponta apretada contra su pecho. Lo que significa que es poco probable que Jin y quien sea hayan tenido un final prematuro. Tal vez simplemente se perdieron y no pudieron encontrar la salida. Estiró su cuerpo para aliviar algunos de los dolores de dormir en el suelo. MMM, me pregunto. Gracias a los cristales de luz, hay una amplia iluminación. Quiero decir, claro, la cueva es grande. ¿Pero lo suficientemente grande como para perder eso? Justo cuando dije esto, noté que la cueva se bifurcaba en varias direcciones más adelante. Chiyome también notó la división repentina y levantó la lámpara de cristal. Parece que se bifurca aquí. ¿Hacia dónde vamos? Pero antes de que tuviera la oportunidad de responder, habló de nuevo, señalando algo. ¿Puedes mover el bote hacia esa gran cueva? Ciertamente. Remé el bote en la dirección que ella había indicado. Una vez que llegamos a la división, Chiyome acercó su rostro a la pared, como si buscara algo. Este símbolo fue grabado en la pared recientemente. Deben haber ido por aquí. Parecía que se había usado una cuchilla para tallar varias marcas espaciadas uniformemente en la pared. Uní pero si están dejando marcas, eso significa que planean regresar. Mira hacia adelante, dijo Ariane. La cueva se divide una vez más. Parece que todo se vuelve más elaborado a medida que avanzas. Mientras dudaba sobre la dirección correcta a tomar, Chiyome levantó una mano y señaló. Dirígete allí, a la entrada más grande. ¿Te importa si te pregunto tu razonamiento? Bajaron por el túnel más grande la primera vez que la cueva se separó, por lo que parece probable que continúen haciéndolo para que sea más fácil encontrar el camino de regreso. Ver. Hay otra marca, como la última vez. Ariane y yo nos giramos y, efectivamente, había la misma marca. Elegir los túneles más grandes tenía sentido. Probablemente fue la forma más fácil de volver sobre sus pasos y minimizar la posibilidad de perderse. Esto al menos debería ponernos en el camino correcto, incluso si todavía estamos un poco atrasados, dijo Ariane. Pontamaullo de acuerdo, moviendo la cola. Kigli. Continuamos a lo largo de varios pasajes más antes de llegar una vez más a una caverna enorme y abierta. Estaba bastante húmedo aquí abajo, pero podía sentir una brisa suave y seca moviéndose a mi lado. Mis compañeros, todos ellos mucho más perspicaces que yo, también se dieron cuenta. Kigli. Kigli. Chío me olfateó el aire. Estamos cerca del exterior. Lo puedo oler. Ariane cerró los ojos y escuchó atentamente. Estás bien. Puedo escuchar el leve susurro del viento. Esto me animó a remar aún más fuerte. Ya no podía ver ningún cristal y una vez más nos vimos obligados a depender de la lámpara como nuestra única fuente de luz. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más fuerte se hacía el sonido del viento. Más adelante, la luz del mundo exterior comenzó a brillar. Parece que encontramos la salida. El techo de la cueva caía más y más a medida que nos acercábamos a la fuente de luz, hasta que finalmente tuve que agacharme para evitar golpearme la cabeza. El lago, o el río, o lo que sea, era tan ancho como siempre, pero el agujero estaba a un mundo de distancia del que habíamos entrado por el otro lado. Entrecerré los ojos mientras remamos fuera de la cueva hacia la brillante luz del sol. Parecía como si estuviéramos en un largo valle excavado en un bosque profundo e impenetrable. La suave corriente nos llevó por un camino sinuoso entre los árboles. Toda la escena parecía terriblemente familiar. ¿Es esto y el gran bosque de Canadá? ¿Cruzamos todo el camino a través de las montañas for you? De ninguna manera. Nunca supe que había un pasaje a través de las montañas. Pero, ¿dónde estamos? Supongo que tendremos que seguir río abajo para averiguarlo. Ariane estaba tan sorprendida como yo. Probablemente incluso más, considerando que esta era su casa. De vez en cuando, nuestro entorno se oscurecía cuando una enorme sombra caía sobre nosotros desde arriba. Supuse que probablemente era uno de los dragones que se posaron en los picos de for you. Con un follaje tan denso que cubría el valle, era bastante raro que estas criaturas bajaran de las montañas, pero aquí, en aguas abiertas, éramos un objetivo bastante obvio. Afortunadamente para nosotros, nuestro pequeño bote flotando río abajo debe haber parecido una presa poco atractiva, y nos quedamos solos. Me sorprende que no hayamos sido atacados. El rostro de Ariane estaba grabado con preocupación y mantuvo los ojos en el cielo. Traté de ofrecer algo de consuelo. No tienes de qué preocuparte, Ariane. Incluso si somos atacados por un dragón, lo derribaré de un solo golpe. Me lanzó una mirada con los ojos entrecerrados y dejó escapar un suspiro de exasperación. Trata de no usar ninguna magia exagerada, ¿de acuerdo? Incluso si logras eliminar uno o dos de ellos, solo atraerá a más. No estoy de humor para una batalla de desgaste con los dragones for you. Los dragones for you no eran tan poderosos como los dragon lords, pero eran dragones de todos modos. Dado que mi destreza en la lucha giraba completamente en torno a dominar a mis enemigos, no era exactamente bueno para luchar en silencio. Ariane o Chiyo me serían más adecuadas para ese trabajo. Por ahora, el mejor plan era rezar para que pudiéramos pasar sin ser molestados. Dejamos que la corriente nos llevara por el río largo y sinuoso, las montañas for you se hacían cada vez más pequeñas en la distancia. Chiyo me vio algo más adelante y gritó. Un barco. Miré en la dirección en que ella miraba y, efectivamente, había una canoa casi idéntica a la nuestra en la orilla del río. Parecía que había sigo abandonado. Estas canoas estaban hechas de una sola pieza de madera sin el interior, lo que les daba mucha más resistencia y durabilidad que las embarcaciones normales. Sin embargo, la canoa de adelante estaba en un estado absolutamente miserable. Había astillas y trozos de madera por todas partes. Un tenso silencio se apoderó de nosotros, y comenzamos a escanear el área circundante. No veo a nadie y habíamos estado seguros de que Jin y los otros miembros perdidos de su grupo todavía estaban vivos hasta este momento, pero la vista de la canoa destrozada arrojó una oscura nube de dudas sobre esa certeza. ¿Qué les pudo haber pasado? No era imposible que uno de los dragones Furyu hubiera destruido su canoa, pero no vi señales de dragones en el área. Tal vez algo más había hecho esto. Después de todo, ahora estábamos en el gran bosque de Canadá. El maná aquí era denso, un lugar perfecto para que se reunieran poderosos monstruos. Ariane y los demás elfos que vivían aquí estaban acostumbrados a esto, lo que explicaba por qué parecía tan atenta mientras examinaba el entorno desconocido. Los elfos vivían en aldeas repartidas por todo el gran bosque de Canadá, aunque el área era demasiado grande para que pudieran tener una idea completa de lo que sucedía dentro de sus turbias profundidades. De hecho, según Diyan, el gran bosque de Canadá era más grande que todo el reino de Roden. Como tal, los elfos que vivían allí eran superados en número por los monstruos que llamaban al bosque su hogar. Supongo que deberíamos ir a comprobarlo. Kiji y Ponta no parecía estar percibiendo nada peligroso en el área inmediata, así que decidí remar nuestro bote hacia la orilla. A medida que nos acercábamos, sentí que el fondo de la canoa raspaba contra el lecho del río. El sonido resonó en el bosque por lo demás silencioso. Después de que Ariane, Chi y Ome y Ponta estuvieran a salvo fuera del bote, tomé una cuerda y la até a un árbol cercano para evitar que se alejara flotando. Claro, aún podríamos regresar usando mi magia de teletransportación incluso si el bote fuera destruido, pero dado lo que le sucedió a la canoa que quedó en la orilla, y el hecho de que todavía sólo tomábamos prestada la nuestra, no lo hice. Siéntete seguro dejándolo ahí. La corriente no es demasiado fuerte, por lo que la cuerda debería ser suficiente para sostenerla. Suponiendo que nadie lo corte, por supuesto. Mientras yo estaba ocupada inspeccionando mi trabajo, Ariane vigilaba atentamente nuestro entorno. Chi y Ome se arrodilló junto a la canoa destrozada e inspeccionó sus restos. ¿Hay algo que insinúe dónde pudo haber ido Jim? Chi y Ome señaló la tierra junto al bote. Hay un rastro de sangre. Parece bastante leve, por lo que la herida probablemente no era potencialmente mortal. Miré más de cerca y vi que la tierra estaba teñida de rojo en algunos lugares. 1. Tienes razón, parece un rastro de sangre. Entonces, tal vez pudieron escapar de lo que sea que los atacó. Miré a mi alrededor con inquietud. Los únicos sonidos eran los del agua burbujeante y el gorjeo de los pájaros en lo alto de los árboles. Era tan pacífico que parecía casi inimaginable que pudiera haber monstruos al acecho. 2. Oye, Ponca, ¿puedes decir en qué dirección se fue la persona sangrante? Ponca ya estaba olfateando el suelo con gran interés. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirarme y maulló. 3. Kiri. Kiri. Ponca olió largamente y luego comenzó a buscar la fuente del olor. Chi y Ome miró fijamente el suelo que rodeaba las gotas de sangre y comenzó a explorar el área, como el zorro de cola de algodón. Obviamente, ningún ninja que se precie querría perder contra un animal peludo en una batalla de rastreo. De repente, Chi y Ome y Ponta levantaron la cabeza a la vez y miraron en la misma dirección. Parece que corrieron hacia el bosque. Kiri. Kiri. Con los dos de acuerdo, estaba convencido. El grupo debe haber estado tratando de escapar de lo que sea que los haya atacado. Está bien, entonces, dijo Ariane, su mano cayendo hasta la empuñadura de su espada. Tendremos que estar atentos a los monstruos mientras nos movemos por el bosque. Correcto. Estaremos mucho mejor si los detectamos antes de que ellos nos detecten a nosotros. Levanté mi bolso. Chi y Ome y Ponta abrieron el camino hacia el bosque. Los seguí, mientras que Ariane cerraba la marcha. Los dos rastreadores expertos avanzaron con confianza, sin detenerse ni una sola vez para confirmar su dirección. Después de caminar un rato, nos encontramos de pie ante un árbol inmenso, mucho más grande que los de alrededor. El sendero lleva al árbol. Entrecerré los ojos, buscando cualquier señal de vida. Mientras estaba allí mirando, Ponta pareció darse cuenta de algo y comenzó a maullar con entusiasmo. Kiri. Kiri. Un rostro familiar de pelaje gris se asomó por encima de una gran rama hacia nosotros. Era un hombre lobo con un par de grandes orejas triangulares sobre su cabeza. Jin. Pareció reconocernos también y comenzó a agitar los brazos, haciéndonos señas para que nos acercáramos, luego gritándonos, su voz resonante. Sube aquí, rápido. Hay una bestia peligrosa ahí abajo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la maleza comenzó a susurrar furiosamente, como atraído por el sonido. El pelaje de la cola de Ponta se hinchó cuando lo que sea que se acercó. Kiri. Kiri. Algo en la forma en que llamó Ponta hizo que sonara como si el zorro de cola de algodón ya supiera lo que había al otro lado. Chío me fue la segunda en gritar. Algo viene. Ariane desenvainó su espada y la sostuvo vista mientras yo arrojaba mi mochila a un lado, levantaba mi escudo y desenvainaba mi propia espada. Escanee la línea de árboles en busca de movimiento. Una criatura inmensa con un caparazón grande y brillante emergió de la maleza. Medía alrededor de la cintura, pero tenía unos impresionantes cinco metros de largo con cuatro patas enormes a cada lado. Los dos delanteros lucían pinzas gigantes que fácilmente podrían haber cortado a una persona en dos. Una gran cola con la punta de un aguijón se elevó en el aire detrás de la criatura, dándole la apariencia de un escorpión de gran tamaño. El rostro de Ariane se oscureció. Un morse se perís. De ninguna manera. Parecía que la cosa sería bastante lenta de maniobrar, pero se movió hacia Ariane a una velocidad alarmante, usando sus pinzas para cortar cualquier árbol o arbusto en el camino antes de abalanzarse para matarlo. Ariane esquivó fácilmente, dejando que el impulso la llevara hacia atrás, en lugar de lanzar un contraataque propio. El escorpión negro se recuperó, se reposicionó y se lanzó hacia adelante de nuevo. Al ver una abertura, Chiyo me sacó su daga, pero Ariane gritó para detenerla. Quedarse atrás. Las espadas no pueden cortar su caparazón. H.M.P.H. Correcto. Chiyo me dio una voltereta hacia atrás por el aire y aterrizó junto a Ariane. Por el rabillo del ojo, vi algunos arbustos temblando. Me giré para ver un segundo morse se perís arrastrarse al aire libre, su enorme cola se levantó para golpearme. Escuché un fuerte silbido de aire cuando el aguijón salió disparado hacia mí como una bala. Todo lo que pude hacer fue levantar mi escudo frente a mi cara. ¡Cla-A-A-A-A-N! Sentí como si un trozo de metal golpeara mi escudo cuando el aguijón hizo contacto. El sonido del impacto resonó a través del bosque mientras volaba hacia atrás, chocando contra el tronco de un árbol. ¡Nguá! ¡Arco! ¡Arco! ¡Kili! Afortunadamente, el daño a mi cuerpo fue mínimo. Pero el ataque fue mucho más poderoso de lo que esperaba. Se sentía como si hubiera recibido una bala de cañón de frente. Por una vez, agradecí que Ponta no hubiera estado montando en mi casco. N. No te preocupes. Estoy un poco nervioso, eso es todo. Negué con la cabeza un par de veces para intentar que el mundo dejara de dar vueltas. Ariane y Chiyo me parecían aliviadas de ver mi rápida recuperación. Volviendo mi atención al segundo Morse Seperis, noté que ahora le faltaba el aguijón en la punta de la cola. Así que, no acababa de balancear su cola hacia mí. Fue capaz de disparar su aguijón a una velocidad increíble. Pero que un escorpión agote su único medio de ataque y no lo dejaría vulnerable a otros monstruos. Mientras reflexionaba sobre esto, presencié algo que casi me dejó alucinado. Un nuevo aguijón emergió lentamente del agujero en su cola. Su tasa de regeneración no se parecía a nada que hubiera visto antes. Estos monstruos realmente son únicos en su clase. No quería recibir más de uno de esos golpes, así que levanté mi espada del trueno sagrado de Calabol y me teletransporté. Paso dimensional. Utilicé mi hechizo de teletransportación de corta distancia para cerrar instantáneamente la distancia entre el escorpión gigante y yo, derribando mi espada sobre su cabeza. ¡Caqui-in! La espada rebotó en el caparazón endurecido con un fuerte sonido metálico. El Morseseperis se aprovechó de mi desorientación y agitó sus pinzas hacia mí. ¿Qué tan difícil es esto que puede simplemente derribar mi espada? Me zambullí y me puse de pie, momentáneamente estupefacto. Mi espada era un arma de clase mítica, el nivel superior en todo el juego, y era capaz de dañar las escamas de los Dragon Lords. Y, sin embargo, de alguna manera había rebotado en el caparazón del Morseseperis. ¿Qué tal esto? Espada del juicio. Con la esperanza de obtener mi próximo ataque antes de que el escorpión pudiera reaccionar, levanté mi espada en el aire y la bajé mientras desataba la habilidad Paladín. Una runa mágica apareció debajo del Morseseperis, y una espada de luz azul salió disparada del suelo. Aunque su caparazón podía repeler los ataques desde arriba, supuse que su suave vientre no sería rival para un golpe desde abajo. Desafortunadamente, fue tal como Ariane había dicho. Incluso las cuchillas mágicas no sirvieron contra esta cosa. Este mismo ataque que había matado tan fácilmente a un basilisco gigante sólo pudo lanzar al escorpión en el aire, sin dejar ni un rasguño. Dado que los elfos hicieron su hogar aquí en el Gran Bosque de Canadá, pensé que debían haber encontrado alguna manera de lidiar con esta criatura parecida a un escorpión. Si no, Ariane habría dado la orden de huir. Sería mucho más productivo simplemente pedirle orientación a Ariane que seguir dando vueltas en la oscuridad como lo estaba haciendo yo. ¿Cómo detienes estas cosas? Llamé a Ariane mientras se enfrentaba a los otros Morseseperis. Su oreja puntiaguda se movió levemente en respuesta mientras esquivaba fácilmente uno de los ataques del escorpión. Dio una voltereta hacia atrás por el aire, clavando su espada en el tronco de un árbol y colgándose de él. La imagen me recordó a un ninja colgando de un techo. No puedes matarlos de frente. Debes llevarlos a algún tipo de trampa y luego usar un poderoso hechizo de fuego para incinerarlos. Entendido. Menos mal que ambos podemos usar magia de fuego, ¿eh? Espera, idiota. Si usas un ataque de fuego sin atraer primero al Morseseperis a una trampa, corres el riesgo de quemar todo el bosque. MMM. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comprendí que si quería usar algún tipo de hechizo de fuego aquí en el bosque, tendría que hacerlo en un área rodeada de rocas o en una cuenca. Esta trampa a la que se refería a Ariane tendría que ser algún lugar que pudiera llenarse de combustible, como aceite o hojas secas. Pero no tuvimos exactamente tiempo para tener todas esas cosas listas. El Morseseperis había regenerado por completo su aguijón y levantaba la cola para dar otro golpe. Paso dimensional. Usé mi magia de teletransportación para moverme al lado del escorpión, viendo como el gran aguijón se estrellaba contra el suelo donde había estado parado momentos antes. La teletransportación puede ser una exageración, pero bueno, funciona. El Morseseperis en realidad no era tan peligroso una vez que entendía su patrón de ataque, aunque aún corría el riesgo de que uno de esos disparos me fallara y golpeara a Ariane o Chiriome. Decidí que era mejor alejar a los Morseseperis de mis compañeros para asegurarme de que eso no sucediera. Noté que ambos estaban manteniendo árboles detrás de ellos mientras esquivaban para evitar esto mismo. Hablaba de su gran talento en el campo de batalla. Por supuesto, nunca ganaríamos esta pelea esquivando ataques. Miro a Ariane de nuevo. Bien. Ella sacudió su cabeza. El caparazón de estas cosas es demasiado fuerte para los ataques normales. Lo que significa que necesitamos destruirlos de alguna manera desde adentro. Ariane se volvió hacia Chiriome. El joven ninja asintió e inmediatamente se lanzó a una serie de ataques frontales contra el Morseseperis. Obviamente, ninguno de sus golpes causó ningún daño, pero distrajeron a la cosa. El Morseseperis empujó sus pinzas hacia Chiriome en rápida sucesión, aunque ella las esquivó con poco esfuerzo. Verlo casi parecía ridículo. Mientras Chiriome esquivaba los ataques del monstruo con la gracia de una bailarina, Ariane se movió en silencio hacia su punto ciego, su mirada dorada se centró intensamente en su largo cuerpo. Al momento siguiente, Chiriome saltó en el aire para esquivar otro golpe de pinza justo cuando Ariane se balanceó hacia abajo con un destello plateado hacia una pequeña brecha en su armadura. Escuché un fuerte chapoteo seguido casi de inmediato por la garra derecha del Morseseperis cayendo al suelo con un ruido sordo. Ariane lo había cortado en el punto donde la extremidad se conectaba con su cuerpo. No sabría decir si por ira o por dolor, pero el Morseseperis comenzó a balancear salvajemente la pinza que le quedaba, destrozando todo lo que estaba a su alcance. Ariane había centrado su ataque en el punto donde un trozo de caparazón se superponía con el siguiente y había sido capaz de golpear el músculo expuesto entre los huecos. Todo fue tan rápido que no pude verlo bien, pero me di cuenta de que no era un golpe de espada normal. La carne debajo de la armadura del escorpión era obviamente un objetivo mucho mejor que su caparazón impenetrable, pero esto requería precisión, lo que significaba que mis métodos habituales serían inútiles. Una vez que el Morseseseperis comenzó a calmarse, posiblemente por agotamiento, Chi-iome se lanzó nuevamente desde el lado derecho, donde ya no podía defenderse fácilmente. Realizó varios gestos en el aire y se formó un cono de agua en su mano izquierda. Lo lanzó hacia la herida de la criatura. Cuerpo a agua, lanza del infierno del torrente sanguíneo. El Morseseseperis comenzó a convulsionarse cuando delgadas lanzas de agua salieron disparadas de su piel por los huecos de su armadura. Un momento después, se desplomó en el suelo, inmóvil. Ese era un monstruo menos, pero tenía serias dudas sobre mi capacidad para replicar el delicado baile que acababan de realizar, dada mi absoluta falta de gracia o delicadeza. Sin embargo, pensando en lo que Ariane había dicho sobre la necesidad de destruirlo desde adentro, me sentí seguro de que al menos había algo que podía hacer. Me había abrumado antes y no había pensado bien las cosas. Je. Encontraré mi propia manera de lidiar con esto. Levanté mi escudo y deslicé mi espada en su vaina mientras miraba a mi objetivo. Paso dimensional. Tan pronto como el escorpión me devolvió la mirada, me teletransporté detrás de él y agarré su inmensa cola. H.N.N.G. Con un poco de esfuerzo, tiré de la criatura hacia atrás y comencé a girarla lentamente hasta que se levantó del suelo. Me pregunté si esta era la primera vez en la historia que un caballero había balanceado un escorpión por la cola. Su cuerpo atravesó arbustos y rocas y todo lo que se interpuso en su camino. Estamos haciendo esto de una sola vez. Golpeé el morse seperís contra el tronco de un árbol enorme. F.O.O.M.F. El ruido sordo resonó a través del árbol. Las hojas llovieron a mi alrededor y sentí un hormigueo en mis brazos por la fuerza del golpe. El morse seperís inmediatamente levantó ambas pinzas. Aparentemente, todavía no había causado suficiente daño. Agarrándolo por la cola una vez más, lo giré y lo estrellé contra otro árbol. Toma eso. F.O.O.M.F. Esta vez pude sentir mis dientes vibrar por el golpe. Volví a mirar al morse seperís, pero parecía haber sobrevivido bien y luchaba por liberarse del árbol. Sin embargo, se movía mucho más lento que antes. Evidentemente, estos ataques estaban causando algún tipo de daño dentro de ese caparazón. Con los humanos, no importaba cuán fuerte fuera tu armadura. Un golpe lo suficientemente poderoso aún podría revolver tus entrañas. Lo mismo se aplicaba a un insecto de gran tamaño. Solté una risa triunfal. Aquí vamos de nuevo. Realmente me estaba metiendo en eso ahora, y balanceé el morse seperís contra otro árbol cercano. Luego otro. Y otro. Después del décimo impacto, escuché un crujido y toda la cola se soltó. El morse seperís voló una corta distancia antes de estrellarse contra el suelo. Tiré la cola a un lado y miré el cuerpo principal. La criatura sin cola todavía respiraba, aunque débilmente. Saqué mi espada y la clavé firmemente en el estómago del morse seperís. Se retorció una vez antes de caer al suelo. Maldita sea, eso fue agotador. Me permití un momento para recuperar el aliento. Kiri. Kiri. Ponta saltó de su escondite en los árboles y tomó su lugar habitual encima de mi casco. Ariane no parecía impresionada mientras caminaba hacia mí. Ark, realmente necesitas pensar más en tu entorno. Quiero decir, mira lo que has hecho. Miró los árboles circundantes y dejó escapar un suspiro dramático. Tuve que admitir que el daño fue bastante extremo en comparación con el elegante combate en el que ella y Chiyome se habían involucrado antes. Parecía que un tornado había pasado por el bosque. Pedazos de roca cubrían el área, mientras que todos los árboles lucían varias cicatrices. Incluso el suelo estaba desnudo por haber arrancado la maleza. Una ranja de destrucción en una escena de bosque que alguna vez fue tranquila. No se lo admitiría, por supuesto, pero en realidad me había divertido un poco. Aunque, si hubiera ambientalistas en este mundo, estaba seguro de que estarían en camino para presentarme una queja de inmediato. Me rasqué un lado de la cabeza avergonzada. Lo siento. Supongo que me metí un poco en eso. Saqué mi espada del cadáver, la deslicé de nuevo en mi vaina y me uní a Chiyome mientras se dirigía hacia Yin y los otros montañeses perdidos. M. Muchas gracias. Ustedes son realmente asombrosos. Yin se inclinó ante cada uno de nosotros antes de detenerse para sonreírme. Ariane dejó escapar un suspiro de molestia. Bueno, parece que encontramos a todos, así que deberíamos regresar al pueblo. ¿Está bien esa herida en tu hombro? Hizo un gesto hacia Yin. Noté un trozo de tela manchado de rojo envuelto alrededor de su hombro. Esa debe haber sido la fuente de la sangre que encontramos junto al río. Él se rió débilmente. Ese sí. Probablemente no podré usar un arma por un tiempo, pero dado que esto es todo lo que he sufrido después de ser atacado por esas cosas, me considero afortunado. ¿Puedo verlo? Di un paso adelante y puse mi mano sobre su hombro, luego lancé al... Un suave resplandor apareció alrededor de su herida antes de desvanecerse. ¿Cómo es eso? ¿Todavía duele? Yin se quedó sin palabras. Giró el hombro un par de veces antes de mirarme con los ojos muy abiertos. Je gracias, Ark. Es como si nunca hubiera estado herido en primer lugar. Los compañeros de Yin parecían tranquilizados ante la vista. Un pensamiento me golpeó. Volví mi atención a los árboles que había aplastado en la batalla y puse mi mano cerca de uno de ellos. Curar. La luz brotó de mi mano y entró en el tronco del árbol dañado, extendiéndose y llenando la madera astillada y astillada. Unos momentos después, todas las cicatrices de la batalla desaparecieron y el árbol se veía tan saludable como siempre. Un. Entonces, la magia curativa también funciona en los árboles. Supongo que puedo devolver el bosque a la forma en que lo encontré, entonces. Kiri. Kiri. Ponta dejó escapar un grito alegre desde lo alto de mi casco mientras me movía de árbol en árbol para deshacer el daño. Ariane observó con una mezcla de sorpresa y asombro. Nunca antes había visto a nadie usar magia curativa en árboles y Chiyo me asintió con la cabeza. Yo tampoco, pero supongo que tiene sentido que funcione. Teniendo en cuenta que las plantas eran una forma de vida, tenía sentido que la magia curativa funcionara en ellas, aunque aparentemente pocas personas lo habían probado. Por otra parte, dado que pocas personas en este mundo podían usar hechizos curativos, debe haber parecido una locura desperdiciar tal talento en otra cosa que no sea vida consciente. Tal vez debería probar mi magia en una variedad de cosas. MMM. Creo que eso es todo. Una vez que terminé de arreglar todo el daño que había hecho, me volví hacia Ariane y mi pequeña audiencia. Jin me observaba con gran fascinación. Entonces, ¿por qué decidieron venir aquí sin decirle a nadie en el pueblo lo que estaban haciendo? Yo pregunté. ¿Por qué no te volviste? Las orejas de Ariane se agudizaron. Aparentemente, ella también estaba interesada en escuchar la respuesta. Pero Jin se quedó en silencio, con una mirada sombría en su rostro. Chiyo me intervino en su lugar. Estabas buscando un camino desde el pueblo hasta el mundo exterior, ¿no? Las tres personas luego se sorprendieron ante esto e intercambiaron miradas apresuradas. Parecía que había dado en el clavo. Pero eso aún dejaba una pregunta muy importante sin respuesta. Un. Ariane parecía tan sospechosa como yo. ¿Significa eso que querías alejarte del pueblo? ¿Tuviste algún problema con el nuevo asentamiento? No, no, dijo Jin, mientras los demás negaban vigorosamente con la cabeza. No es nada de eso. Gracias al arduo trabajo de todos, finalmente podemos vivir en paz sin temor a la persecución de los humanos. Entonces sí. Invité. Jin solo miró hacia el cielo. Después de unos momentos, sus hombros se hundieron. Sé que necesitamos hacer crecer el asentamiento, pero no puedo evitar sentir que a medida que aumenta la población, volverá a estar apretado, como en Calcut. Recordé la aldea escondida ubicada dentro de las montañas Calcut en el reino de Roden. Era increíblemente pequeño. La razón principal para construir este nuevo asentamiento fue que Calcut se había superpoblado después de la afluencia de montañeses anteriormente esclavizados. El pueblo ya estaba abarrotado debido al paisaje accidentado, y simplemente no había espacio para acomodar a un grupo de recién llegados. El asentamiento en construcción, sin embargo, estaba ubicado en una vasta llanura inexplorada sin tales limitaciones. Pasaría mucho tiempo antes de que la población alcanzara tal densidad. Cuando le recordé a Jin sobre esto, negó con la cabeza. No estoy hablando despacio. Quiero decir que no creo que esto alguna vez se convierta en un lugar donde podamos relajarnos y no tener que preocuparnos de que los humanos nos sigan la pista. Si encuentran una manera de cruzar las montañas, no tendremos más remedio que huir de nuevo. Ariane y yo intercambiamos una mirada confusa. Entendí lo que estaba diciendo, pero no tenía idea de qué tenía que ver eso con encontrar un camino hacia el mundo exterior. En este momento, continuó Jin, creo que vivir huyendo es inevitable. Escuché historias de que los humanos, los elfos y la gente de la montaña recientemente firmaron un tratado, pero no creo que sea el único que me haya dado cuenta de que nadie está respirando más tranquilo. Finalmente entendí completamente. Aunque las tres partes habían firmado un tratado que debería garantizar sus respectivos derechos, significaba poco para las personas que habían vivido bajo un sistema diferente hasta ahora. Todavía pasaría algún tiempo antes de que los humanos dejaran de llamar bestias a los montañeses, y mucho menos antes de que los montañeses aprendieran a confiar en los humanos. Además, el tratado ni siquiera abarcaba a todos los humanos. Todavía estaban los dos imperios en duelo en el norte insistiendo en que los humanos eran la especie superior. La seguridad de los montañeses no podía garantizarse hasta que estos países también estuvieran a bordo. Es por eso que necesitamos continuar haciendo crecer el asentamiento hasta que seamos lo suficientemente fuertes para luchar contra los humanos. Si podemos encontrar una ruta al mundo exterior, a los elfos, entonces podemos intercambiar bienes e información. Simplemente tropezamos con la cueva mientras estábamos pescando. Todo se unió para mí. Incluso si lograban encontrar un lugar para escapar de los humanos, no había garantía de que esta seguridad durara. A medida que aumentaran las innovaciones tecnológicas, también lo haría el territorio de los humanos. ¿Qué pasaría cuando los humanos y los montañeses se cruzaran de nuevo? Entiendo que está lejos de ser ideal estar encerrado en un gran valle. Incluso si estás fuera de la vista del mundo exterior, eso no significa que el mundo exterior no exista. Como dices, es mejor prepararse para lo peor. Jin y los demás asintieron ansiosamente ante mi evaluación. Aquí pensé que su sentido de la aventura los había superado, pero en realidad, estaban preocupados por el futuro del pueblo y estaban tratando de planificar en consecuencia. Estas personas habían vivido tiempos difíciles mientras simplemente intentaban existir. No habría sido propio de ellos salir de excursión por curiosidad. Me sentía culpable por haber tenido la suerte de emprender aventuras cuando me placía. Por otro lado, había trabajado bastante para derribar el reino de Olilc. Y construí mi poder para poder ayudar a más personas. No significaba eso que se me permitía divertirme un poco de vez en cuando. Ariane se llevó una mano a la barbilla. Veo. Incluso con el tratado firmado, tus opciones se expandirían inmensamente si tuvieras algún tipo de ruta física entre tu pueblo y el gran bosque de Canadá. Dada la cantidad de tierra que tienes disponible, es casi seguro que podrás construir tu propio país, y no estaría de más tener a los elfos como vecinos. Jin se iluminó con esto. Ariane pareció entender de dónde venía. Sin embargo, Chiyome rápidamente puso freno a las cosas. Sea como fuere, fue una idea horrible que te fueras solo sin hablar con Pita y los demás. Vas a tener que ser castigado. Las tres personas luego se pusieron visiblemente pálidas. Decidí cambiar de tema. Antes de regresar, ¿hay algo de estas cosas de escorpión que podamos usar, Ariane? Levanté la cola Morsese Peris. Me han dicho que traiga el caparazón cada vez que matemos una de estas cosas, por lo que deben ser útiles para algo. De acuerdo entonces. Los traeremos de vuelta con nosotros. ¿Pueden Jin y los demás dar el que maté a la aldea? Dado que los Morsese Peris vivían en el gran bosque de Canadá, sentí que debería preguntarle a Ariane, en caso de que reclamaran algún tipo de propiedad sobre estas criaturas. Pero a ella realmente no parecía importarle. No veo por qué no. Lo mataste, después de todo. Chi y Ome y yo matamos al otro, así que ¿por qué no le damos eso al pueblo también? La gente lobo dejó escapar un grito ahogado colectivo. No solo nos salvaste, sino que también nos estás dando estos regalos. No lo creo. Problemas de preparación. El anciano apoyó la mano contra la pared de piedra cubierta de musgo del santuario y bajó lentamente la mirada. Tenía una barba blanca y suelta y largas orejas que le salían de la parte superior de la cabeza. Debajo de sus cejas pobladas, un par de ojos intensos me miraron con severidad. El cuerpo diminuto del hombre y su cola redonda e hinchada lo identificaban como una de las personas conejo, al igual que Pitá. Este era uno de los artesanos que había venido conmigo desde el asentamiento. Escuché que era un santuario, pero esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Estaba en el medio de estimar cuánta madera necesitaría para poner un techo en el santuario, murmurando para sí mismo mientras caminaba por el perímetro. Fiel a su palabra, Pitá había enviado a dos artesanos aquí como pago por encontrar Jane. También había enviado al hombre lobo y a sus compañeros a trabajar como peones. Los tres habían recibido una reprimenda brutal tanto de Pitá como de Rose antes de que me asignaran el trabajo de construcción como castigo. Traté de reducir su sentencia explicándoles por qué viajaron a través de la cueva en primer lugar, pero no sé si hizo alguna diferencia. Actualmente, Jane estaba trabajando con los otros artesanos para construir una cabaña temporal en la que pudieran vivir mientras trabajaban en el santuario, solo un edificio simple que les proporcionaría un lugar para dormir. Probablemente también fue una buena práctica para la gente lobo. El santuario en sí estaba hecho de fuertes paredes de piedra, pero la falta de techo lo hacía inadecuado para dormir. Realmente no vi la necesidad de quedarme aquí mientras esperábamos los materiales, pero aparentemente había mucho trabajo de preparación por hacer. Decidí dejar que ellos hicieran la llamada. Déjalo en manos de los expertos, como dicen. Suponiendo que desea construir el techo como discutimos anteriormente, esta es la cantidad de madera que deberíamos necesitar. El hombre conejo me entregó un trozo de madera con algunos números grabados. ¿Estás seguro de que no quieres que te lo proporcionemos? Por supuesto. Todavía necesitan mucha madera para el pueblo. Además, ya estás ofreciendo tus servicios. No podría aceptar más de ti. Tengo dinero más que suficiente para comprar la madera que necesitamos. Por no hablar de las conexiones. Si necesitas algo, solo házmelo saber, ¿de acuerdo? El anciano ofreció una leve sonrisa debajo de su espesa barba e inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Apreciado enormemente. Para ser honesto, todavía nos estamos quedando cortos en la cantidad de madera que necesitaremos para construir el pueblo. Pero puedo enviar a estos hombres si necesitas a alguien que te lleve provisiones. Negué con la cabeza. Te lo agradezco, pero me contacto vive en un pueblo humano. Puede que hayamos firmado un tratado, pero aún así causaría disturbios. Además, antes tomé prestado un carro para transportar un gran dragón a la ciudad, así que eso no será un problema. El anciano se rió entre dientes. Ya veo, ya veo. En ese caso, seguiré haciendo que ellos hagan el trabajo sucio. Con eso, se giró para ver cómo estaba la gente lobo. Dijeron que solo tomaría unos días construir el techo, pero decidimos enviarlos de vuelta a su pueblo mientras esperábamos la madera. Los trabajadores de la construcción escaseaban en el asentamiento, por lo que tendría que juntar la madera lo más rápido posible. Mi plan era dirigirme a una ciudad portuaria ubicada en el reino de Roden. A decir verdad, fue solo por pura coincidencia que conocí al comerciante que tenía en mente, pero se convirtió en una fuente confiable para vender piezas de monstruos y adquirir los suministros necesarios para el nuevo asentamiento. Aunque técnicamente estaba bastante lejos de donde solía vagar, mi magia de teletransportación se encargó de ese problema. Me sentí bastante afortunado de haber logrado familiarizarme con un comerciante en el que podía confiar de esta manera. No eran exactamente un centavo la docena. Mientras recordaba cómo se había desarrollado nuestro encuentro casual, escuché una voz familiar que me llamaba desde atrás. Hola, Arco. ¿Terminaste con eso de lo que estaban hablando? Tenemos que decirle a papá lo que pasó. Vi a Ariane. Su piel color amatista estaba húmeda y se estaba secando el largo cabello con una toalla. Al parecer, se había dado un chapuzón mientras yo hablaba con los artesanos. Tanto ella como Chiyome estaban bastante cautivadas por las aguas termales naturales del santuario y se empapaban cada vez que volvíamos aquí. Esta vez, Chiyome había elegido quedarse en el pueblo, por lo que hoy era solo Ariane. Bueno, acabamos de terminar de estimar cuánta madera necesitaremos. Estaba pensando en ir a Ferbio Arsus para darle mi informe a Dillan antes de dirigirme a la Kiss Shop en Lamburt. ¿Cuáles son tus planes? El informe al que se refería, por supuesto, era sobre la ruta subterránea a través de las montañas Furyehu. Aunque los montañeses no fueran considerados enemigos, Ariane pensó que era mejor que los líderes elfos supieran que había una forma de que la gente atravesara lo que consideraban un muro impenetrable. Dejando a un lado el informe a Dillan, ir a visitar a Laki era un asunto completamente personal, así que no supuse que Ariane quisiera venir. Sin embargo, a juzgar por la forma en que frunció el ceño cuando le pregunté si estaba interesada, se había tomado la pregunta como algo personal. Obviamente estoy interesado. No me voy a quedar atrás mientras tú y Chiyo me vete sola a Lamburt. La deé la cabeza hacia un lado. ¿Por qué Chiyo me iría a Lamburt? Ella parecía incrédula. Vas a usar el carro que dejaste en el pueblo para ir al comerciante, ¿verdad? Aún no sabes conducir. Tendrás que pedirle que te ayude. En serio, a veces no puedo creerte. Dejó escapar un fuerte suspiro, dejando caer los hombros de manera dramática. Me las arreglé para aprender a montar a caballo razonablemente bien, pero conducir un carro, mucho menos un carro de cuatro caballos como este, estaba completamente más allá de mí. Originalmente había planeado llevar a los caballos y caminar con ellos, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuánto destacaría si hacía eso. Caminar con un carro tirado por caballos sería como cargar un camión y luego tratar de jalarlo. La idea era ridícula. Además, recientemente le había revelado a Lucky, el comerciante que estaba visitando, que yo era un elfo. Pero si llego a la ciudad haciendo algo extraño, eso podría alterar drásticamente la visión que la gente del pueblo tiene de todos los elfos. Ahora que era oficialmente miembro de la Latoya, eso no funcionaría. Sería mucho mejor si pensaran que soy un patán que no sabe cómo conducir un carro. Eso significaba que necesitaría a Chiyome. Estás bien. Cuando pase por el asentamiento para recoger el carro, veré si está dispuesta a ayudar. Ariane suspiró de nuevo. ¿No crees que Chiyome se dio cuenta de todo esto cuando le dijiste que querías tomar prestado el carrito? Probablemente te esté esperando ahora mismo. ¿De verdad crees que ella leyó tanto? Ariane puso los ojos en blanco. Solo porque eres malo para captar las cosas no significa que ella lo sea. Este comentario solo me confundió aún más. Siempre traté de estar atento, pero tal vez me estaba quedando corto. Quiero decir, está bien, tendría a olvidar cosas de vez en cuando. ¿Pero quién no? Vamos, date prisa. Instó Ariane. No queremos tener a Chiyome esperando todo el día. Asentí. Oye, ponta. Hora de irse, amigo. Como si hubiera sido convocado por mi voz, una mancha familiar de piel verde apareció en el cielo azul claro y se deslizó hacia mí, aterrizando hábilmente en el lugar que le correspondía encima de mi casco. Un momento después, sentí que su cola grande y esponjosas movía. Kili. Kili. Cada vez que regresábamos al santuario, ponta siempre se iba a pasar tiempo con mi vagabundo, Shiden. A pesar de la enorme diferencia de tamaño entre las dos criaturas, parecían llevarse muy bien. De hecho, a veces me tropezaba con ponta acurrucada en la melena de Shiden mientras dormían juntos. Había algo conmovedor en ver a dos criaturas muy diferentes viviendo juntas en armonía. Me dio esperanza para las especies conscientes de este mundo. Está bien, pongámonos a trabajar. Ariane se cruzó de brazos. Después de asegurarme de que ella estaba cerca y que ponta estaba a salvo sobre mi cabeza, lancé transporte para teletransportarnos a la capital del reino de Oliilk. Todo se oscureció y me sentí ingrávido por un instante antes de encontrarme fuera del bosque sereno y en medio del bullicioso campo de refugiados. A lo lejos, pude ver las ruinas de Fervio Alsus, la otrora gran capital del reino de Oliilk, donde la mitad de sus residentes habían perdido la vida a manos de su propio gobernante. La gran cantidad de refugiados en el campamento se había disparado salvajemente desde la última vez que habíamos estado aquí. Estas personas van a perder la cabeza si no averiguamos qué hacer con ellos pronto. Echando un vistazo a las diversas tiendas de campaña que no coincidían alineadas en el campamento, vi que la mayoría de los refugiados estaban sentados, luciendo agotados y perdidos. Hasta hace sólo unos días, habían estado viviendo vidas tranquilas y pacíficas en sus hogares. Luego, la encarnación viviente de la muerte había desarraigado todo eso sin ninguna razón discernible. Muchos de ellos todavía estaban llegando a un acuerdo con esto. Busqué a las hermanas que habíamos salvado el otro día, pero había demasiada gente. Intenta concentrarte, Ark. Vámonos. A instancias de Ariane, me volví hacia la gran tienda en el centro del campamento y comencé a caminar. Una vez dentro, encontré humanos, elfos y montañeses bulliciosos. Un hombre llamó tan pronto como entramos. Oh, ¿qué los trae a ustedes dos aquí? Diyan había sido puesto a cargo de administrar este campo de refugiados. Aunque tenía una sonrisa amable, el cansancio era evidente en su rostro. Me disculpo por tomar su tiempo. Ya le dije a Glendis, ya que ella está sirviendo como su suplente en la latoya, pero pensé que era mejor informarle sobre este nuevo desarrollo. Me miró con curiosidad e hizo un gesto a los demás para que salieran de la tienda y nos dieran un poco de privacidad. Luego se dejó caer en una silla, se cruzó de brazos y me miró. Bueno, por tu tono de voz, no parece ser una mala noticia. ¿Qué lo es? Ariane le informó de los acontecimientos que se habían desarrollado en el asentamiento y la ruta de la cueva que habíamos descubierto. Diyan escuchó en silencio, mirándome con gran interés. Una vez que ella terminó de hablar, él se sentó mirando al vacío. Dejé mis mapas detallados en casa, pero considerando la ubicación del nuevo asentamiento y el tamaño del río que describiste, diría que suena como el Libroout, o tal vez el afluente del que se bifurca, que pasa la latoya. Libroout y el nombre sonaba familiar. Recordé caminar a lo largo de un río desde el reino de Roden hacia la latoya. Se había partido en algún lugar profundo del bosque. Seguir una de esas ramas me había llevado al pueblo. Si no recuerdo mal, el río Libroout en el reino de Roden se forma donde dos ríos convergen aguas arriba, uno de los cuales es el Lidl. ¿Está bien? El anciano asintió. Sí, así es. No puedo decir si el Libroout está conectado a esta cueva o no sin llevar a cabo una investigación, pero si lo está, eso significaría que podrías tomar un bote por el Libroout desde la latoya y dar tú en Canadá hasta Diento y incluso la capital de Roden de Olaf. Los ojos de Ariane se agrandaron. Eso sería sorprendente. Piensa en lo fácil que sería viajar entre todos estos lugares. Dado que los elfos habían inventado barcos mágicos que no requerían el uso de velas, podían moverse río arriba con relativa facilidad. Además, la corriente del río que atravesaba las montañas no era muy fuerte, por lo que incluso la gente de la montaña debería poder hacerlo solo con remos y fuerza bruta. Sin embargo, dados los dragones que acechaban cerca de la boca de las montañas Furyu, sería preferible un cierto grado de velocidad, como lo proporcionan las naves mágicas. Pero todavía había un problema. Antes de que tuviera la oportunidad de expresar mis preocupaciones, Dillian habló. Era casi como si leyera mi mente. En el otro lado de la moneda, este golpe de buena fortuna no está exento de peligro potencial. Hablaré con los altos ancianos y haré que Fangas organice un grupo para investigar más a fondo el asunto. Por ahora, sería mejor no decirles nada de esto a los humanos. Los reinos humanos de Roden y Nozan se habían reunido aquí para firmar un tratado que garantizaba la seguridad de los mismos montañeses que vivían detrás de las montañas Furyu. Pero pasaría algún tiempo antes de que los dos grupos pudieran realmente confiar el uno en el otro. Incluso con las tierras élficas del gran bosque de Canadá en el medio, parecía imprudente revelar información tan importante por el momento. Ariane parecía ser de la misma opinión. Entonces, probablemente también deberíamos evitar usar esta ruta por el momento. Dillian negó con la cabeza. No exactamente. Estoy mucho más preocupado por el conocimiento de que salga a la luz. Una vez que hayamos explorado la ruta y confirmado que se puede utilizar de forma segura, no veo ningún problema en enviar ayuda a la gente de la montaña como preludio de la apertura del comercio. Si podemos atravesar las montañas utilizando barcos, no solo será mucho más fácil el transporte de personas y mercancías, sino que también nos permitirá unir fuerzas en momentos de necesidad. Este es un descubrimiento bastante fortuito. Podía imaginar lo emocionados que estarían Jhin y los demás si pudieran ver lo feliz que estaba Dillian por su descubrimiento, especialmente considerando todos los problemas en los que se habían metido. Si los elfos estuvieran dispuestos a ofrecerles algo de apoyo, podría ver el asentamiento creciendo a proporciones masivas en cuestión de años. Estoy seguro de que estarán encantados. Podemos hablar de detalles más tarde. Una vez que organicemos un grupo de exploración, seguro que necesitaré tu ayuda, Ark. ¿Qué dices? Estaba claro que Dillian no quería que le dijéramos nada a la gente de la montaña todavía. Pero no tuve ningún problema con esto, ya que en última instancia ayudaría al desarrollo de la aldea. Respondía a sus dos solicitudes, verbales y tácitas, sin dudarlo. Estoy más que feliz de hacer lo que pueda. El líder elfo se rió entre dientes. Sabía que podíamos contar contigo. Ya hemos discutido esto, pero también me gustaría pedir su ayuda para transportar a todos los refugiados a sus nuevos hogares, una vez que los reinos de Nozan y Rodem lleguen a un acuerdo sobre qué hacer con ellos. Comprendido. Todavía no tenía idea de cuántas personas querían mudarse a otro lugar, pero sin ningún tipo de estructura de poder, parecía poco probable que pudieran continuar viviendo en este caparazón de ciudad. Mudarse a las tierras de cultivo que rodeaban la capital era una posibilidad, pero a Dillian le preocupaba que el área cayera en la anarquía ahora que el pontífice ya no estaba en el poder. Después de años de estar expuesto a las enseñanzas de la iglesia, todavía había muchas personas que simplemente no podían aceptar la ayuda de los elfos o de las llamadas bestias y se negaban a entrar en el campamento. Sin embargo, fueron víctimas del abuso del pontífice de todos modos, y teníamos la intención de ayudarlos. De hecho, sentí que era mi deber hacerlo. Realmente no podía explicarlo, pero sentí que podía ver una parte de mí en el líder de Ilk. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes cuando llegué aquí, bueno, digamos que pude ver muchas similitudes y dejarlo así. Quizá tratar de ayudar a los refugiados era sólo mi manera de probar lo diferentes que éramos. Una figura entró en la tienda, interrumpiendo mis pensamientos. Bueno, parece que estamos a punto de terminar. Era un elfo oscuro corpulento que llevaba un martillo de guerra gigantesco en la espalda y lucía una cicatriz intimidante que le recorría la cara. Ariane habló de inmediato. ¡Ay, abuelo! ¿Has vuelto de cazar muertos vivientes? El anciano sonrió ampliamente. Ariane. Aunque parecía bastante intimidante, Fangas Flan Macle, uno de los ancianos del Gran Bosque de Canadá, mostró un lado mucho más suave cuando estaba en compañía de su nieta. A juzgar por todo el equipo de guerra que llevaba puesto, parecía como si hubiera estado en una de las expediciones para limpiar la capital. Bienvenido de nuevo, Fangas. Ariane y Arg me estaban hablando de un nuevo desarrollo interesante. Diyan inclinó la cabeza respetuosamente antes de informar a Fangas de lo que acabábamos de discutir. Un. Eso es interesante. Estoy de acuerdo en que es mejor mantenerlo alejado de los humanos por ahora. ¿Por qué no regresamos a Mable para que pueda discutir el asunto con los ancianos? Estoy seguro de que nadie se opondría a ofrecer asistencia a la gente de la montaña, pero aún así merece una conversación. Lamento pedirte esto, Ark, pero ¿te importaría llevarme a Mable? Asentí. Diyan volvió a inclinar la cabeza. Te confiaré el lado Mable de las cosas, Fangas. Fangas ofreció una sonrisa llena de dientes. Déjamelo a mí. Después de despedirme de Diyan, usé mi magia de teletransportación dentro de los confines de la tienda para llevar a Ariane y Fangas a la capital forestal de Mable. Varias horas más tarde, finalmente estábamos en camino en nuestro carrito prestado, Ariane sentada al frente con Chi-iome y yo atrás. Por solo regresar para dar una actualización, eso seguro tomó mucho tiempo. Ariane frunció el ceño ligeramente. Lamento mucho lo del abuelo. Ella dejó escapar un suspiro exhausto. Me reí. Fangas puede ser uno de los ancianos mayores, pero ante todo, es un abuelo. Hemos estado corriendo por ahí haciéndolo nuestro desde todo el calvario de Ilk. Así que estoy seguro de que solo buscaba pasar un tiempo con su nieta. Ariane sostuvo mi mirada por un largo momento, luego dejó escapar otro suspiro. Tan pronto como llegamos a Mable, Fangas invitó a Ariane a almorzar. Ella trató de rechazarlo explicándole que ya tenía planes conmigo, pero él no aceptaría un no por respuesta. Yo también terminé siendo arrastrado. No es que me importara un buen almuerzo, por supuesto. Era bien pasado el mediodía cuando finalmente nos pusimos en marcha. Solo lamento que hayamos hecho esperar tanto a Chiyome. No debería haber aceptado la oferta de Fangas. Lo siento por eso. Ponta también inclinó la cabeza a modo de disculpa. Kiri. Ariane se volvió hacia la figura más pequeña a su lado y también se inclinó. Lo siento, Chiyome. Te llevaré a comer la próxima vez que tengamos la oportunidad, ¿de acuerdo? Las orejas de Chiyome se crisparon, pero no mostró otros signos de emoción. Estoy acostumbrado a esperar. Ariane se inclinó aún más. Lo siento mucho. La súplica apasionada de Ariane pareció tomar a Chiyome con la guardia baja. De verdad, estoy bien, Ariane. Pero tengo muchas ganas de salir a comer. Ariane dejó escapar un largo suspiro de alivio. Estoy tan contenta de escuchar eso. Chiyome me lanzó una mirada preocupada, pero todo lo que pude hacer fue encogerme de hombros. Probablemente estaba diciendo la verdad cuando dijo que estaba acostumbrada a esperar. Los ninjas tenían que escabullirse y permanecer fuera de la vista mientras realizaban investigaciones. Sin duda habría aprendido el arte de la paciencia. Dirigí mi atención a la escena serena que pasaba junto al carro. Mirando hacia el suave resplandor del sol, traté de calcular qué hora era. Habíamos almorzado temprano, aunque aún había tomado algo de tiempo viajar de regreso a la aldea, reunirnos con Chiyome, subir al carro y luego teletransportarnos a la ciudad que dominaba Lamburt. Volviendo mi atención hacia adelante, vi el enorme puerto de Lamburt, ubicado en la costa oeste del reino de Roden. Desde nuestro lugar en las colinas, teníamos una vista fantástica de toda la ciudad. Lamburt era un próspero centro comercial construido a lo largo del canal que desembocaba en la extensa bahía de Bulgó, que finalmente conectaba con el mar central sur. Sentado al otro lado de la bahía estaba el reino de Nozan, uno de sus principales socios comerciales. Luego, las mercancías se dirigirían hacia el este, bordeando el río en montañas mientras viajaban por tierra a Olaf, la capital del reino de Roden. La ciudad costera se construyó entre dos enormes vías fluviales que estaban llenas de innumerables barcos repletos de todo tipo de mercancías. Una rápida mirada alrededor mostró una metrópolis vibrante y activa, lo que sugiere que la destrucción en la capital de Nozan, Saurea, había tenido poco impacto en la economía local. Parece que sucede algo emocionante cada vez que vengo aquí. —Kidley. Tuve que agachar la cabeza para esquivar la gran cola de ponta antes de centrar mi atención en la puerta de la ciudad que se avecinaba. Le entregué el pase de viaje que había recibido del señor local en una visita anterior. El guardia rápidamente hizo señas a nuestro carro para que pasara. Nos dirigíamos al nuevo distrito de la ciudad, al sur del centro de la ciudad. Más específicamente, nos dirigíamos a la Kiss Shop, un establecimiento de tamaño modesto ubicado en una calle repleta de tiendas similares. Cuando llegamos, vi una gran cantidad de personas que se movían con entusiasmo frente a su tienda. Detuvimos el carro y esperamos sólo un momento o dos antes de que alguien saliera corriendo a nuestro encuentro. Había estado aquí muchas veces antes, pero esta persona era completamente nueva para mí. Quizás un nuevo empleado para hacer frente al aumento del negocio. Le informé al recién llegado que queríamos una reunión con el propio Lucky. Fruncieron el ceño por un momento antes de mirarnos a Ariane y a mí y decirnos que esperáramos donde estábamos. Con eso, una vez más se metieron adentro. En circunstancias normales, a un invitado que se presentaba de la nada sin una cita se le decía que regresara en otro momento, pero parecía que algo en nuestra apariencia sugería que ese no era el mejor curso de acción. A veces, mi armadura ostentosa realmente valía la pena. Unos momentos después, apareció una mujer familiar vestida con ropa de hombre, con su cabello castaño recogido hacia atrás en una cola de caballo corta, y agitó el carro para que entrara. Si mal no recuerdo, se trataba de Rhea, uno de los amigos de Lucky de su ciudad natal. Hola, Ark. Lucky te está esperando. Condujimos el carro dentro del edificio, dejamos los caballos con el mozo de cuadra y tomamos nuestras maletas. Mirando alrededor de la tienda, me impresionó ver una gran cantidad de empleados. Aparentemente, el negocio había crecido mucho más de lo que pensaba. Seguimos a Rhea hasta el segundo piso, donde encontramos a Lucky sentada en un gran escritorio lleno de pergaminos. Después de revisar cada documento, lo firmaba con su bolígrafo y luego se lo entregaba a un empleado sentado cerca antes de alcanzar el siguiente. Después de varias rondas de esto, el joven finalmente pareció notar nuestra presencia y me miró con una sonrisa cansada. Ah, lo siento por eso. Por favor, perdone mi mala educación. Está muy ocupado últimamente. Negué con la cabeza. No, debería ser yo quien se disculpe, con pasar sin previo aviso. Quiero decir, es genial y todo lo que pude poner en marcha mi negocio de transporte marítimo gracias al barco que me diste y al apoyo del señor, pero estoy fuera de mí tratando de pensar en todas estas cosas que nunca he hecho antes de. Tuve la suerte de que un copropietario de la tienda me presentara a todas estas personas que pudieron ayudarme. Lucky dejó escapar un suspiro lento. El barco al que se refería era el barco pirata humano que había intentado atacar nuestro barco élfico cuando viajábamos al continente sur. Era un barco bastante grande, pero los elfos no lo usaban, así que finalmente lo tomé para mí y se lo guíe a Lucky. Se habló de abrir finalmente el comercio entre el reino de Rodem y el gran bosque de Canadá, así que me acerqué a él con la propuesta de prestarle el barco a Petros, el señor de Lambor, para que lo usara en el comercio. Petros ya había escuchado hablar sobre el comercio a través de sus propias fuentes y estaba ansioso por adquirir barcos, lo que facilitó la transferencia de la propiedad del barco a Lucky. Supuse que esto le haría bien a su negocio, pero a juzgar por la expresión de su rostro, todo se estaba volviendo demasiado para que el joven lo manejara. Sé que te empujé el barco, pero parece que las cosas han ido según lo planeado, ¿verdad? Lucky asintió. Gracias a que el señor habló bien de mí, pude reparar el barco. Todavía hay muchos pequeños detalles por resolver, pero quiero agradecerles por brindarme una oportunidad tan valiosa. Si hay algo que pueda hacer por ti, es tan bueno como hecho. Pude ver la sinceridad en sus ojos. Él podría estar fuera de su zona de confort en este momento, pero podría decir que estaría bien a largo plazo. Bueno, ciertamente me alegra escuchar eso. Honestamente, estaba un poco preocupado que alguien tan joven como tú pudiera superar los retos que implica. Puedo ver que eres un comerciante mucho más grande de lo que te creía. Lucky se rascó nerviosamente un lado de la cabeza. Luego se animó, como si recordara algo, e hizo un gesto hacia el fondo de la habitación. Disculpa mis modales, Ark. Volvamos antes de que pasemos todo el día charlando aquí. Luego nos condujo a un área de recepción al otro lado de una puerta ornamentada en la parte trasera de la oficina. La habitación estaba decorada con sencillez, aunque los pocos elementos que la adornaban decían mucho sobre el gusto personal de Lucky. Hizo un gesto para que nos sentáramos. Lo hicimos, y Ponta se zambulló en el regazo de Chiriome, donde se acurrucó. Una vez que todos estuvimos sentados, Lucky se puso manos a la obra. La sonrisa nunca abandonó su rostro mientras me miraba con gran curiosidad. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Ark? Sacó un pequeño blog de notas de su bolsillo. Estoy aquí porque necesito algo de malera. Sin embargo, no es exactamente urgente. Puedo trabajar dentro de tu horario. Lucky garabateó notas mientras repasaba los números. Veo. Eso ciertamente no es una cantidad insignificante de malera. No puedo juntar todo eso de inmediato, pero no debería ser un problema. El único problema es que la madera ha tenido una gran demanda. El precio ha subido bastante, por lo que costará más de lo habitual. ¿Está bien? Negué con la cabeza. No es un problema. Pero, ¿por qué hay tanta demanda? Miró alrededor de la habitación antes de responder en un susurro. Por lo que escuché, el imperio Elias Reblon lo está comprando todo. Hay rumores de que se están preparando para la guerra. Ariane y Chiyo me fruncieron el ceño ante esta noticia. Habíamos estado allí una vez antes cuando viajábamos a la ciudad de Leibnizche siguiendo el rastro de unos elfos esclavizados. La última vez que vi a Leibnizche estaba en ruinas. No pude evitar preguntarme qué le había pasado desde entonces. Aunque, más importante guerra, ¿eh? Eso ciertamente no es un buen augurio. Chiyo me asintió con firmeza. La madera es una necesidad absoluta para la guerra. Sirve como combustible para la fabricación de armas y maduras y también se utiliza para construir máquinas de asedio. Si realmente es el imperio Elias Reblon el que compra toda la madera, entonces deben tener una razón para ello. Lucky asintió con la cabeza. Los ojos dorados de Ariane se clavaron en mí, como si se le acabara de ocurrir algo. Oye, Ark, ¿recuerdas a los soldados imperiales que vimos en la frontera cuando nos dirigíamos a Leibnizche? Dejé que la escena se reprodujera en mi mente. Ahora que lo mencionas, sí. Solo pensé que estaban tratando de hacer algo con respecto al aumento en el número de monstruos en la frontera. Ladeé la cabeza hacia un lado mientras buscaba más y más en mi memoria. Chiyo me arrugó la cara con el ceño fruncido. Por lo que aprendí, los soldados fueron enviados en pequeños grupos durante un largo periodo de tiempo. Suponiendo que se estuvieran preparando para una invasión a gran escala, eso también validaría la historia de Lucky. Lucky respiró hondo para recuperar la compostura y me miró con miedo en los ojos. Le devolví la mirada y fui directo al meollo del asunto. ¿Cuál es su objetivo? Lucky se llevó un dedo a la barbilla. No quiero empezar a hacer especulaciones descabelladas, pero supongo que tienen la intención de atacar el oeste. Los imperios rivales no desean nada más que estar unidos una vez más, bajo su propio control. Bajó su voz a un susurro de nuevo. También escuché hablar de que el imperio Oliast Reblon había ganado la capacidad de controlar monstruos poderosos. Serían capaces de hacer un trabajo rápido de sus enemigos. Por supuesto, todo eso podría ser completamente falso. El comerciante se permitió una breve carcajada para tratar de aliviar la tensión, pero nadie más en la sala se le unió. Ariane y yo intercambiamos una mirada de preocupación. Había algo familiar en esta habilidad para controlar monstruos. Oye, Ariane, no creerás que están hablando de ese tipo, ¿verdad? Ariane se encogió de hombros. Cuando nos colamos en el imperio, nos encontramos con un hombre que podía controlar monstruos, y también usaba elfos para su investigación. Había llamado a una hidra para que luchara contra nosotros, y la batalla que siguió había dejado la ciudad de Leibnich en ruinas. —Ese tipo y Fumba, ¿verdad? Dijo que era un domador de monstruos. Pero, lo maté con mi propia mano. Ariane frunció el ceño. Incluso el solo recuerdo del hombre era una fuente de frustración para ella. Es posible que haya más de un domador de monstruos. O tal vez el rumor salió antes de que llegáramos allí. Hizo una pausa para pensar en estas posibilidades. Ambos tenían mérito. El hecho de que hubiera incluso un domador de monstruos significaba que podría haber otros. Y luego estaba la velocidad a la que los rumores tendían a extenderse. Aunque pudimos usar magia de teletransportación para viajar hacia y desde el imperio en un abrir y cerrar de ojos, los rumores solo podían moverse tan rápido como las personas que los llevaban. Aunque Leibnizche estaba cerca de la frontera de Roden, aún quedaba un viaje de varios días desde Lamburt. Si hubieran tenido la intención de usar las habilidades de ese domador de monstruos para hacer la guerra, su muerte habría trastornado sus planes. Pero, ¿habría sido eso suficiente para que todo un imperio detuviera sus preparativos de guerra? Chiyome finalmente habló. Creo que sería mejor contarle a Dillian y al maestro Anzolo que hemos escuchado hoy. Ariane y yo estuvimos de acuerdo. Estás bien. Casi hemos terminado aquí, así que ¿por qué no regresamos a nuestras respectivas aldeas? Me volví hacia Laki. Disculpas. Creo que nos desvíe del camino. No estoy terriblemente preocupado por el precio de la madera, así que por favor empiece cuando tenga la oportunidad. Perdón por interrumpirte así. Incliné la cabeza a modo de disculpa, aunque Laki no mostró ningún signo de molestia en lo más mínimo. Una cálida y amistosa sonrisa adornaba sus mejillas. No tendría esta tienda en primer lugar si no fuera por ti, Ark. Estoy más que feliz de hacer todo lo que pueda para ayudarte. Su expresión cambió cuando pareció recordar algo. Si no te importa que te pregunte, ¿para qué estás usando la madera? Planeo construir un techo. Oh. En ese caso, necesitará un tipo específico de madera. ¿Te importa si hago mis propias recomendaciones? ¿O tienes alguna preferencia? Negué con la cabeza. No, está bien. Lo dejo en tus manos. En realidad, no había pensado en el hecho de que había diferentes tipos de madera que podrían no ser adecuados para techar. Por desgracia, todo esto estaba más allá de mí. Ni siquiera sabía qué tipo de madera estaba disponible en este mundo. Parecía más seguro dejar este tipo de cosas en manos de Lucky y los artesanos. Lucky rápidamente anotó algo en su libreta. Está bien, eso es todo lo que necesito. Cargaré todo en tu carrito como las otras veces. Debería tomar alrededor de IHMM. Entre 7 y 10 días, creo. ¿Está bien? Eso está absolutamente bien. Después de acordar los detalles, saqué una pequeña bolsa de cuero y se la entregué como depósito. No tenía idea de cuál era el precio de mercado de la madera o lo que cobraba Lucky en concepto de tarifas, pero supuse que un pago inicial nunca estaba de más. Finalmente tendría todo listo para construir un techo. O al menos eso esperaba. Sin embargo, había una cosa más que necesitaba abordar mientras estaba aquí en Lucky Shoppe. Una vez que este trabajo esté terminado, tal vez pueda hacer que trabajen en otro. IHMM estaba hablando a mí mismo más que a nadie cuando levanté la bolsa junto a mis pies y la puse sobre la mesa. Saqué una gran pieza de plata reluciente tan gruesa como mi brazo. Terminaba en una punta puntiaguda, casi dándole la apariencia de una estaca de metal. El siguiente objeto que saqué fue una gruesa placa de metal. Lucky miró de un lado a otro entre los dos elementos. ¿Te importa si los sostengo? Los deslicé hacia él. Para nada. Avanzar. Pareció luchar mientras levantaba la estaca. Lo miró antes de golpear la placa de metal varias veces y fruncir el ceño. Dado todo lo que me has traído en el pasado, me inclinaría a decir que estas son partes de algún tipo de monstruo, pero no tengo ni idea de cuál. He estado tratando de estudiarlos últimamente, pero me avergüenza admitir que mi conocimiento aún es superficial en el mejor de los casos. Lucky se rascó la nuca avergonzado. Para ser honesto, yo mismo no sabía mucho sobre monstruos. Me acababa de encontrar con algunos de ellos en mis viajes y había traído sus partes siempre que podía. Esta es una parte del caparazón y el aguijón de un monstruo gigante conocido como Morsese Peris. Lo encontramos recientemente en el Gran Bosque de Canadá. Pensé que tal vez podrías venderlo. No tenía idea de para qué podrían usarse las partes del cuerpo del Morsese Peris. Teniendo en cuenta cómo había respondido Ariane cuando nos encontramos con la cosa en el bosque, no parecía que fueran tan comunes. Incluso podrían ser desconocidos para los humanos. Esperaba que Lucky pudiera ayudarme a poner precio a sus piezas. Lucky volvió a levantar el aguijón. Sabes, recientemente me encontré con ese nombre en el bestiario de Carkeld. Si no recuerdo mal, era una especie de monstruo enorme que se arrastraba en silencio, ¿verdad? Pocos de los que lo han encontrado viven para contarlo. Volvió a mirar a Morsese Peris Stinger con asombro. Aparentemente, la criatura no era del todo desconocida para los humanos, aunque la enciclopedia pintó una imagen bastante feroz de ella. El bestiario del que habló había sido escrito por el famoso investigador de monstruos, Carkeld. Lo había conocido, de hecho, aunque completamente por casualidad. Carkeld era un elfo que vivía bajo la protección de un señor local en la ciudad humana de Brambaina, al oeste de la capital de Roden. Era un poco raro y eligió establecer su hogar allí para investigar a los monstruos que vivían en la región. Él personalmente me había dado una copia de su libro, aunque no recordaba haber visto nada sobre el Morsese Peris. Por otra parte, solo lo ojé y miré las imágenes, por lo que probablemente me haría bien sentarme y leerlo. Le ofrecí a Lucky un asentimiento indiferente. Sí, fue un poco de dolor en el cuello. Incluso mi espada del trueno sagrado de Calavol de clase mítica no pudo atravesar la cosa. Los ojos de Lucky brillaron de emoción ante el objeto metálico en sus manos. Según el bestiario, el material del caparazón del Morsese Peris se llama acero seperis. Es un material increíblemente valioso utilizado en la fabricación de armas y armaduras. Se considera un tesoro raro y valioso. Era mi turno de sorprenderme. Tenía sentido, ahora que lo pensaba. Si pudieras convertir el caparazón endurecido en un escudo y resistir los ataques incluso de armas míticas, cualquier nación codiciaría ese objeto. Lucky continuó. Solo hay un problema. Incluso los trabajadores metalúrgicos más experimentados tienen dificultades para trabajar el acero seperis. Y los que pudieron, los enanos, hace tiempo que desaparecieron de este continente. No estoy realmente seguro de cuánto metal impracticable se vendería realmente. Lancé una mirada de soslayo a Ariane ante la mención de los enanos. Años atrás, los humanos los habían cazado hasta la extinción, debido a sus habilidades incomparables en metalurgia. O eso pensaban. Lo que los humanos no sabían era que los enanos todavía estaban vivos en la capital élfica de Maple en el gran bosque de Canadá, lejos de cualquier humano. Le habíamos dado uno de los monstruos que habíamos derribado a la gente de la montaña. El otro lo habíamos regalado, a instancias de Ariane, a uno de los talleres en Maple, para congraciarnos con los mayores. Podría haber reclamado la mayor parte del monstruo, ya que lo había matado, pero no podía pensar en ninguna forma de usar el enorme trozo de metal, aparte de dejarlo en el santuario como decoración. Al final, solo tomé un pedazo del caparazón y uno de los alijones, con la esperanza de sacar algo de dinero. Con la cantidad de material que les enviamos, pensé que los enanos deberían ser buenos por un tiempo. Los humanos, sin embargo, no pudieron trabajar el material. Resultaría ser poco más que una pérdida de espacio. Ahora, este puntiagudo por otro lado y estoy bastante seguro de que podrían trabajar alrededor de la forma y convertirla en una lanza o algo así. Apuesto a que se venderá por un alto precio. Por la forma en que habló Lucky, parecía que esto debería al menos cubrir el costo de la malera. Confío en ti, le dije. Sé que probablemente pasará algún tiempo antes de que puedas encontrar un comprador, así que tómate todo el tiempo que necesites para venderlo. De todos modos, eso es todo lo que tengo por hoy. Me puse de pie. Lucky hizo lo mismo y se inclinó. Bueno, entonces, humildemente tomó posesión de sus objetos valiosos. Sentí como si todos los ojos estuvieran puestos en nosotros cuando salimos de la Kiss Shoppe, pero decidí ignorarlo. Habíamos hecho lo que vinimos a hacer aquí. Lucky, había algo lastimero en el grito de Ponta. Miré hacia donde estaba acurrucado en los brazos de Chi y Ome para encontrar al pequeño zorro mirando con anhelo todas las frutas en exhibición en los puestos de varios vendedores. El pobre debe haber tenido hambre. ¿Por qué no te compro un pequeño refrigerio, eh? ¿Por qué? Estuviste muy bien allí mientras hablábamos de negocios. Killy. Ponta chilló y movió la cola de forma extravagante cuando me volví hacia uno de los puestos. Estaba en piloto automático mientras pagaba las frutas secas y le entregaba una pieza a Ponta. Supuse que nuestro próximo paso sería regresar al reino de Olílc. Esperaba que una vez que todo el calvario de Ilc hubiera sido resuelto, tendría algo de tiempo para sentarme y relajarme, pero parecía que las tareas domésticas iban a continuar por el momento. Ponta mordió con entusiasmo la fruta mientras yo miraba. Dejé escapar un suspiro y dirigí mi mirada hacia arriba, ignorando a todas las personas que se morían por el bullicioso mercado de Lamburt a nuestro alrededor. El cielo azul arriba era vasto e inmutable. De vuelta en el campo de refugiados en las afueras de Fervio Alsus, un fuerte gemido escapó de los labios de Dillán. El imperio oriental ahora también. Fuera de la tienda, el cielo se tiñó de naranja y rojo. A medida que se ponía el sol, el campamento se llenó del aroma de los guisos a fuego lento. Dillán se había sorprendido de encontrarnos aquí a una hora tan avanzada, pero una vez que le contamos los rumores que habíamos escuchado en Lamburt, se había quedado en silencio, con profundas arrugas en la frente. Ariane ofreció una interpretación más caritativa de la noticia. Para ser justos, todavía no sabemos si el imperio oriental realmente hará un movimiento. Es muy posible que la pérdida de su domador de monstruos haya hecho que cancelaran o alteraran drásticamente sus planes. Dillán negó con la cabeza. No, los soldados que observaste probablemente se movían en pequeños escuadrones para no ser notados mientras se preparaban para invadir. Con el número de tropas disponibles para ellos, deben estar preparados para atacar en cualquier momento. Después de todo, cuanto más esperen, más probable será que los descubran. Y eso sin tener en cuenta todos los alimentos y suministros necesarios para mantener a un ejército de ese tamaño en espera. En conjunto, diría que un ataque es inminente, si no ha ocurrido ya. Si las cosas eran como él dijo, entonces tenía sentido que las fuerzas imperiales estuvieran listas para moverse en poco tiempo. Sin embargo, aún no sabemos que el gran imperio Nuestreblón es su objetivo. Entiendo poco de los asuntos de los humanos, por lo que sería mejor pedirle a uno de los funcionarios aquí con nosotros que brinde alguna perspectiva. Pero lo que es más importante, si el imperio realmente pudo encontrar una forma de controlar a los monstruos, es casi seguro que esta invasión no terminará con su vecino occidental. Ariane y Chiyo me tragaron saliva ante esto. Fumba había sido capaz de doblegar a la inmensamente poderosa Hidra a su voluntad. Si el imperio Oriental pudiera controlar otros monstruos como ese, ejércitos humanos enteros serían eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que anexaron su contraparte occidental, ¿qué les impediría volver su mirada hacia el sur, hacia el reino de Roden y el gran bosque de Canadá? En cualquier caso, tendremos que observar de cerca los movimientos del imperio Oriental. Diyan asintió de acuerdo con mi sentimiento. Hablaré con el representante del reino de Nozan. Ariane, te dejaré a ti las del reino de Roden. Chiyo me, ¿podrías hablar con Anzó y el clan Hinshin sobre esto? Chiyo me, que había estado escuchando en silencio toda esta conversación, asintió con firmeza. Ciertamente. Diyan recorrió con la mirada al grupo. Supongo que sería mejor reunir a todos los representantes para discutir la situación. El Roden Kingdom sería el lugar ideal para celebrar esta reunión, en mi opinión. ¿Ayudarás a hacer los arreglos, Ark? Asentí. Por supuesto. Los representantes a los que se refería, por supuesto, eran aquellos que nos ayudaron a acabar con el reino de Olilk. El rey Asparú del reino de Nozan y el mar grave Wendley del reino de Salma. A estos dos se sumaron el príncipe Sekty y el rey Carlón del reino de Roden, quienes por cierto compartían una relación familiar con la familia real de Nozan, junto con Anzó, el líder del clan Hinshin de la gente de la montaña, y el anciano Fangas del gran bosque de Canadá. En total, era un grupo bastante pequeño para discutir el destino de reinos enteros. De los tres países que Ilk había invadido, tanto Salma como Del Frente habían caído. Las tierras estaban sumidas en el caos y no había noticias oficiales sobre el destino de las familias reales. Con estos reinos todavía en un estado de pan y, no estaban en condiciones de reunir tropas para luchar contra las amenazas externas en este momento. Con la amenaza de Ilk eliminada, los diversos representantes se concentraron en deshacer el daño causado a sus propios países, tareas que normalmente les dificultarían reunirse en un solo lugar, pero mi magia de teletransportación a larga distancia resolvió rápidamente ese problema. En un mundo que dependía de carruajes y botes como su principal medio de transporte, la idea de poder viajar a otro país en uno o dos días normalmente sería ridícula. Diyan inclinó la cabeza en agradecimiento. Gracias, Arco. A continuación, me gustaría que vayas a Brambaina para ver si Karkiel estaría de acuerdo en reunirse conmigo. Me gustaría saber más sobre este domador de monstruos. Si alguien puede ofrecer alguna idea, me imagino que es él. Ariane frunció el ceño. Siempre y cuando no nos haga unirnos a una extraña expedición de caza de monstruos esta vez. Estaba recordando cómo habíamos ido a cazar gusanos de arena a petición de Karki. Solo vamos a hablar con él esta vez, así que no imagino que eso será un problema. Pero si realmente no estás interesado, Ponta y yo podemos ir a Brambaina sola. Kili, Kili. Ponta maulló emocionado, como para presumir de lo listo que estaba para unirse a mí en la aventura. Esto provocó una mirada de fastidio en Ariane. Nunca dije que no iría. Estaba pensando en lo horrible que olía. Se estremeció y alargó la mano para frotarse los hombros. Recordé cómo Karki había llenado su carro con cadáveres de duendes podridos para usarlos como cebo. Realmente habían apestado. Podía ver de dónde venía Ariane. Dudo que aprendamos algo específico sobre los domadores, pero deberíamos poder tener al menos una idea de las técnicas que usan para controlar monstruos, lo que nos ayudará a comprender la fuerza del imperio. No hay nada más peligroso que luchar contra un enemigo desconocido. Estaba totalmente de acuerdo. Los humanos que podían controlar a la poderosa Hidra eran una inmensa amenaza. Si pudiéramos aprender un poco más sobre sus métodos, tal vez podríamos encontrar una manera de contrarrestarlos. Por ejemplo, si hubiera un límite a la cantidad de monstruos que un domador puede controlar a la vez, o una restricción en la distancia, esto reduciría en gran medida su efectividad. Aunque mis habilidades de paladín podían acabar con innumerables enemigos en un abrir y cerrar de ojos, me tomó mucho tiempo activar estas técnicas, e incluso entonces, solo duraron 5 minutos y requirieron un largo periodo de recarga. Aunque poderosas, estas habilidades tenían sus desventajas. Esperaba que lo mismo fuera cierto para la domesticación de monstruos. Karki había dedicado su vida a realizar investigaciones sobre monstruos, aprender sobre sus características únicas y publicar sus hallazgos. Este elfo peculiar había tenido un impacto bastante impresionante en el mundo e incluso podría cambiar el curso del mismo, dependiendo de las ideas que pudiera proporcionar. Bueno, creo que eso es todo, dijo Diyan. Es casi el anochecer, así que ¿por qué no visitas a Karki mañana? Además, ¿te importaría llevarme a Saurea mientras estás en eso? Me disculpo por las solicitudes constantes, pero me gustaría discutir el tema con el rey. Se apresuró hacia la entrada de la tienda. Espera aquí por un momento. Alguien tendrá que vigilar el campamento mientras estoy fuera y debo dejar instrucciones. Con eso, desapareció afuera. Bueno, ciertamente tenía prisa. Ariane asintió con la cabeza. Ark, ¿por qué no llevas a Chiyome a la aldea oculta ahora, para que pueda hablar con Anzo? Esperaré a que regrese padre. Entendido. ¿Estás lista, Chiyome? Sí. Kili. Chiyome sostuvo a ponta cerca de su pecho, sus pequeñas piernas colgando en el aire. Lancé Transportgate y nos teletransporté a la aldea oculta en las montañas de Kakut, con vistas a la capital del reino de Roden. Después de dejar a Chiyome, me teletransporté de regreso al campo de refugiados para encontrar a Diyan y Ariane esperándome. Después de otra parada rápida para dejar a Diyan en el reino de Nozan, llevé a Ariane a ver a su abuelo, Fangas. En general, fue una noche ocupada, aunque hablaba de lo pacífica que era mi vida en ese momento si esto era lo que contaba como ocupado. Con ese reconfortante pensamiento en mente, realicé una última teletransportación fuera de Maple. A la mañana siguiente, recogí a Ariane y Ponta y las llevé con me llevó a la ciudad de Brambaina, situada junto a la carretera que discurría hacia el oeste desde la capital de Roden y atravesaba las vastas tierras baldías de Ibot. La ciudad fue construida sobre una colina de suave pendiente. Justo más allá de sus muros de piedra vi los contornos de grandes edificios cuadrados. Aunque carecía de la gracia elegante de la capital, esta ciudad fortificada tenía algo extrañamente nostálgico que me gustaba. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Ariane. Han pasado años desde la última vez que estuvimos aquí. No había pasado tanto tiempo, por lo que podía recordar. Mientras estaba ocupado quejándome ante detalle trivial, Ariane me llamó para que me moviera. Oye, date prisa, Ark. Ark. Todavía tenemos que informar sobre lo que aprendemos después de hablar con él. Ah, sí. Así es. Kigley. Puse a Ponta encima de mi cabeza y comencé a caminar por la tierra roja compactada. Eché un vistazo a los campos de cultivo a las afueras de la ciudad. Eran la única fuente de verde que se veía. Un camino de piedra conducía a través de los campos hacia la entrada de Brambaina, donde nos saludó un guardia solitario. ¿Qué lo trae por aquí, señor? ¿Te has vuelto a perder? Por la forma en que hablaba, supuse que era el mismo guardia con el que nos habíamos encontrado la primera vez que vinimos, cuando en realidad nos perdimos de camino a Lambert. Me reí jovialmente. No, no. Estamos justo donde queremos estar esta vez. Tenemos negocios en Brambaina. El hombre me miró con curiosidad. Estamos aquí para reunirnos con Karkiel. Tengo entendido que vive bajo la protección de su señor. Le agradecería mucho que nos dejara pasar. Moví mi corpulento cuerpo hacia un lado. Su expresión solo se volvió más confusa. Luego vio a Ariane de pie detrás de mí, y jaleó audiblemente cuando vio su cabello blanco como la nieve, sus ojos dorados y su piel de amatista. La última vez que visitamos Brambaina, Ariane llevaba una capa oscura con la capucha baja para ocultar su identidad. Sin embargo, pensé que las cosas irían mucho mejor si fuéramos sinceros esta vez. Eres un elfo y el guardia miró de un lado a otro entre Ariane y yo antes de finalmente volver en sí. Llamó a dos guardias más que estaban de guardia en lo alto de la pared. Uno de ellos bajó para ocupar su lugar, mientras que el otro se adelantó corriendo para anunciarnos. Una vez que eso se solucionó, nos sonrió. Bienvenido a Brambaina. Te escoltaré personalmente a la mansión del señor. Esto no parecía necesario, pero decidí aceptar la oferta en lugar de discutir con él. Apreciado enormemente. Kiley. Ponta me imitó, tratando de proyectar un aire de dureza sobre mi cabeza. Mientras caminábamos por la calle, la gente, en particular los hombres, dejaban de hacer lo que estaban haciendo para mirar boquiabiertos. Ariane pareció encontrar molesta la atención y se escondió en mi sombra tanto como pudo. Me imaginé que parecía un caballero protegiendo a su princesa. Pero dado que Ariane no era del tipo que necesitaba protección, toda la situación parecía bastante novedosa. Para un pueblo construido al costado de un camino solitario, el centro estaba sorprendentemente lleno de gente. Más allá de la multitud, vi otro gran muro del que sobresalían torres. Al otro lado estaba la finca del señor. Cuatro guardias se pararon frente a la entrada. El corredor ya debe haberles informado de nuestra aproximación, porque la puerta estaba levantada. Por favor sígame. El guardia nos pasó a un señor mayor que se presentó como el capitán antes de guiarnos a través de la pared. Llegamos a un gran jardín cuadrado rodeado por un pasillo al aire libre que discurría entre varios edificios. Los edificios aquí eran algo pequeños, aunque más grandes que las casas del pueblo propiamente dicho. El capitán nos guió a un hermoso edificio de dos pisos construido en piedra. Recordé haber estado aquí antes, en nuestra visita anterior. Se detuvo frente a una puerta de madera con un escudo bellamente grabado y golpeó la simple aldaba. Está o o o abierto. La voz de un hombre gritó desde adentro. El capitán de la guardia abrió la puerta y nos indicó que entráramos. Estaré aquí si me necesitas. Le di las gracias y crucé la puerta, pasando por delante de una gran mesa de comedor hacia una habitación en la parte de atrás. Poco había cambiado desde la última vez que estuvimos aquí. En todo caso, la habitación estaba un poco más llena. La mesa del centro estaba cubierta de libros y pergaminos, mientras que los estantes que cubrían las paredes estaban completamente llenos. Incluso la hermosa alfombra debajo de nuestros pies estaba cubierta de colmillos de animales, huesos, rocas del tamaño de un puño y otros objetos que no cabían en la mesa. Ni siquiera había lugar para pararse. En medio de este desorden, se sentó un hombre en un escritorio frente a la gran ventana de vidrio. Lentamente nos miró a Ariane, a Pontayami y nos saludó con una voz cantarina. Vaya, vaya y cuánto tiempo ha pasado. No tanto, en realidad. Sabes, no esperaba volver a verte tan pronto. Disculpen el desorden, pero siéntanse como en casa. El hombre con anteojos detrás del escritorio con cabello rubio teñido de verde cortado al azar y las distintivas orejas puntiagudas de un elfo terminó su saludo con una risa suave. Esta era Karky Elgland Freya, famosa investigadora de monstruos. Parece que han pasado siglos, Karky. Habían pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Fue bueno verlo de nuevo. Karky pareció leer mi mente. Él sonrió, empujando sus anteojos hacia atrás en su nariz. Bueno, parece que ustedes dos han estado haciendo un buen uso de su tiempo. Él sonrió cálidamente. ¿A qué debo este honor? Ariane fue la primera en hablar. Déjame encargarme de esto, Ark. Continuó explicando todos los eventos que habían ocurrido desde nuestro último viaje aquí. Karky escuchó con gran interés. Entonces vinimos aquí para preguntarte qué sabes sobre los domadores de monstruos, concluyó. Karky se cruzó de brazos y dejó escapar un gemido bajo. ¡Guau! Quiero decir, nunca esperé escuchar una historia tan extraordinaria. Solo piense, ¿canará uniendo fuerzas con la gente de la montaña y los humanos para derrocar al reino de Ollyilk? Este es verdaderamente un evento monumental. Absolutamente volaría la mente de Skits si se enterara. Ja ja ja. ¿Sabes, ahora que lo menciono, últimamente no he visto Skits? Skits era el señor que supervisaba Rambaina. ¡Oh mí! Solo imaginando la batalla entre tú y el señor dragón, si tan solo hubiera estado allí. La vista se habría grabado a fuego en mi mente. Lástima que no tuve la oportunidad. Karky suspiró profundamente. ¿Los dragones eran incluso monstruos? No podría decirlo con seguridad, pero recordé distantemente a Villersfin diciendo algo acerca de ser un tipo de espíritu. Por otra parte, Karky también estaba interesada en Ponta y otras criaturas espirituales. La atención de Karky cambió repentinamente. Más importante aún, me interesa saber que tú, con tus legendarias habilidades de teletransportación, eres un elfo. ¿Crees que tal vez yo también podría aprender a usarlos? Imagínense y ser capaz de observar cualquier monstruo donde y cuando quiera. Sería un sueño hecho realidad. Pude sentir la intensa mirada de Ariane sobre mí. Estaba claramente molesta por lo lejos que nos habíamos desviado del tema. Traté de llevarnos de vuelta al rumbo. Entonces, ¿sabes mucho sobre domadores de monstruos? Esto trajo a Karky de vuelta a la realidad. Ah bien. Para ser honesto, no lo hago. Los hombros de Ariane se hundieron ante esto. Sin embargo, continuó Karky. Estoy intrigado por las habilidades únicas de los monstruos en lo que respecta a mi investigación. Sé un poco sobre domadores de monstruos, aunque mi conocimiento es limitado. El investigador elfo se levantó de su asiento y se acercó a una de sus repletas estanterías. Supuestamente había clanes de humanos que vivían en las tierras del noreste del imperio Elias Treblon. De vez en cuando, nacía allí un niño que poseía el talento para controlar monstruos, un talento que los clanes usaban para mantenerse a salvo. Su tierra natal estaba habitada por incluso más monstruos que el resto del continente del norte, lo que la hacía casi inhóspita para otros humanos. Los humanos tendían a construir sus asentamientos en lugares con relativamente pocos monstruos poderosos. A diferencia de los elfos, evitaban intencionalmente los lugares donde acechaban criaturas peligrosas en las cercanías. Los elfos habían elegido vivir en el bosque para escapar de la persecución que habían sufrido a manos de los humanos. Fue sólo gracias a su magia espiritual y sus habilidades marciales que pudieron hacerlo. Los puntos de teletransportación que conectan sus aldeas también ayudaron mucho. Lo que realmente me encantaría saber es si desarrollaron sus habilidades como resultado de vivir en una tierra tan implacable, o si esas habilidades los llevaron allí en primer lugar. Karki sacó un libro bastante viejo del estante y comenzó a ojearlo. ¿Me recuerdas el nombre a ese tomador de monstruos otra vez? Fumba Soodu Rozonbanja, respondió Ariane. MMM. Este libro menciona a un grupo llamado Soodu que poseía el poder de controlar monstruos. Los Rozonbanja eran uno de los clanes que vivían en las tierras del noreste. Parece que de alguna manera llegó a ser empleado del imperio. Sonaba como si los domadores de monstruos fueran relativamente raros, incluso entre los clanes, pero difícilmente una ocurrencia única. Entonces, ¿significa esto que podría haber otros domadores de monstruos por ahí? ¿Ayudar al imperio? Yo pregunté. No estoy seguro. Aquí dice que solo unas pocas personas nacieron con los poderes del Soodu. Dado que los clanes necesitaban estos Soodu para su propia supervivencia, no podrían vivir si se los entregaran al imperio. A menos que estuvieran intercambiando el Soodu por la protección del imperio. Ariane negó con la cabeza. No había nadie más como Fumba en Leibnizche. Entonces, ¿podemos suponer que el imperio perdió su capacidad de controlar monstruos? ¿Quién puede decir? Karki cerró el libro. Incluso si no te encontraste con ningún otro miembro del clan Rozonbanja, eso no significa que el imperio no sea una amenaza. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué prueba tienes? Exigió Ariane. Karki cerró los ojos, como si ordenara sus pensamientos. Los imperios gemelos del norte son inmensos. Si bien la capacidad de controlar una hidra sería un asunto serio para un país más pequeño, para los imperios rivales, aún no es suficiente para garantizar una victoria. Si estuviéramos hablando de un señor dragón, esa podría ser una historia diferente, pero seres como ese son extremadamente raros. Especialmente entre los humanos. Ariane entrecerró los ojos y me miró. Evité su mirada y me concentré en Karki. No creo que el imperio del este sea lo suficientemente estúpido como para dejar todo su futuro sobre los hombros de un solo hombre. Claro, las hidras son criaturas aterradoras, pero parecen más que un poco inconvenientes para usar como armas de guerra, ¿no crees? Karki levantó un dedo, pareciendo un viejo cura marchito. Como prueba adicional, hablemos de la propia hidra. Se pueden encontrar en lugares con grandes masas de agua, como lagos o humedales, y no en lugares secos como este. ¿Por qué es eso? Miró de un lado a otro entre nosotros. Levanté la mano. Sí, Arco. La hidra no puede sobrevivir sin acceso al agua, lo que significa que si tenía la intención de usarla para la guerra, solo podría hacerlo en lugares con agua cerca. Karki sonrió. Correcto. Las necesidades de hidratación de la hidra hacen que increíblemente inadecuado para una invasión. Una cosa es mantener una hidra en Leibnizche, ya que un gran río sale de las montañas de Siana. Pero es una historia completamente diferente cuando sales a la región central. Vaya, hay tan poca agua que una hidra no duraría ni tres días. La hidra me pareció una criatura bastante feroz, con su rápida regeneración y sus poderosos ataques, por lo que me pareció casi absurdo escuchar que el agua era una debilidad tan crítica. Tienes razón, eso definitivamente hace que las cosas sean problemáticas. Está bien, dijo Ariane. Entiendo que la hidra no es tan útil en la guerra, pero ¿qué tiene eso que ver con si el imperio puede o no controlar a otros monstruos? Los domadores de monstruos son ciertamente poderosos, dijo Karki. Pero incluso si el imperio tiene a alguien con ese talento, en realidad no cambia el panorama general. Verás, el poder de controlar monstruos no es innato, sino un poder que alguien con el talento puede aprender. Ariane, yo e incluso el pequeño ponta miramos a Karki en silencio mientras tratábamos de comprender lo que estaba diciendo. ¿Kiri? Karki sonrió cálidamente al zorro de cola de algodón antes de volver a centrarnos en nosotros. Aquellos que nacen con el talento apropiado son considerados por el clan como aptos para el entrenamiento. Lo que realmente manejan es una forma de hechicería, no un milagro de los cielos, sino una técnica simple, muy parecida a la magia espiritual y las habilidades con la espada que usamos los elfos. No todos serán igualmente buenos en eso, pero aún pueden aprenderlo, de todos modos. Este poder no es diferente. Los ojos de Ariane se agrandaron. Entonces, ¿estás diciendo que Fumba podría haber enseñado a las tropas imperiales cómo domar monstruos? Si hubieran logrado crear algún tipo de Monster Taner Kors, el mero pensamiento era aterrador. Pero Karki negó con la cabeza ante la teoría de Ariane. No, no creo que sea tan simple. En este momento, el imperio Olias Reblon está aumentando su fuerza invirtiendo una gran cantidad de recursos en el desarrollo de artículos mágicos. Específicamente, los que se pueden usar para la guerra. ¿Qué pasaría si lograran crear algún tipo de elemento que le dé a una persona la capacidad de domesticar monstruos? Ariane tragó saliva. Todo lo que el imperio tendría que hacer es reunir un montón de monstruos y tendrían una fuerza formidable allí mismo. Lánzalos a un enemigo debilitado y podrías ganar una guerra con un solo golpe. Podrían mantener a sus fuerzas humanas a salvo en la retaguardia mientras atacan con este cuerpo de monstruos. El ejército imperial podría entonces invadir las tropas restantes. Me imaginé a los lobos embrujados que Fumba había usado contra nosotros enfrentándose al calvario, y los oros abriéndose camino a través de fila tras fila de infantería. Si el imperio hubiera creado tecnología que les permitiera domesticar monstruos, no había forma de que no la usaran. Por supuesto, todo esto es solo especulación, nos aseguró Karki. Difícil de decir con certeza. Aunque sus palabras ofrecieron un hilo de esperanza, su expresión oscura sugería lo contrario. Capítulo 4 Caminos divergentes La ciudad capital de Roden, Olaf, se encontraba en medio de un extenso campo verde, bordeado por un lado por el río Lidl que salía de la base de la cordillera de Calcut. La ciudad en sí estaba protegida del mundo exterior por cuatro imponentes muros de piedra, en cuyo centro se alzaba el Palacio Real. La majestuosa ciudad sirvió como símbolo de todos los logros de la humanidad. El reino de Roden era el tercer país más poderoso del continente norteño, después de los imperios de Reblón en duelo, y también era parte de la coalición que había unido fuerzas para acabar con el reino de Olilc. En una de las amplias salas del palacio, se había alineado una gran cantidad de mesas y se habían cubierto con un mantel para crear la apariencia de una gran mesa. Los representantes de las naciones de la coalición estaban sentados a su alrededor. En la cabecera de la mesa se sentó el rey Carlón del Fried Roden Olaf, el gobernante del reino de Roden. La frente del anciano estaba surcada por profundas arrugas y una larga barba ocupaba gran parte de su rostro. La reciente agitación claramente pesaba mucho sobre sus hombros, pero sus brillantes ojos azules hablaban del intelecto ardiente que aún ardía dentro de él. A él se unieron dos miembros de la familia real, el príncipe Sext Rondal Carlón Roden Sadia y la princesa Yuliarna Merol Melissa Roden Olaf. Sext era un hombre guapo con cabello castaño claro, en lugar del cabello rubio de su padre, y una sonrisa encantadora. Él y su padre compartían los mismos poderosos ojos azules. La conexión entre los dos era innegable. Yuliarna tenía mechones dorados ondulados, sólo un tinte más amarillo que el de su padre, y hermosos ojos marrones. Su cara redonda traicionaba su corta edad, aunque su mirada tenía la misma fuerza que su padre y su hermano. El siguiente fue el rey Asparú Nozan Saurea, gobernante del reino de Nozan. Su nación se sentó frente a la bahía de Bulgó y fue un socio comercial del reino de Roden durante mucho tiempo. En marcado contraste con el rey Carlón, el rey Asparú tenía una cara redonda y una actitud amistosa. También era el hermano mayor de la difunta esposa del rey Carlón, por lo que las dos familias reales estaban conectadas tanto por la ley como por la sangre. A su lado se sentaba la joven pero capaz princesa Nozan de once años, Riel Nozan Saurea. Su piel era tan pálida como la porcelana, y las puntas de su vívido cabello rubio se rizaban ligeramente donde colgaban sobre sus hombros. Su expresión hablaba de su inocencia, así como de su nerviosismo por estar aquí. El margrave Wendley Dubranier, el representante del reino de Salma, era un hombre poderoso, de complexión fuerte, con entradas en el cabello y un espeso bigote blanco. No mostró ningún sentido de aprensión por sentarse entre la nobleza. De hecho, había una mirada de fuerza y confianza en su rostro, un crédito para su larga carrera militar. El margrave fue el último de los representantes humanos. Más allá de él había representantes de un tipo completamente diferente. Primero fue el tercer anciano fundador y jefe del reino de los elfos en el Gran Bosque de Canadá, Brian Bond de Vanjulimaple. Era el anciano de más alto rango de todos los elfos, mayor en importancia incluso que los ancianos individuales que gobernaban las aldeas. No aparentaba más de cuarenta años y se sentó allí, tranquilo y sereno, examinando a la multitud con ojos verde pálido. El largo cabello rubio teñido de verde de Brian estaba recogido hacia atrás con cordones ornamentales, dejando al descubierto dos orejas largas y puntiagudas. Era raro que Brian viajara fuera de Mapple, pero la importancia de los eventos del día justificaba la salida. El siguiente era un elfo oscuro musculoso de dos metros de altura con piel de amatista y una penetrante mirada dorada. La gran cicatriz que marcaba su rostro le daba a Fangas Flan Mapple, el abuelo de Ariane, una apariencia intimidante. Durante la batalla contra el reino de Ollyilk, Fangas luchó en el frente contra las hordas de muertos vivientes. Vivía en un mundo muy alejado del que habitaban los humanos nacidos en la nobleza. Después de la delegación élfica estaba Anzó, el vigésimo segundo en la línea de Anzós, quien lideró el grupo militar de gente gato conocido como el clan Jinshin. Estaba aquí como representante de la gente de la montaña. Anzó parecía algo así como un ermitaño estereotipado, con cejas blancas espesas y pobladas y una barba larga. Aunque parecía ser un anciano gentil, había un grado de dureza justo debajo de su piel. Al igual que los elfos, se mantuvo alejado de las miradas indiscretas de los humanos. Pero había accedido a unirse a esta reunión como una señal de confianza, dados los esfuerzos recientes que habían liberado a tantos de su gente. Junto a él se sentó una figura corpulenta aún más grande que Fangas. Goemon, uno de los seis grandes guerreros del clan Jinshin. Estaba cubierto de pelaje gris y negro, lo que le daba la apariencia de un gato atibrado musculoso. Dos orejas distintivas coronaban su cabeza, mientras que una larga cola se extendía desde la parte inferior de su espalda. En cierto modo, era casi lindo. Goemon también había luchado en el frente, usando su magia basada en la tierra con gran efecto. Incluso cuando estaba rodeado por una gran cantidad de caballeros humanos, se las había arreglado para derribarlos con un mínimo esfuerzo. Se sentó en silencio al lado de Anzó con los brazos cruzados, mirando desde su inmensa altura a todos alrededor de la mesa. Estaba claro que estaba allí como guardaespaldas de Anzó, más que como representante. En circunstancias normales, los asientos no se habrían dejado a discreción de los asistentes, ya que la realeza eligió que sus diversos asesores se sentaran con ellos en orden de rango y poder. Esto era lo mismo incluso cuando se realizaban reuniones con otros miembros de la realeza, donde las partes involucradas evaluarían de cerca el tamaño, el estado y el rango de cada país y luego asignarían los asientos en consecuencia, rara vez sin algunos argumentos involucrados. De hecho, era casi impensable realizar una reunión en un espacio tan grande con asientos abiertos. Desde el punto de vista de los humanos, era insultante hacerlo. Para los no humanos, sin embargo, esto era simplemente sentido común. No sólo eso, sino que los elfos encontraron que el concepto mismo de basar el asiento de uno puramente en la influencia relativa era evidentemente absurdo. Dado que esta reunión había sido convocada con tan poca antelación, había sido decidió que los asientos seguirían el estilo élfico, una decisión que hablaba del verdadero poder ejercido por los elfos. En muchos sentidos, los humanos comenzaban a ver el gran bosque de Canadá como un reino por derecho propio. Había algunos nobles que todavía consideraban a los elfos como poco más que bárbaros que vivían en bosques infestados de monstruos al margen de la civilización. Pero aquellos que realmente conocían la escala del ingenio élfico ahora eran verdaderos creyentes. Sin embargo, estaba claro para todos los nobles humanos que la fuerza militar de los elfos era mucho más avanzada que la de los humanos. Una criatura conocida como Dragon Lore, un protector jurado de los elfos, incluso se había unido al campo de batalla a instancias de ellos. Los Dragon Lores eran tan poderosos que podían arrasar una ciudad entera con una sola explosión. Los humanos no tenían nada que pudiera contrarrestar tal poder. Además, los guerreros elfos pudieron invocar la magia espiritual, una habilidad que los hizo más poderosos que cualquiera de los mejores soldados del reino. Y eso no decía nada de Fangas, que estaba en una clase en sí mismo. También había salido a la luz recientemente que los elfos podían usar magia de teletransportación, lo que permitía a su usuario moverse a lugares remotos en un abrir y cerrar de ojos. Para aquellos que lo vieron, fue como algo arrancado directamente de un cuento de hadas. Esta técnica fue considerada particularmente intimidante por los humanos, ya que significaba la posibilidad de transportar instantáneamente una gran fuerza directamente al centro de una ciudad, pasando por alto todas sus defensas. Esencialmente, los humanos ya no podían confiar en su número para atacar o defender. La magia de la teletransportación también jugó un papel importante al permitir que esta reunión se llevara a cabo con tan poca antelación. Por supuesto, los elfos no fueron los únicos no humanos presentes. También estaban las especies a las que los humanos se referían colectivamente como gente bestia, pero que se referían a sí mismos como gente de la montaña. La gente de la montaña no tenía un país propio en el continente del norte. En cambio, vivían en pequeños clanes que con demasiada frecuencia terminaban siendo esclavizados o exterminados por los humanos. El clan Jinshin había jurado liberar a sus camaradas esclavizados y había destruido muchos mercados de esclavos en el proceso. Los mercados de esclavos habían hecho demandas a sus reinos gobernantes y otros nobles locales para que hicieran algo con estos esclavos recién liberados. Pero si trataban de darles caza, la gente de la montaña desaparecía en las sombras, o bien eran demasiado poderosos para que los grupos de búsqueda los enfrentaran. Hasta hace poco, los humanos habían tenido poco contacto significativo con los elfos o la gente de la montaña. Pero necesitaban subir a bordo rápidamente. Mantener su actitud hacia la gente de la montaña tendría un impacto increíblemente negativo en el desarrollo de su relación con los elfos, y era fácil imaginar qué tipo de futuro les esperaba si dañaran su relación con nuevos aliados tan poderosos. Tampoco podían ignorar lo útiles que habían sido los montañeses en el conflicto reciente. No sólo se había debilitado la influencia de Ilk, y junto con ella sus actitudes de prioridad humana, sino que el impacto que la gente de la montaña había tenido para hacer que esto sucediera, al tiempo que salvaba innumerables vidas humanas, era innegable. Sin embargo, eso no significaba que todos los nobles comprendieran la magnitud de los acontecimientos recientes. Todavía había quienes sentían una fuerte repulsión hacia los no humanos. Si se les permitía tomar el poder, significaría el fin de la ansiada paz que finalmente había llegado. Es por esto que a esta reunión sólo asistirían los representantes y sus criados. Por desgracia, la sola vista de los elfos y los montañeses caminando con confianza por los pasillos del palacio ya había provocado que innumerables rumores se extendieran por toda la capital. El rey Carlón miró a todos los asistentes antes de hablar. Me doy cuenta de que nuestra batalla ha terminado recientemente, y me disculpo por convocarte de regreso mientras aún estás restableciendo el orden en tus tierras. Entiendo que ya te han informado sobre el motivo de la reunión de hoy, así que me pondré en contacto. Todos los ojos se posaron en el rey de Roden. Estamos aquí hoy a pedido de los representantes del Gran Bosque de Canadá, pero primero me gustaría tomarme un momento para reconocer los esfuerzos de recuperación de aquellos que han sufrido a manos del reino de Olílc. Si necesita algún apoyo, confío en que los que asistimos haremos todo lo posible para acudir en su ayuda. ¿Alguna objeción? Los reunidos alrededor de la mesa asintieron en silencio. Después de confirmar que todos estaban de acuerdo, el rey Carlón centró su atención en el rey Asparú. El rey de Nozán se aclaró la garganta. Si se me permite ser tan presuntuoso, me gustaría hablar sobre el estado del reino de Nozán. El reino de Olílc cruzó nuestra frontera compartida hacia el noroeste antes de conducir hacia la capital, devastando casi todos los pueblos y ciudades que encontraron en el camino. Afortunadamente, gracias a algunas fuerzas poderosas que acudieron en nuestra ayuda, nuestra capital se saldó. El rey Asparú dirigió su atención a los elfos presentes. He solicitado, y me lo concedieron, permiso para enviar a la mayoría de nuestras tropas que participaron en el asalto a la capital sagrada para inspeccionar los daños y brindar apoyo donde sea posible. Aunque el daño a nuestro reino es grande, no es un peligro para nuestra supervivencia. El rey parecía estar a punto de terminar su discurso cuando de repente recordó algo más. Ah, sí. Recibí información sobre nuestro vecino del norte, el reino de Delfrent. Aunque la ciudad capital de Lione cayó y la familia real fue asesinada, los soldados elfos pudieron acabar con las hordas de muertos vivientes. El resto de las tierras quedaron prácticamente ilesas, así que me temo que pronto comenzarán las luchas internas. Se dejó caer en su silla y dejó escapar un largo y lento suspiro. El rey Carlón volvió su mirada hacia Margrave Braníe y del reino de Salma. Supongo que soy el siguiente. El Margrave se pasó una mano por el cabello blanco que empezaba a perder, el agotamiento evidente en su voz. Estoy seguro de que nada de esto es nuevo para ti, pero cuando Larisa cayó ante las legiones de muertos vivientes, la mayoría de nuestros ciudadanos escaparon al mar, donde están luchando para ganarse la vida. Los nobles restantes están discutiendo sobre cuál de los miembros sobrevivientes de la familia real asumirá el trono. Actualmente, ningún grupo tiene todo el poder. Braníe suspiró y agitó una mano con desdén. Ninguno de esos idiotas entiende el punto detrás del tratado, y no importa quién termine tomando el control, dudo que alguna vez acepten convertirse en signatarios. Estoy inmensamente agradecido a los guerreros elfos de Canadá que trabajaron tan duro para liberar a los atrapados dentro de la capital y hacerla segura una vez más, pero en este momento les he pedido que se vaya ante Larisa. Estos tontos nobles tienen la intención de hacer más y más enemigos, y ya no es seguro para los elfos en nuestras tierras. Fangas asintió ante la evaluación del mar grave. Claramente, él ya había accedido a esta solicitud. Me siento mal por los que viven cerca de la capital, por supuesto, pero también tuve que retirar mis propias fuerzas para vigilar mi territorio. Yo diría que hay buenas probabilidades de que estalle una guerra civil en breve. Es posible que el país deje de existir por completo, al igual que del Frent. Una mirada de dolor se extendió por el rostro de Braníe. El príncipe Seck parecía desconcertado. ¿Por qué no te haces cargo del reino de Salma? Me disculpo si estoy siendo atrevido aquí, pero si Larisa está en el estado que describes, debería ser un pequeño desafío para ti tomar el control. Los ojos del mar grave Braníe se abrieron de par en par por un momento, luego soltó una sonora carcajada. Tienes razón, no se necesitaría mucho para derrocar la capital en este momento. Pero soy demasiado viejo para todo el drama que implica dirigir un reino. Ahora, no tomes eso como que estoy respaldando a cualquiera de los miembros sobrevivientes de la familia real. Pero tengo las manos ocupadas simplemente manteniendo mis propias tierras en orden. Probablemente moriría si aceptara más. Seck levantó una ceja. Sí, mar grave Braníee ciertamente estaba en el lado más antiguo, y la cantidad de trabajo que se necesitaría para ganarse a la oposición y tomar el trono sería inmensa. Pero el joven príncipe claramente no podía entender por qué alguien con una flagrante falta de respeto por la familia real no querría arrebatarle el control. Sus propias tierras seguramente deben verse afectadas por la discordia en la capital, ¿no? El mar grave apoyó un codo en la mesa mientras se acariciaba el bigote. Mentiría si dijera que no tendría ningún impacto en nosotros. Pero siempre he sido bastante independiente de los idiotas de la capital. Incluso si envían algún tipo de demanda de asistencia, planeo tratarlos como una nación completamente separada. ¿Por qué no debería ignorarlos? Nunca me han ayudado de todos modos. El rey Asparú parecía desconcertado por la decisión del reino de Salma. Asuntos disfuncionales, especialmente considerando cuántas veces se habían enfrentado en el pasado. La sorpresa del rey provocó una sonrisa en Branyei. Estaba pensando que esta sería una buena oportunidad para declarar mi independencia. O tal vez finalmente podría abrir la ruta entre Saurea y Dimo. En cualquier caso, planeo dejar que las luchas internas sigan su curso antes de hacer mi movimiento. La princesa Riel parecía tan sorprendida por esta repentina revelación como su padre. Se sentó un poco más erguida en su silla. El mar grave supervisó una tierra conocida como Branyei, una tierra que una vez había pertenecido al reino de Nossan, antes de que el reino de Salma invadiera y se apoderara de Branyei. Esto cortó el territorio de Dimo de Nossan, y la única forma de acceder a él era a través de Branyei. La propuesta del mar grave finalmente devolvería a las tierras de Branyei al control de Nossan. Por supuesto, estos son sólo mis pensamientos personales sobre el asunto. Queda por ver si puedo convencer a la gente de que acepte a sus vecinos como compatriotas, después de años de disputas. En la actualidad, esta es simplemente una de las muchas opciones sobre la mesa. El rey Asparu se rió de este obvio intento de dar marcha atrás. Del Frent, Nossan, Salma y Bueno, todas nuestras naciones se han expandido y contraído continuamente a lo largo de nuestras largas historias. No veo ninguna razón para que eso se detenga ahora. ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar esta transición? Ambos hombres sonrieron. El rey Carlón observó el intercambio con gran interés cuando el príncipe Seth se inclinó para susurrarle al oído. Parece que podemos haber encontrado a nuestro aliado occidental. El rey mantuvo la mirada al frente y asintió. Me gustaría pedir que Nossan sirva como líder del frente occidental. Afortunadamente para nosotros, las familias Olarf y Saurea ya comparten una conexión. Sin embargo, creo que nos puede hacer bien fortalecer aún más nuestros lazos. Seth dirigió su atención a su hermana, Yuriharna. La familia real de Nossan estaba compuesta por el rey y sus tres hijos. Dos príncipes y una princesa. La hija del rey Asparu sólo tenía 11 años y era mucho más joven que Seth, por lo que la perspectiva de matrimonio era bastante improbable. Lo que significaba que la única opción sería que la princesa Yuriharna se uniera a la familia real de Saurea. Las orejas de la princesa Yuriharna se sonrojaron al darse cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir su padre. Miró al rey Asparu. Pero antes de que la conversación pudiera ir más lejos, Fangas habló. Bueno, entonces, supongo que hablaré sobre cómo se han desarrollado los eventos en Ferbio Alsus. Todos los ojos se posaron en él. Gracias a los esfuerzos de los guerreros elfos y miembros del clan Jinshin, la ciudad ahora está completamente libre de muertos vivientes. Por desgracia, el número de víctimas es simplemente demasiado alto para que la capital funcione como está. Eso es asumiendo que incluso querrían reconstruir. Muchos sobrevivientes todavía están aterrorizados ante la perspectiva de los muertos vivientes y no tienen deseos de regresar a la ciudad. Actualmente, los refugiados viven fuera de un campamento, pero poco a poco estamos comenzando el proceso de trasladarlos a pueblos y aldeas cercanos. Tanto el rey Asparu como el Mardrave Braniei fruncieron el ceño ante este infieme. Si bien las bajas infligidas a ciudadanos inocentes durante la batalla para derrocar al pontífice ciertamente habían sido inmensas, la capital tenía una gran población para empezar, lo que significa que todavía había una cantidad significativa de sobrevivientes. Sería todo un desafío trasladar a estos refugiados a los pueblos vecinos. Cada uno podría enfrentarse a 10 o 20 personas nuevas, pero aumentar repentinamente su población en varios cientos sería una tensión inmensa. Si estas personas no pudieran encontrar una manera de ganarse la vida, podrían recurrir a la mendicidad o al bandolerismo. Para empeorar las cosas, también traerían noticias sobre lo que había sucedido dentro de la capital sagrada. Era difícil decir cómo reaccionarían los funcionarios locales ante ese conocimiento, aunque era probable que las ciudades más grandes se aislaran y rechazaran a los refugiados. Sus gobernantes podrían no tener problemas si se tratara simplemente de aumentar la cantidad de adultos que trabajan dentro de los límites de su ciudad, pero una gran cantidad de refugiados necesitados con nada más que la ropa que llevan puesta era un asunto completamente diferente. Cada ciudad necesitaría cerrar temporalmente sus puertas y tomar una determinación sobre cada individuo antes de dejarlos entrar. Aquellos a los que no se les permitía entrar se trasladarían a la siguiente ciudad, sin garantía de que se les concediera permiso para entrar allí tampoco. Cuanto más lejos tenían que viajar estos refugiados, más desesperados se volvían. Fue una espiral descendente. Si suficientes de ellos se dedicaban al bandolerismo, podrían crecer lo suficiente como para apoderarse de pequeños pueblos y ciudades, lo que provocaría una marcada disminución de la seguridad en todo el país. Sin un liderazgo general dentro del reino de Olijilc, en la forma del pontífice o sus cardenales, los bandidos ya no tendrían que preocuparse por ningún esfuerzo nacional para aplastarlos y sólo tendrían que lidiar con los ejércitos locales. Podrían convertirse rápidamente en una gran molestia. El territorio de Margrave Braníe no compartía una frontera con el reino de Olijilc, por lo que el impacto en él sería menor. Sin embargo, esto no fue cierto para el reino de Nozan. Si bien ciertamente podían enviar soldados para montar guardia a lo largo de su frontera occidental, estas tierras ya habían sufrido mucho durante la anterior invasión de Ilk. Simplemente no había forma de que tuvieran suficientes soldados para ayudar a su propia gente y proteger sus fronteras. Este fue un problema bastante irritante para el rey Asparú. Fangas volvió a hablar. Tomé la decisión de dar una suma fija de dinero, pagada con oro recuperado de las arcas de la iglesia, a cualquiera que tome la decisión de abandonar el campo de refugiados. Yo mismo autoricé esto, ya que creo que ayudaría a contribuir a que estas personas comiencen una nueva vida. Miró a cada uno de los humanos por turno. El rey Asparú y el Margrave Braníe parecieron aliviados al escuchar esto, mientras que el rey Carlón asintió sin objeciones. Fangas continuó. Me gustaría hacer lo mismo con el resto de los refugiados, ya que me imagino que se están cansando bastante de vivir en el campamento. También es hora de que enviemos a casa a los soldados de Roden, los guerreros de Canadá y los miembros del clan Jinshin. Hizo una pausa y una vez más miró a cada uno de los representantes humanos. Nadie parecía oponerse a esto. Ninguna nación podría apoyar a otra para siempre. Fangas se aclaró la garganta. Creo que será difícil cuidar a los refugiados por mucho más tiempo. Pero si los abandonamos, harán lo que tengan que hacer para sobrevivir, y las fronteras que Nozan, Salma y Delfrent comparten con el reino de Oli y Ilk podrían volverse más inestables. Creo que sería mejor dividir a los refugiados y enviarlos a estos territorios. Todo el mundo parecía estar de acuerdo con este plan. Una vez que aseguremos cada ubicación que acogerá a un grupo de refugiados, los teletransportaremos allí. Me gustaría pedirle que comience a buscar estas ubicaciones de inmediato. Espero que entienda que Canadá no está considerando aceptar a ningún refugiado en este momento. Nadie parecía tener ninguna objeción a esto tampoco. No causaría más que problemas tomar a personas que habían vivido bajo las enseñanzas de Ilk y pedirles que vivieran entre elfos. Además, los elfos ya habían ofrecido mucho, incluidos sus poderosos guerreros en el campo de batalla y su capacidad para mover rápidamente a los soldados de un lugar a otro. El manejo de la crisis de los refugiados quedaría en manos de los humanos. Una vez que concluyera la reunión, el rey Carlón convocaría a todos los señores del reino al palacio, para informarles sobre el nuevo tratado y hablar sobre los refugiados. Aunque pocos de los nobles eran creyentes incondicionales de Ilk, el rey esperaba algún retroceso en esto. Yuriana planeó usar las piedras rúnicas de cultivo que había adquirido a través del comercio con los elfos como una forma de subirlos a bordo. El rey Aspalú tenía otros planes. Los refugiados podrían ser contratados como trabajadores para ayudar a acelerar la recuperación de la parte occidental del reino de Nozan, donde las pérdidas fueron mayores. También ayudarían a reemplazar a la población perdida, aunque nadie lo dijo en voz alta. Los dos cardenales restantes del pontífice, Elin Luxuria Castitas y Valtor Despelvía Humilitas, siguen en paradero desconocido. Los refugiados han proporcionado toda la información que tienen, pero hemos aprendido muy poco sobre el cardenal Humilitas. De todos modos, eso es todo lo que tengo que informar. Fangas se sentó en su silla, se reclinó y se cruzó de brazos para indicar que había terminado. Los cardenales de los que habló eran criaturas increíblemente poderosas. Según el rey Aspalú y otros que lo habían presenciado por sí mismos, uno podía perder el valor de una compañía completa de soldados al tratar de derribarlos. Para el rey Carlón y la princesa Yuliarna, que no habían visto a ninguno de ellos en acción, era difícil comprender lo poderosos que eran. El príncipe Sek, sin embargo, se había enfrentado personalmente a un cardenal y habló del absurdo poder que había presenciado. Sus historias fueron corroboradas por los soldados que habían servido con él. Hace poco tiempo, el conocimiento de que los elfos podían acabar con criaturas tan inmensamente poderosas habría sido una gran preocupación para el rey Carlón. Sin embargo, ahora se encontraba en una posición en la que podía estar agradecido por tales aliados. Teniendo en cuenta que estos dos monstruos habían servido como cardenales y líderes del reino de Olyilk, definitivamente no podían ser subestimados. El hecho de que aún no se tuvieran en cuenta era un pensamiento aterrador para las naciones que estaban a punto de comenzar el proceso de reconstrucción. El hecho de que puedan esconderse entre los humanos tan fácilmente es nada menos que una pesadilla. El rey Aspalú frunció el ceño. El príncipe secta habló. Esto es sólo una teoría, pero me pregunto si podrían haber escapado a Reblón. Todo lo que tendrían que hacer es viajar hacia el oeste desde la capital, cruzar el mar de Betis y se encontrarían en el gran oeste de Reblón. Imperio. El mar grave branía y frunció el ceño. Sin embargo, con el pontífice muerto, no creo que se queden allí por mucho tiempo. Con un asentimiento de Brian, Fangas se aclaró la garganta y continuó donde lo había dejado sect. Hice que mis investigadores en MAP le revisaran todas las pistas que pudimos recopilar, aunque todavía no hemos encontrado nada definitivo. Una serie de suspiros resonaron por la habitación. Estas criaturas podrían destruir fácilmente una ciudad entera, y andaban sueltos. Esto planteó un problema significativo. Después de dejar que el silencio colgara, Brian habló. Entiendo tu preocupación por el paradero de tales monstruos, pero ya he asignado la tarea de rastrearlos, así que te pido que nos lo dejes a nosotros. En lugar de preocuparte, invierte tus energías en restaurar tus reinos a su grandeza anterior. La voz suave y clara de Brian pareció resonar con todos en la habitación. Sin embargo, los asistentes pudieron sentir que debe haber una razón adicional por la cual el líder del Gran Bosque de Canadá, haría una aparición personal tan rara. El hecho de que hubiera enfatizado la necesidad de restaurar sus reinos lo antes posible no presagiaba nada bueno. Tengo algo más que me gustaría discutir, no relacionado con la batalla con el reino de Olílk. De hecho, tiene que ver con el imperio del que acaba de hablar el príncipe Seth. Alguna, información me ha llamado la atención. Todos en la habitación se tensaron ante esto. Debido a la relación contenciosa entre los imperios Reblón del Este y el Oeste, el resto de las naciones del continente norte pudieron permanecer relativamente pacíficas. Mientras que los reinos de Gelfrent, Nozan y Salma estaban protegidos por las Rukios Mountains, el reino de Roden compartía una frontera con el imperio Olíast Reblón y sólo podía contar con este conflicto en curso para mantenerlos a raya. He recibido informes de que el imperio Oriental ha invadido el imperio Occidental, continuó Brian. Los informes aún son vagos, pero una ciudad del imperio Occidental ya ha caído. Varios jadeos rompieron el silencio. Yuriharna, sin embargo, miró a Brian con cierto escepticismo. Las acciones militares a pequeña escala no son nada nuevo para estos dos imperios. Ciertamente vale la pena notar la pérdida de una ciudad, pero debe haber algo más que te haya causado alarma. Brian se volvió hacia la joven princesa. Tienes razón, por supuesto. Si se tratara de un asunto a pequeña escala, no estaría aquí diciéndoles esto. Sin embargo, parece que el imperio Oriental ha ganado la capacidad de controlar monstruos. La conmoción por esta noticia fue palpable. El rey Carlón y el príncipe Seck gritaron al mismo tiempo. Está seguro. ¿Es esto cierto? Brian asintió. Aún no tengo todos los detalles, pero por lo que escuché, una legión de monstruos bajo el control del Imperio del Este fue utilizada con gran efecto para derrocar la ciudad. Mucho de lo que he escuchado es poco más que rumores y relatos de tercera mano, pero aparentemente, las pérdidas para las fuerzas imperiales fueron mínimas. Esto provocó otra ronda de murmullos nerviosos. Las disputas estallaron entre los imperios gemelos cada pocos años, pero eran bastante diferentes de lo que Brian estaba describiendo ahora. La sola idea de que los monstruos estaban siendo utilizados para hacer la guerra dejó a todos con la boca seca de repente, debido en gran parte a lo mucho que esto se parecía al ejército de muertos vivientes del pontífice. El mar grave se acarició nerviosamente el bigote. Si las pérdidas del Imperio Oriental fueron tan pequeñas como dices, entonces es sólo cuestión de tiempo hasta que el Imperio Occidental sucumba. Toda la habitación estaba en silencio. ¿Se contentaría el Imperio Oriental con simplemente anexarse al Occidental? Todos sabían la respuesta a esta pregunta sin siquiera tener que plantearla. En el momento en que cayera el Imperio Occidental, el Imperio Oriental volvería su mirada hacia las abundantes tierras de cultivo del sur. Después del reciente asalto del reino de Olilc, los reinos de Salma, del Frentinozan no estaban en condiciones de resistir otra fuerza invasora. Los humanos claramente no habían anticipado tal situación, excepto el príncipe Sekh del reino de Roden. Aunque el emperador domiciano del Sacro Oriente Reblón Empire había ascendido al trono a una edad increíblemente joven, no perdió el tiempo en consolidar su base de poder entre la diversa nobleza en sus tierras, construyendo y reorganizando el ejército imperial y vertiendo recursos en investigando artículos mágicos y otras tecnologías que lo ayudarían a librar la guerra. El príncipe Sekh había estado observando de cerca estos acontecimientos y se había dado cuenta de que el emperador estaba poniendo en marcha un plan para derrocar al Gran Imperio Nostreblon. Pero a pesar de que había previsto esta parte, la idea de que usarían monstruos para complementar sus fuerzas no había entrado en sus pesadillas más aterradoras. Me gustaría hacerle una pregunta, si me lo permite. ¿El Imperio Oriental está usando objetos mágicos para controlar a estos monstruos? Sé que han estado investigando estas tecnologías durante algún tiempo. El príncipe Sekh vio como una mirada de sorpresa se apoderaba de la cara de Brian. Karki había teorizado que tales elementos mágicos podrían usarse para controlar monstruos, pero eso había sido poco más que una conjetura. Que el príncipe humano llegara a la misma conclusión fue todo un shock. Algunos han informado que los monstruos fueron domesticados desde una edad temprana para obedecer las órdenes de su amo, pero personalmente sentimos que los elementos mágicos deben haber estado involucrados. Hay un clan de personas que viven cerca del Imperio Oriental que poseen técnicas para controlar monstruos. Algunos de nuestros investigadores creen que el Imperio recreó esas técnicas utilizando objetos mágicos. Brian dejó escapar un suspiro de resignación. ¿Puedo hacerle una pregunta, el de Brian? Intervino Yuri Arna. Los elfos no tienen rival en este continente cuando se trata de su habilidad para hacer objetos mágicos. ¿De verdad crees que algo como lo que describes es posible? Brian sonrió cálidamente. Gracias por el cumplido. He hablado con nuestros artesanos e investigadores, y creen que siempre que alguien tenga la capacidad de controlar monstruos, sería sencillo descomponer esta capacidad en sus componentes e infundirla en un objeto mágico. Sin embargo, la tecnología sería increíblemente difícil de copiar. Los reunidos alrededor de la mesa fruncieron el ceño. En general, una vez que se descubre una tecnología, sería difícil eliminarla por completo. Sin embargo, si nadie supiera cómo reproducir esta tecnología en particular, entonces sería casi imposible enfrentarse al Imperio Sagrado Oriente de Reblón. Un, anciano Brian y, dijo la princesa Riel. Yo, un, me preguntaba, suponiendo que realmente haya algún tipo de elemento para domesticar monstruos, ¿qué tipo de monstruos podría controlar? Brian sacudió la cabeza con impotencia. Lo siento, princesa, pero estoy me temo que no tengo la respuesta a eso. De acuerdo con las mejores conjeturas de nuestros investigadores, sería poco probable que pudieran controlar cualquier tipo de monstruo. Creemos que los monstruos deben ser lo suficientemente inteligentes como para comprender las órdenes, pero no tanto como para luchar contra el control. Sek murmuró para sí mismo. En ese caso, podemos descartar cualquier monstruo en la línea de insectos. Probablemente también podamos excluir cualquiera que sea difícil de capturar en grandes cantidades. La princesa Yuriarna miró a su hermano con sorpresa, pero él simplemente arqueó una ceja y se dio la vuelta. En cualquier caso, dijo el rey Carlón, aquellos de nosotros aquí unidos bajo el tratado probablemente pronto nos enfrentaremos al Imperio. Debemos reconstruir nuestras fuerzas perdidas y restaurar nuestros países dañados, y rápidamente. Brian asintió. Con eso, los representantes reunidos prometieron ayudar a sus países socios a reconstruir, aunque todos sabían que no sería una tarea fácil. Ni una sola persona presente parecía esperanzada con sus posibilidades. El trabajo está hecho. Me estiré hacia atrás y golpeé mi puño contra mi espalda baja varias veces, estirando los músculos tensos. ¡Ki-Ki-Ki-Ki! Ponta me animó desde lo alto de mi cabeza. El trabajo al que me refería era teletransportarse a todos los diversos lugares donde vivían los representantes, aquellos que habían firmado originalmente el tratado de múltiples especies, que asistían a la reunión en el Reino de Roden, y luego teletransportarlos al Palacio en Roden. La reunión se llevaría a cabo poco después del mediodía, así que supuse que la mayoría de los representantes probablemente estarían descansando en las habitaciones que les proporcionaron o hablando con los demás. Tenía que admitir que había sido mucho más agotador de lo que pensé que sería teletransportar a todas estas personas importantes del Reino de Nozan, el Gran Bosque de Canadá, el Pueblo de Kakut y otros lugares durante todo el día. No quería nada más que regresar a mi santuario y darme un chapuzón en las aguas termales. Había pasado sólo una semana desde que se sugirió la reunión por primera vez, y lo único que hizo posible esta conferencia internacional en tan poco tiempo fue mi magia de teletransportación a larga distancia. Traté de sentirme al menos algo orgullosa de mí misma mientras movía los hombros para liberar la tensión. La reunión se llevaría a cabo durante dos días y luego tendría que llevar a todos a casa. Pero hasta entonces, era libre de encargarme de algunas tareas urgentes por mi cuenta. Miré a mi alrededor a mi alrededor. Estaba de pie en medio de un salón en el Palacio de Roden. El piso de la sala estaba hecho de hermoso mármol, pulido tan perfectamente que podía ver mi propio reflejo en él mientras caminaba. Kigli. Ponta agitó la cola de un lado a otro con entusiasmo, aparentemente disfrutando de ver su propio reflejo. Las paredes estaban revestidas con exquisitas decoraciones y obras de arte espaciadas a intervalos regulares. Casi se sentía como si estuviera caminando por un museo. Sólo podía imaginar lo nervioso que habría estado como un simple plebeyo caminando por los pasillos del Palacio. ¡Arco! ¡Ah, arco! ¡Ah, arco! Había algo bastante adorable en la voz que me llamaba por mi nombre que hizo que me diera la vuelta rápidamente. Fui recibido por la vista de una joven noble y su camarera. La camarera tenía el pelo rojo muy corto y unos intensos ojos color avellana. Su vestido debe haber sido almidonado. No se veía ni una sola arruga. La mujer noble a su lado tenía cabello castaño ondulado, rostro esbelto y pestañas largas. Había algo casi efímero en su apariencia, aunque podía sentir la calidez de su personalidad con sólo mirarla a la cara. Llevaba un vestido algo maduro para su edad, pero considerando el aire de madurez que desprendía, no pensé que a nadie le resultaría extraño. Incliné la cabeza hacia un lado. Sabía que había visto este par antes, pero no podía ubicarlos. La camarera inclinó la cabeza. Ciertamente ha pasado un tiempo, Ark. Apenas esperaba verte aquí. Ver la forma en que se movía y escuchar su voz me hizo recordar todo. Oh, vaya. ¿Lauren? ¿Rita? Las chicas que estaban delante de mí eran la hija del bizcón de Lubierte y su camarera. Los había salvado mientras estaban siendo atacados por un grupo de bandidos, poco después de haber llegado por primera vez a este mundo. Laura en la railla de Lubierte habló a continuación. Es bueno verte otra vez, Arco. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles una vez más por salvarme. Salí de la ciudad de Lubierte poco después de mi llegada y nunca supe qué pasó con la hija del bizcón de. Parecía estar de buen humor. Aunque lógicamente sabía que no había sido hace tanto tiempo, de alguna manera se sentía como una eternidad desde la última vez que nos vimos. Sin embargo, tenía preguntas más urgentes. Como lo que estaban haciendo aquí en el palacio, para empezar. Es genial ver que ambos lo están haciendo bien. ¿Qué te trae por aquí? Si no recuerdo mal, Lubierte estaba ubicado al otro lado de las montañas de Calcut, bastante lejos de la capital. Si bien el dominio de Lubierte todavía formaba parte del reino de Roden, no era un viaje que tomarías a la ligera si tuvieras que viajar en carruaje. Lauren se rió de mi pregunta. El rey llamó a todos los nobles aquí a su palacio. Excepto por el saludo de Año Nuevo, tal evento es bastante raro, así que pensé en unirme a mi padre para esta oportunidad única. Rita asintió. Aparentemente el rey va a hacer una proclamación importante dentro de cinco días. La señora y yo hemos estado dando vueltas por el palacio para ver qué podemos aprender antes de eso. ¿Es eso así? La única razón que se me ocurrió para que el rey de Roden emitiera una orden para que todos los nobles se reunieran aquí fue para poder informarles sobre el tratado que el reino había firmado después de la batalla con el reino de Olilk. En el pasado, los nobles de todo el país habían secuestrado y vendido elfos como propiedad, lo que resultó en una relación bastante delicada con el Gran Bosque de Canadá. Sin embargo, la princesa Yuliarna había estado dando grandes pasos para mejorar esto. El tratado agregó castigos más severos para el comportamiento ya proscrito de los elfos, y sentó las bases para mejorar las relaciones entre los elfos y los humanos, además de expandir la legislación para incluir también a los montañeses. La cuestión era si los nobles renunciarían tan fácilmente a sus esclavos. Por otra parte, realmente no tenía sentido que yo pensara en esas cosas. Lauren me miró con un brillo inquisitivo en los ojos. Más importante aún, ¿qué te trae por aquí, Ark? Era una pregunta bastante obvia de hacer. Cuando nos conocimos, yo me presenté como un mercenario errante, alguien que ciertamente no esperaría encontrar caminando solo en un palacio. Pero, ¿qué podría decir para explicar esto? Pocas personas sabían siquiera sobre la reunión que se iba a celebrar aquí. Claro, eventualmente se anunciaría, pero no parecía correcto que un elfo como yo hablara al respecto. Mejor mantenerlo vago. No puedo contarte ningún detalle, pero estoy aquí para proteger a una persona muy importante. Parecían satisfechos con esta respuesta. Eres bastante fuerte. Estoy seguro de que no hay mejor guardaespaldas por ahí. Lauren ofreció una sonrisa de alabanza. Mientras la miraba, la imagen que se había grabado en mi mente, de la joven aterrorizada siendo atacada por bandidos, se desvaneció lentamente. ¿Ki? Mientras estaba concentrado en las dos mujeres que estaban frente a mí, Ponta lanzó un grito de curiosidad desde lo alto de mi cabeza. ¡Ep! ¡Guau! El movimiento repentino tomó a Lauren y Rita con la guardia baja. Dirigieron su atención a la parte superior de mi casco. Vaya, eso es tan adorable. Pensé que era solo una decoración. Lauren miró a Ponta con los ojos muy abiertos. Rita pareció sorprendida, aunque se negó a mostrar un comportamiento tan impropio frente a su ama. Perdón por asustarte. Este pequeño bicho es Ponta, mi compañero de viaje. ¡Ki! Ponta hinchó el pecho y movió la cola con orgullo. Ahora que el impacto había pasado, los ojos de Rita brillaban. Parecía bastante enamorada del pequeño zorro de cola de algodón. Lauren sonrió. Un, Ark, ¿te gustaría unirte a nosotros? Me emocionó que ella se ofreciera, pero desafortunadamente tenía otros planes. Eso ya era hora de que pasara por la Kiss Shop en Lambert y llevara mis suministros, suponiendo que estuvieran listos, de vuelta al templo. Antes de que pudiera hacer eso, tendría que regresar al asentamiento de la gente de la montaña para pedirle a Chi y Ome que se uniera a mí nuevamente y manejara el carro. Es muy amable de su parte, pero me temo que tengo otros asuntos que debo atender. La pareja parecía decepcionada, pero trataron de que no se notara. Me dio la impresión de que a las mujeres nobles de este mundo no se les daban muchas oportunidades de socializar fuera de los roles que la sociedad les imponía. Después de separarnos, me dirigí a una parte apartada del palacio. Una vez que confirmé que estaba solo, usé Transport Gate para dirigirme al asentamiento. Cuando la oscuridad se desvaneció, me encontré frente a la entrada del pueblo de los montañeses, rodeado de naturaleza en todas direcciones. Parecía que se habían construido algunas casas más desde la última vez que estuve aquí, aunque algunas de ellas eran poco más que estructuras con techos. Todavía tenían un largo camino por recorrer, pero estaban haciendo grandes progresos. Miré a mi alrededor buscando a Chiome, pero no parecía estar cerca. Una voz gritó detrás de mí. ¿Llegas temprano, Ark? ¿Nos ponemos en marcha? Vaya. Chiome. Kili. Me di la vuelta, completamente tomado por sorpresa. Parecía haber aparecido de la nada. Sus orejas movieron sobre su cabeza y su cola se movió de un lado a otro con entusiasmo. Parecía complácida con mi reacción. Chiome había estado entrenando recientemente con Glendis, la madre de Ariane y maestra experta en el arte del combate, para perfeccionar sus habilidades para acercarse sigilosamente a los oponentes por la espalda. También estaba entrenando con Glendis, y me estaba volviendo bastante decente cuando empuñaba una espada, si lo digo yo mismo. No es que le sostuviera una vela a Chiome. Perdón por molestarte. Para nada. En realidad no estoy tan ocupado aquí. Paso mi tiempo limpiando, eviscerando y secando pescado, cosechando madera, labrando la tierra. Es un poco divertido, de verdad. Chiome sonrió, mirando en dirección al lugar de trabajo mientras el sonido hueco de un mazo golpeando clavos resonaba en el aire. La habían relevado en gran parte de su deber anterior, escabullirse en las ciudades humanas y rescatar a sus camaradas de los mercados de esclavos, y se le había asignado vigilar la construcción del asentamiento. Aunque era una de las guerreras más poderosas del clan Hinshin, Chiome también era la más joven, con solo 14 años. Ahora que la batalla con el reino de Oliilk había terminado, parecía que Anzo había decidido ponerla en una posición más apropiada para su edad, y tal vez incluso dejarla relajarse. Al menos, así lo interpreté yo. Es realmente agradable ver que todo se une. Chiome asintió ante este sentimiento antes de lanzarme una mirada inquisitiva. ¿Dónde está Ariane? Ariane, que prácticamente había estado atada a mi cadera durante el último no sé cuánto tiempo, no había estado mucho últimamente. Glems la envió en una misión para eliminar algunos monstruos que acechan cerca de la latoya villaje. Me dijo que te saludara. O ya veo. La joven parecía menos que entusiasmada con esta respuesta. Rápidamente cambié de tema. Bueno, ¿nos vamos? Chiome asintió y nos teletransporté de vuelta a Lamburt. La tienda de Lucky estaba tan ocupada como cuando pedí la malera. De hecho, podría haber sido mi imaginación, pero pensé que estaba aún más ocupado. A diferencia de la gran tienda de al lado, Lucky era estrecha y profunda, lo que hacía que la gente que entraba y salía fuera aún más obvia. Se me ocurrió que la tienda podría haber crecido demasiado rápido. Otra nueva incorporación fueron los guardias de hombres corpulentos que vigilaban de cerca la entrada. Me presenté a un miembro del personal en el primer piso y rápidamente nos hizo pasar adentro, donde encontré mi carrito lleno de malera. Parecía que mi pedido se había cumplido sin problemas. Me dirigí a la sala de recepción en el segundo piso y encontré a Lucky allí con una brillante sonrisa en su rostro. —Gracias por permitirnos servirte una vez más, Ark. Hizo una profunda reverencia y nos indicó a Chiyome y a mí que nos sentáramos. Apareció una mujer con vasos de té caliente y bocadillos. —Kigley. Le entregué uno de los bocadillos a Ponta. Chiyome tomó uno de los vasos de la mesa y se lo llevó a la boca, soplándolo suavemente antes de tomar un sorbo. Sus orejas y cola se tensaron instantáneamente. Aparentemente, todavía estaba un poco demasiado caliente. Volví mi atención a Lucky. —Gracias por encargarse a este asunto tan rápido, a pesar de lo ocupado que está. Acabo de mirar el carrito y parece que todo está en orden. —¿Es eso correcto? La sonrisa de Lucky se hizo aún más amplia. —Sí, pude conseguir todo lo que pediste. Hice lo mejor que pude para apilar la madera de tal manera que no se cayera, pero por favor evite golpes o giros repentinos. —Chiyome, mi conductor, asintió. —Entendido, dije. —Por cierto, parece que las cosas están aún más ocupadas que la última vez. —¿Qué pasó? Lucky hizo una mueca. —Bueno, el acero seperís que me dejaste antes es aparentemente inmensamente raro. Después de hablarlo con un conocido, me recomendó sacarlo a subasta. Sabía que el acero seperís se consideraba un metal precioso, pero también era difícil de vender, ya que era casi imposible trabajar con él. Una subasta limitaría a los postores a aquellos que sabían qué hacer con ella, y obtendría el mejor precio en el proceso. Lucky se pasó una mano por el pelo. Confío en este conocido mío, así que no pensé que habría ningún problema. Pero dos días después de que terminamos el papeleo para ponerlo en el bloque de subastas y tasar el artículo, alguien irrumpió en la tienda. Chiyo me observó su rostro de cerca. —¿Así que el acero seperís fue robado? Lucky negó vigorosamente con la cabeza. —¡Ay, no, no, no! Tu preciado objeto sigue sano y salvo. —No, los guardias de otro conocido mío lograron atrapar al ladrón. Pero nunca imaginé que alguien entraría por la puerta principal en medio del día para intentar robar algo. Estaba completamente desprevenido. Sus hombros se hundieron. Chiyo me dejó que su mirada volviera alte frente a ella. Si no robaron nada, ¿cuál es el problema? Quiero decir, simplemente no sería bueno para un comerciante como yo tener una seguridad tan débil y especialmente al aceptar la posesión de productos valiosos de los clientes. Mi conocido realmente me dejó tenerlo. Lucky dejó escapar una risa triste. El arrepentimiento era claro en su rostro. —Parece que encontraste buena compañía, entonces, dije. —Lucky se pasó una mano por el pelo. —¿Se podría decir eso, sí? —Entonces, ¿decidiste aumentar tu número de guardias? Lamento mucho haberte causado todo este problema. Nunca hubiera imaginado que toda la conmoción de abajo se debía al objeto que le había dejado. Lucky volvió a negar con la cabeza. —No, no. Como mencioné, fue una falta de previsión de mi parte. —No hay nada por lo que tengas que disculparte, Ark. Además, quiero hablar contigo sobre el ladrón. Él frunció el ceño. Verá, uno de los tasadores filtró el hecho de que el acero se perís saldría a subasta. Por supuesto, ya ha sido arrestado, pero cuando Lor Petro se enteró de que usted era el propietario, la casa de subastas se cerró temporalmente. Están llevando a cabo una investigación para asegurarse de que no se filtre ninguna otra información. Pero esto significa que no puedo poner su artículo en subasta hasta que vuelva a abrir. Conocí al señor de Lamburtantes, por lo que tenía sentido que esto llamara su atención, pero el hecho de que el ladrón tuviera una conexión con la casa de subastas podría hacer que toda la ciudad perdiera la fe en el comercio local. Petros era un hombre inteligente, a diferencia del señor anterior, que fomentaba el comercio de esclavos. Bajo el liderazgo de Petros, confiaba en que la ciudad experimentaría un crecimiento inmenso. Bueno, no tengo prisa. Puedo decir que ha sido una molestia para ti, así que por todos los medios, espera el momento adecuado para vender el acero se perís. Lucky inclinó la cabeza una vez más. Regresamos al carro y, con Chi y Ome en el asiento del conductor, salimos de la kiss shop. Dibujamos muchos ojos cuando nos fuimos, pero ya estaba acostumbrado a eso. Desafortunadamente para mí, las carreteras pavimentadas eran todavía un sueño lejano en este mundo, y una sacudida me recorría la columna vertebral cada vez que una de las grandes ruedas de madera rodaba sobre una piedra. Nos movíamos tan lentamente, para asegurarnos de que el carro sobrecargado no se volcara, que podría haber caminado más rápido. El más pensaba en este tipo de dependencia de las bestias de carga, más me daba cuenta de por qué los ejércitos no podían marchar largas distancias en cortos períodos de tiempo. Vaya, me llevaría al menos un mes llevar mis provisiones desde Lamburt hasta el santuario si hubiera tenido que depender únicamente a de carro tirado por caballos para llegar allí. Tan pronto como salimos de los límites de la ciudad, tomamos un camino fuera de la carretera principal. Tu turno, Ark. Correcto. Puerta de transporte. Me sentí como si no tuviera peso por un momento. Luego, el santuario familiar se enfocó frente a mí y salté del carrito. Kili. Ponta salió disparado hacia los arbustos, probablemente buscando a Shiden. Lo siento por eso, Chiyome. Chiyome agitó una mano desdeñosamente. Para nada. Siéntete libre de llamarme en cualquier momento. Supongo que deberíamos regresar al pueblo para recoger a los artesanos, ¿eh? Vamos. Como Ponta se había ido a jugar con Shiden, pensé que podía dejar al zorro de cola de algodón a su suerte. Después de soltar los caballos del carro, nos teletransporté de vuelta al pueblo. Chiyome y yo nos separamos en el nuevo asentamiento. Regresé al santuario con los artesanos y sus ayudantes. Justo cuando estaban a punto de comenzar a trabajar, uno de los hombres mayores se volvió hacia mí. Comenzaremos con ese techo ahora, Ark. Pero, ¿te importaría pasarte por el pueblo de vez en cuando para recogernos alguna comida? Esto va a llevar un tiempo. Eso no es absolutamente un problema. Detenerse para recolectar y cocinar los alimentos los retrasaría mucho, por lo que ya habían hecho arreglos para que les prepararan las comidas en el pueblo. Yo estaba más que feliz de ayudar. El anciano se dirigió a unirse a los demás. Miré hacia arriba, aliviado de finalmente terminar el día. El sol aún estaba alto en el cielo. No podía haber sido mucho más tarde del mediodía. Chiyome estaba ayudando en la aldea, Ariane estaba llevando a cabo sus deberes élficos y Ponta estaba jugando con Shiden. Eso me dejó libre para almorzar solo. La única pregunta era ¿y dónde comer? HMM, definitivamente no es una decisión fácil. Había comido bastantes platos en una variedad de lugares desde que llegué a este mundo. Pero un recuerdo definitivamente se destacó. Lancé Transport Gate y me encontré de pie en medio de un extenso campo de grano un momento después. Más adelante había un pueblo rodeado por una gran zanja. Junto a la puerta de la ciudad había una torre de vigilancia llena de varios guardias. ¡Guau! Seguro que ha pasado un tiempo. Un viento suave rodó por el campo verde, como una ola rompiendo suavemente. Estaba parado afuera del Ubierte, el primer pueblo que había visitado en este mundo. Incluso con el Vizconde en la capital, la ciudad bullía positivamente. Crucé el puente de piedra, le mostré mi pase de viaje al guardia y me indicaron que entrara, donde fui recibido por un puesto tras otro alineados a ambos lados de la carretera principal. Cada uno de los vendedores trajo consigo un recuerdo diferente. El odre de cuero que todavía usaba a diario, la bolsa de cáñamo que llevaba conmigo, etc. Caminé entre los vendedores de comida por un rato antes de detenerme en mi objetivo. Uno de sus mejores, amable señor. Por supuesto. El hombre me entregó un conejo ahumado envuelto en una hoja grande, y le eché dos monedas de cobre en la mano. Con mi almuerzo asegurado, comencé a vagar por los puestos. Decidí comprar algunas nueces secas como regalo para Ponta. Recordé cómo obtuve mi licencia de mercenario aquí. ¿Cómo estaba ese oso de hombre en la recepción? Dejé que mi mente divagara mientras caminaba por las calles de Luvierte, solo para encontrarme en las afueras de la ciudad. Era mucho más pequeña que la capital, aunque personalmente disfruté del ambiente más relajado aquí. Sin embargo, algo sobre la vista de Lauren cuando me encontré con ella me dijo que esta ciudad pronto estaría creciendo. No podía señalar ninguna razón específica, pero sabía que era verdad. Bueno, supongo que estoy a punto de terminar aquí. Salí por la puerta este y seguí uno de los senderos que discurrían entre los campos al norte, a lo largo de la muralla de la ciudad. Cada vez que un granjero me veía, inmediatamente se inclinaba antes de irse a toda prisa. Fue una experiencia familiar, ya que sucedía cada vez que salía con mi armadura. Probablemente me veía como una especie de soldado villano en busca de problemas. Solo estaban tratando de no llamar la atención sobre sí mismos. Giré por un sendero casi desierto, saqué el conejo ahumado y comencé a masticar mientras caminaba. Estaba bastante salado, y las hierbas ahumadas casi dominaron mis sentidos, pero era absolutamente delicioso. Dejé escapar un largo suspiro después de tragar mi primer bocado. MMM, eso es increíble. No era la comida que esperarías de un restaurante de cinco estrellas, pero era el tipo de comida deliciosa que querrías después de un duro día de trabajo. En cuestión de momentos, me había devorado todo el conejo. Mirando hacia atrás por encima del hombro, vi la diminuta silueta del hubierte en el horizonte. Debo haber estado bastante perdida en mis pensamientos para llegar tan lejos sin darme cuenta. Bueno, sigamos un poco más. Volví a lanzar Transportgate, esta vez dirigiéndome a un pueblo que no había visto en mucho tiempo. El mundo se oscureció, luego se abrió de nuevo a un pequeño pueblo tranquilo. Los campos fuera del pueblo estaban rodeados de zanjas y cercas de malera. El pueblo en sí tenía un denso muro de tierra a su alrededor, con una gran puerta de malera. Esta era Rata, un pueblo que había visitado en mi primera misión como mercenario. La última vez que estuve aquí, la puerta había sido custodiada por dos ancianos, pero esta vez, solo había uno, y estaba de espaldas a mí. Parecía un guardia bastante terrible. El anciano finalmente me notó cuando pasé junto a él. Un caballero. Tú, tú no eres por casualidad el mismo caballero que vino aquí antes, ¿verdad? Me miró con los ojos muy abiertos. Al menos parecía recordar mi visita anterior. Eso estuvo bien, ya que significaba que no tendría que explicarlo todo de nuevo. Mi llamativa armadura tenía sus usos. Me alegra ver que goza de buena salud, señor. Ofrecí un rápido saludo con la mano antes de volver mi atención a la aldea, donde había estado mirando momentos antes. Todos los aldeanos estaban reunidos en la plaza del pueblo con las manos juntas en oración. Parecían estar cantando algo. De vez en cuando, escuchaba el sonido de alguien sollozando. Parecía y disculpe, señor, ¿pero qué pasó aquí? El anciano confirmó mis temores, su voz cargada de tristeza. Dos niños sucumbieron recientemente a una enfermedad. Así que esto fue un funeral. Los únicos niños que conocía en este pueblo eran Marca, la chica que me había llamado aquí en primer lugar, y su hermana menor, Erina. No y no fue Marca, ¿verdad? Mi voz era áspera mientras forzaba las palabras a salir de mi garganta. El hombre parpadeó una vez antes de que una suave sonrisa adornara su rostro. Sacudió la cabeza. Ah, no. Marca, Erina y su madre están bien. Estos dos eran mucho más jóvenes, alrededor de cuatro y seis años. Desafortunadamente, no es una ocurrencia rara. El hombre se volvió hacia el funeral y levantó las manos en oración. Cuatro y seis y hay algún tipo de enfermedad corriendo por el pueblo. El hombre volvió a negar con la cabeza. Solo una tos común y corriente. ¿Tos? Correcto. Cuando los adultos lo contraen, nos acostamos temprano y desaparece antes de que nos demos cuenta. Parecía que estaba describiendo un resfriado común. Hice un gesto hacia el funeral. Esto sucede a menudo. HMM, supongo que sí. Por la forma en que dijo esto, sonaba como si ya se hubieran perdido bastantes niños. La medicina es tan cara, ya ves. La gente como nosotros difícilmente puede pagar eso. Para empeorar las cosas, si la aldea tuviera una mala cosecha, tendría que comer alimentos cada vez menos nutritivos, lo que llevaría a una población más débil y con más probabilidades de sucumbir a la enfermedad. Gracias a usted, señor caballero, ya que nos trajo ese jabalí colmillo, no deberíamos querer comida por algún tiempo. Él suspiró. Si tan solo ese mayor pudiera haber aguantado otro año, se les habría ofrecido la protección divina de los espíritus. ¿Lo lamento? La protección divina sonaba como algo sacado de una novela de fantasía. Los ojos del anciano estaban tristes. Lo llaman el segundo nacimiento. Esta fue la primera vez que escuché algo así. Explicó el hombre. La primera vez que naces, es del vientre de tu madre. La segunda vez es cuando recibes la protección divina de los espíritus y el derecho a vivir aquí en el mundo. Hasta que recibas la protección divina y bueno, esto puede pasar. Finalmente entendí lo que quería decir. En un mundo sin una comprensión adecuada de la ciencia médica, la tasa de mortalidad infantil era alarmantemente alta. Casi la mitad de ellos moriría antes de llegar a la edad adulta. Ahora que lo pensaba, las hermanas que había salvado de los muertos vivientes en la capital sagrada tenían más o menos la edad de Marca y Erina. Si los niños recibieron la protección divina de los espíritus a la edad de siete años, eso significaba que el más pequeño aún no estaba fuera de peligro. Solo podía imaginar lo difícil que debe haber sido para las niñas, tanto física como mentalmente, vivir en ese campo de refugiados. Pero había algo que pudiera hacer. El rostro de otra mujer joven apareció en mi mente. Era el de Lauren, la hija del vizconde de Luvierte. Tal vez solo lo hago para sentirme bien conmigo mismo, murmuré, pero eso es mejor que no hacer nada en absoluto. El anciano me miró confundido. Discúlpeme señor. ¿Hay suficientes personas aquí en Rata para realizar todo el trabajo necesario en la aldea? Lo pensó. Bueno, no, por supuesto que no. Siempre andamos cortos de personal aquí. Estaba claro que no tenía idea de por qué le había preguntado esto. Veo. De todos modos, será mejor que me vaya. Empecé a alejarme. El hombre me llamó. Señor caballero. ¿Te vas tan pronto? Por lo que él sabía, pasé el tiempo para llegar hasta su aldea, me paré en la entrada y luego me fui inmediatamente. Era una vista bastante extraña, sin duda. Me detuve, metí la mano en mi bolso y saqué cinco monedas de oro. Caminé hacia atrás y presioné las monedas firmemente en la palma del hombre. Por favor, dele esto a la familia que sufre, junto con mis condolencias. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, comencé de nuevo, ignorando las llamadas del hombre. Solo una vez que estuve lo suficientemente lejos de la aldea, me detuve y me di la vuelta para mirar hacia atrás a la aldea por última vez antes de usar mi puerta de transporte para teletransportarme a la ciudad capital de Olaf. Más tarde esa noche, regresé a la latoya y me encontré con Ariane después de que terminó con su patrulla del día. Antes de que pudiéramos alcanzarlos adecuadamente, Diyan nos hizo a un lado. Tengo algo importante que discutir contigo. ¿Irías a buscar a Chiyome también? Asentí. Gracias, Ark. Diyan se apresuró en dirección a su casa. Llamé a Transportgate. Poco tiempo después, Ariane, Chiyome y yo estábamos de regreso en la latoya. Kiri. Kiri. Diyan no me había pedido que llevara a Ponta, pero igual me detuve en el santuario. Ponta estaba de mal humor cuando llegué por primera vez, dado lo tarde que era, pero el refrigerio que le había comprado había cambiado de tono. ¿Qué estabas haciendo tan ocupado hoy, Ark? Me volví hacia Ariane. Sonaba como una madre insistiendo en un niño pequeño. Se había dado un baño después de su patrulla, y su piel de amatista estaba prácticamente brillando. Aparté la mirada y pensé en mi día. Hice bastante, en realidad. Necesitaba recoger la malera para mi techo. Luego visité algunos lugares en los que no había estado en mucho tiempo. Lo mantuve breve. 1. Ariane se inclinó más cerca, mirándome de pies a cabeza. Siento que estuviste cerca de una mujer hoy. Chiyo me comenzó a olfatear el aire a mi alrededor. Es débil, pero detecto el olor del perfume. Bajo la presión de un escrutinio tan intenso, di un paso atrás. Me había reunido con dos mujeres hoy, pero solo habíamos hablado brevemente. ¿Cómo podían darse cuenta de tan poco contacto? Quiero decir, claro, Chiyo me tenía un agudo sentido del olfato, pero nunca había oído nada acerca de que los elfos oscuros tuvieran sentido sobre humanos. Me encontré con una mujer que una vez salvé de una mañada de bandidos. Según ella, el rey Carlón convocó a todos los nobles a la capital. Las orejas de Chiyo me se crisparon ante esto. ¿Tal vez planea anunciar los detalles del tratado? Eso es lo que yo asumiría. Tendrá que inculcar a los nobles la necesidad de mejorar su relación con los elfos y los montañeses. Nos dirigimos a la casa de Ariane, donde olfateamos lo que fuera que Glenys estaba cocinando para la cena. El olor instantáneamente me recordó lo hambrienta que estaba. En el segundo piso, Glenys nos recibió con una cálida sonrisa. Bienvenido de nuevo. Una vez que termines de hablar con Dillan, todos podemos sentarnos a cenar. Espero que comas con nosotros, Chiyo me. Incluso puedes quedarte aquí a pasar la noche, si quieres. Chiyo me se inclinó ante la amable oferta. Je gracias. Kiyiri. Ponta estaba completamente intoxicado por el delicioso aroma y movía la cola con avidez. Para no ser superado por el gemido de Ponta, el fuerte grumido del estómago de alguien sonó desde la cocina. Chiyo me y yo intercambiamos una mirada curiosa. Antes de que pudiera decir algo, Ariane comenzó a empujarme agresivamente. Apresúrate. No puedes tener a un anciano de la aldea esperándote todo el día, ¿sabes? Sus orejas estaban ligeramente sonrojadas cuando me instó a cruzar la puerta y pasar a la habitación contigua. Era la primera vez que había estado en esta habitación en particular. Parecía que se usaba para recibir invitados y estaba amueblado con una hermosa mesa de malera, un hermoso sofá y una silla en la que se sentaba Dillan. Disculpas por arrastrarte a una reunión justo después de que regresaste, Arco y Chiyo me. Agité mi mano para indicar que no era gran cosa. La latoya ha hecho mucho por mí. Lo menos que puedo hacer es apresurarme cuando me llamen. Chiyo me asintió de acuerdo con mi sentimiento. Dillan dejó escapar una suave risa de sus labios. He perdido la cuenta de cuántas veces ustedes dos han venido en mi ayuda, pero por mi vida no recuerdo haber hecho lo mismo. Sea como fuere, ¿por qué no te sientas? Una expresión de preocupación se apoderó de su rostro. Una vez que todos estuvieron sentados, continuó. Entonces, discutimos por qué los llamé a todos aquí. Metió la mano en su túnica y sacó una gema familiar. En lo profundo del cristal que brillaba débilmente, pude ver runas mágicas extremadamente detalladas. Encontré esta gema en el tesoro de la catedral central de la capital del reino de Oliilk. En ese momento, todo lo que sabía era que parecía ser mágico, así que se lo di a Dillan con la esperanza de que un investigador mágico o un artesano en map le pudiera analizarlo. ¿Pudiste descubrir qué tipo de efectos mágicos tiene? Yo pregunté. Ariane y Chiyome también miraron ansiosamente a Dillan. Tomó algún tiempo leer las runas, pero sí, logramos resolverlo. Hizo rodar la gema en su mano mientras hablaba, haciendo que los símbolos dentro destellaran y brillaran a la luz. Kiri, kiri, kiri. Ponta se puso de pie sobre sus patas traseras y agitó las patas en dirección a la mano de Dillan, como atraído por el prisma hipnótico. Ariane agarró a Ponta y colocó al zorro de cola de algodón en su regazo. Ki, para resumir, este cristal permite a quienes lo empuñan usar magia de teletransportación. Ariane, Chiyome y yo miramos la gema en estado de shock. ¿Está usted seguro de eso? Yo pregunté frunció el ceño, encogiéndose ligeramente de hombros. Yo mismo no soy investigador, así que no puedo decir si lo que me dijeron es correcto o no sin probarlo. Aparentemente, esto es lo que se conoce como gema de teletransportación o piedra de teletransportación. En cualquier caso, sólo se puede utilizar una vez. En las manos adecuadas, es invaluable y, sin embargo, tan frágil. Dejó la piedra de teletransportación sobre la mesa. Parece terriblemente costoso para un artículo de un solo uso. ¿Tal vez está destinado a emergencias? Ariane frunció el ceño mientras miraba fijamente la gema. Las plataformas de teletransportación que conectaban todas las aldeas principales del Gran Bosque de Canadá eran elementos mágicos creados por el anciano fundador que dependía de un estrado fijo que salía de piedras rúnicas. Sin embargo, esta piedra de teletransportación sólo podía usarse una vez antes de desaparecer para siempre. No había elfos vivos capaces de hacer nuevas almohadillas de teletransportación, por lo que la sola idea de un artículo desechable para algo tan preciado como la magia de teletransportación parecía absurda. En el juego, sin embargo, los elementos de un solo uso que te teletransportaban por el mapa no eran raros. De hecho, con la clase adecuada, incluso podrías hacerlos por tu cuenta. Dado que el pontífice y yo venimos del mismo mundo, parecía muy posible que hubiera traído estos artículos consumibles con él o que pudiera crearlos por su cuenta. Dado que había aparecido aquí con nada más que mi equipo, la última de las dos posibilidades parecía mucho más probable. ¿Qué significa y suponiendo que estas piedras sean para emergencias, dijo Ariane, los cardenales desaparecidos probablemente las usaron para huir del reino de Olilc? Chiyo me frunció el ceño hacia la piedra de teletransportación en respuesta a esta teoría. Diyan estuvo de acuerdo con la evaluación de su hija. Eso parece muy probable. ¿A dónde te llevan estas piedras de teletransportación? Yo pregunté Diyan negó con la cabeza. Como medio esperaba, no había forma de saberlo hasta que lo usaras. No sólo eso, sino que en el momento en que usaras la piedra de teletransportación, sería destruida. No tendrías forma de volver. El concepto era tan aterrador que la piedra realmente no podía usarse. Al menos no por la mayoría de la gente. Entonces, si usamos la piedra de teletransportación, dije, podríamos encontrar algunas pistas sobre hacia dónde huyeron los cardenales. Por otro lado, volver no sería poca cosa. Nuestro problema se resolvería si conociéramos a alguien que pudiera teletransportarse aquí después de usar la piedra. Diyan sonrió. Creo que no tenemos más remedio que pedir su ayuda en este asunto. Ariane me sacó la lengua. Así es. Incluso si Ark termina en medio de un nido de dragones, estoy seguro de que regresará bien. Incluso yo estaría completamente aterrorizado de terminar en un lugar como ese. Protesté. Al ver mi respuesta a las burlas de Ariane, Chi y Ome también se unió. Y el hecho de que estar aterrorizado sea lo peor que podría pasar es lo que te hace tan genial, Ark. La mayoría de la gente moriría. Su cola se movía alegremente detrás de ella. Kiri. Kiri. No podía decir si Ponta estaba tratando de animarme o uniéndose a las burlas. Estaba seguro de que Ariane y Chi y Ome eran más que capaces de salir del nido de un dragón por su cuenta, pero decidí no insistir. Tomé la piedra de teletransportación de la mesa y la sostuve en la luz. No era tan pesado como esperaba. Probablemente podría aplastarlo en mi puño si lo intentara. Volví a mirar a Diyan. Durante nuestra batalla con Ilk, los humanos, los elfos y la gente de la montaña se enteraron del peligro que representaban los cardenales. Mientras estén ahí afuera, desaparecidas, representan una amenaza. Ark, me gustaría pedir tu ayuda una vez más, para poner fin a nuestra guerra con Ilk para siempre. Al ver lo serio que estaba Diyan, me enderecé en mi asiento. Entiendo. No hay nada más importante para el futuro del continente que eliminar las amenazas que enfrentamos. Justo cuando estaba a punto de aceptar la tarea de Diyan, escuché otro gruñido extrañamente adorable, como el de un estómago vacío. Mis ojos se posaron en Ariane, pero ella sacudió la cabeza agresivamente en negación. Vaya, oye. Ese no fui yo. El estómago refunfuñando volvió a estallar y Ponta soltó un largo y triste maullido desde el regazo de Ariane. Quiii, aparentemente, Ponta era el culpable. No puedes pelear con el estómago vacío, dije. Diyan asintió. Estás absolutamente en lo correcto. ¿Por qué no terminamos la conversación aquí y regresamos a la cocina, eh? Ariane no necesitó más indicaciones. Rápidamente se dirigió a la puerta, apretando a Ponta contra su pecho. Ahora, ¿qué crees que hizo mamá para la cena, mi dulce y pequeña Ponta ahí? Su voz sonó apagada cuando hundió la cara en el suave pelaje del zorro. Me gustaría unirme a ustedes, si puedo, dijo Chiome. No hay necesidad de ser tan humilde, respondió Diyan. Después de todo, te llamé aquí en primer lugar. Chiome y Diyan siguieron a Ariane fuera de la habitación. Al darme cuenta de que aún sostenía la piedra de teletransportación, me apresuré a volver a colocarla sobre la mesa, lo que provocó que las runas brillaran en lo más profundo de su núcleo. ¿Esto realmente nos daría una pista de hacia dónde se habían escapado los cardenales? Había algo a la vez hermoso y siniestro en la tenue luz que salía de la gema. Descanso. Una diferencia de opinión. Equipado con una brillante armadura plateada grabada con marcas blancas y azules, que avergonzaban incluso a los guardaespaldas del rey, y equipado con una espada tan larga como él era alto junto con un escudo con inscripciones rúnicas y una capa negra que ondeaba en el grisa, el caballero alcanzó una figura impresionante mientras caminaba por los pasillos de piedra del palacio. Parecía una figura sacada directamente de las leyendas. La primera vez que se conocieron, se presentó como un viajero descarriado llamado Ark. Lauren Lara y Yadoul Huerte regresaba a casa de una cena en una ciudad vecina. Todavía podía recordar cada pequeño detalle a ese día. Habían sido atacados por un grupo de bandidos, y sus guardias habían caído uno tras otro, hasta que sólo quedaron ella y Rita. Fue entonces cuando apareció en escena. Los seis bandidos cayeron en un abrir y cerrar de ojos, y llamó a Lauren, la preocupación evidente en su voz suave. Se sentía como si fuera un personaje de un cuento de hadas o estuviera viendo el desarrollo de una obra de teatro. Se había ido tan rápido como había llegado, y ella nunca tuvo la oportunidad de agradecerle adecuadamente. Algún tiempo después, el rey convocó a todos los nobles terratenientes de todo el país a la capital, y Lauren se unió a su padre, el Vizcón de Lubierte, en el viaje. A todos los nobles les tomaría bastante tiempo llegar a la capital. Afortunadamente para Lauren y su padre, el dominio de Lubierte estaba conectado con la capital por un gran camino que les permitía viajar en carruajes tirados por caballos, deteniéndose en tierras vecinas en el camino. No todos los nobles tuvieron tanta suerte. A su llegada, Lauren y su camarera, Rita, quedaron completamente cautivadas por el esplendor de la capital. Como aún era temprano, las dos jóvenes decidieron pasar un rato mirando alrededor. Fue entonces cuando se encontraron con el familiar caballero plateado. La parte del palacio donde residía el rey estaba dividida en varias secciones diferentes, aunque los nobles tenían pocas restricciones de acceso y podían ir prácticamente a cualquier lugar que quisieran. En cualquier caso, aún podían ver partes del palacio que los ciudadanos normales nunca tendrían la oportunidad de ver en sus sueños más locos, por temor a algún tipo de ocasión o evento especial. Todo estaba perfectamente seguro. Solo los guardaespaldas del rey, los guardias del palacio y los caballeros que servían como protección para los dignatarios extranjeros podían llevar armas dentro del palacio. Y sin embargo, aquí estaba el caballero plateado, justo en el medio del palacio, usando su enorme espada. Lauren comenzó a preguntarse si la historia que él le había contado sobre ser un viajero descarriado había sido una mentira. No había otra razón por la que estaría en el palacio, un lugar que la mayoría de los plebeyos ni siquiera podrían poner un pie. Pero entonces, ¿quién era él? Varias preguntas comenzaron a pasar por su mente a la vez, pero antes de que tuviera tiempo de pensar en ellas, su cuerpo ya había reaccionado y estaba corriendo detrás de él. ¿Arco? ¡Ah, Arco! ¡Ah, Arco! Se dio la vuelta, mirando desconcertado. Lauren sintió que sus rodillas se aflojaban cuando la superó la emoción. Era casi demasiado para soportar que pudiera olvidar un momento tan crucial en su vida, por corto que había sido. Luchó por encontrar las palabras adecuadas. Ciertamente ha pasado un tiempo, Ark. Apenas esperaba verte aquí. Rita se acercó y saludó apropiadamente a Ark en el lugar de Lauren. Algo pareció hacer clic, e instantáneamente reconoció a las jóvenes. Estaba claro por el tono de su voz lo sorprendido que estaba de verlos. ¡Oh, vaya! ¿Lauren? ¿Rita? El rostro de Lauren se iluminó al instante. Hace apenas unos momentos, se había sentido como si estuviera parada en un precipicio. Ahora se encontraba en un campo de flores silvestres. Estaba avergonzada por lo feliz que esto la hacía. Es bueno verte de nuevo, Ark. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles una vez más por salvarme. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente pudo pronunciar las palabras. Se sentía genial, como descargar una enorme carga de su pecho. Pero ella también quería saber qué estaba haciendo él aquí en primer lugar. Él se le adelantó. Es grandioso ver que ambos lo están haciendo también. ¿Qué te trae por aquí? Esta era la misma pregunta que ella había querido hacerle. Parecía tan irreal que se reunirían en el palacio de todos los lugares. Solo pensar en eso trajo una sonrisa a los labios de Lauren. Ella explicó cómo habían sido llamados a la capital por el rey. Rita completó los detalles donde pudo. Ark permaneció en silencio todo el tiempo. Una vez que terminaron, asintió. Era imposible calibrar su expresión facial a través de su casco, pero Lauren tuvo la impresión de que ya sabía algo sobre la convocatoria del rey. Por su brillante armadura y el hecho de que se le permitió conservar su espada, supuso que debía ser la guardia de algún dignatario real. Inicialmente consideró que él podría estar con el Imperio de At-West-Reblon, un lugar en el que se sabía que el príncipe Sek tenía conexiones, pero eso tampoco parecía correcto. Ark había regresado a Lubierte una vez antes y le había preguntado a Rita el camino al Imperio. Obviamente, no habría ninguna razón para que una persona que acababa de llegar de allí preguntara sobre la ruta de regreso, a menos que realmente estuviera tan perdido. En cualquier caso, Lauren decidió preguntarle lo mismo. Más importante aún, ¿qué te trae por aquí Ark? Ark se quedó en silencio por un momento. No puedo contarte ningún detalle, pero estoy aquí para proteger a una persona muy importante. Lauren había esperado que él dijera algo en ese sentido. Sin embargo, el hecho de que se hubiera olvidado de mencionar quién era sugería que debía haber otros invitados no anunciados en el palacio. «Eres bastante fuerte. Estoy seguro de que no hay mejor guardaespaldas por ahí». Ella había visto con sus propios ojos lo poderoso que era. Incluso los guardaespaldas del rey no tendrían ninguna posibilidad contra él. Le encantaría saber qué tipo de persona podría retener a alguien tan poderoso para su propia protección personal. Ark verdaderamente fue un hombre de muchos misterios. A pesar de su llamativa armadura, Lauren había tenido la impresión, a través de los informes que había recibido de él registrándose para un trabajo mercenario, que necesitaba dinero desesperadamente. Poniendo todo esto junto, lo único que tenía sentido era si él era un noble que había caído en desgracia y lo había perdido todo. Pero si necesitaba fondos, ¿por qué dejaría la ciudad antes de que el vizconde pudiera recompensarlo adecuadamente por salvarla? Dado que no pudo encontrar una respuesta lógica a esa pregunta, debe significar que una o más de sus suposiciones estaban equivocadas. Mientras estaba parada allí, pensando en silencio sobre las posibilidades, Ark se inclinó hacia ella. Podía sentir su mirada sobre ella, pero no podía ver nada en las oscuras profundidades de su casco. De repente, la decoración sobre su casco comenzó a moverse. ¿Qué? Lauren y Rita gritaron sorprendidas. ¡Eh! ¡Guau! Mirando más de cerca, Lauren se dio cuenta de que la piel verde que cubría la parte superior de su casco no era una decoración sino una pequeña criatura. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Miró a Rita, quien era bien conocida por su amor por los animales, y encontró a su camarera mirando fijamente a la criatura. Ark rápidamente presentó a la criatura como Ponta, su compañera de viaje. Lauren no recordaba haber visto a la criatura cuando se conocieron por primera vez, pero tampoco había estado particularmente lúcida después del asalto, por lo que podría haberlo perdido. Quería saber más sobre Ponta, pero era impropio de la hija de un noble ser tan directa. En cambio, decidió invitar a Ark a unirse a ellos en su recorrido por el palacio. Un, Ark, ¿te gustaría unirte a nosotros? Para su sorpresa, él se enderezó y se negó. Es muy amable de su parte, pero me temo que tengo otros asuntos que debo atender. Giró sobre sus talones, enviando su capa negra volando por los aires detrás de él, antes de alejarse. Rita se giró para mirar a Lauren. Lauren. Ciertamente parece ocupado. Lauren asintió mientras observaba la figura cada vez más pequeña en la distancia. Ella dejó escapar un largo suspiro. Supongo que le agradecía apropiadamente, pero no pude decir mucho más allá de eso. Parte de su interés por Ark era mera curiosidad, pero era más que eso. Tenía sus razones para pedirle a su padre que la dejara ir hasta la capital con él. Disculpe, ¿pero conocía a ese hombre? Una voz misteriosa llamó desde detrás de las dos mujeres. Lauren y Rita se volvieron. A poca distancia, vieron a un joven que se les acercaba lentamente. Era alto, de pelo rubio, ojos azules y un rostro atractivo. Aunque nunca antes se habían conocido en persona, Lauren instantáneamente reconoció al hombre e hizo una reverencia. Rita inmediatamente siguió la señal de su ama y dio un paso atrás. El hombre estaba vestido con la mejor ropa, acentuado por relucientes joyas. Sin embargo, lo más notable fueron los accesorios que llevaba consigo, todos los cuales estaban marcados con el escudo real de la familia Roden. Lauren sonrió. Es un honor conocerlo, príncipe sect. El príncipe hizo un gesto con la mano, como para despedir su saludo formal. No hay necesidad de tales cumplidos. ¿Lo conoces o no? Se apresuró a volver a su pregunta original, lo que sorprendió a Lauren. Todo lo que había oído sobre el príncipe sect sugería que era un hombre que apreciaba la jerarquía y mantenía las diferencias de clase. Esto parecía estar completamente en desacuerdo con el hombre que estaba frente a ella. Si estás hablando de Ark, entonces sí, lo hago. Los ojos de Seth se iluminaron. Me sorprende escuchar que nuestra excelente nación también tiene una conexión con él. ¿Puedo preguntar cómo se conocieron? Fui atacado por bandidos cuando volvía a casa después de un banquete nocturno. Ark me salvó. Esta respuesta pareció sorprenderlo. ¿Hay bandidos que se atreverían a atacar el carruaje de un noble dentro de nuestras fronteras? Parpadeó como si acabara de darse cuenta de algo. Lo siento, no entendí tu nombre. Lauren hizo una reverencia de nuevo. Mi nombre es Lauren Larailla, hija de Vizcón de Bucle du Luvierte. Es realmente un honor. Seth frunció el ceño. ¿Luvierte, dijiste? Su familia ha sido bastante generosa al enviarle regalos a mi padre. El padre de Lauren ya le había contado todo sobre esto. Había un poderoso monstruo suelto en sus dominios, y el Vizcón de había enviado a sus soldados para acabar con él. Después de matar a la bestia, recolectaron todas las partes valiosas y se las enviaron al rey como regalo. Aún más importante, el Vizcón de Luvierte era uno de los partidarios de Seth. Tus palabras son demasiado amables para gente como yo. Pero estoy seguro de que mi padre estará feliz de saber que lo recuerdas. Lauren sonrió e inclinó la cabeza. El príncipe Seth volvió a centrar su atención en el pasillo, en la dirección en la que Ark había desaparecido. Señorita Lauren, le voy a preguntar una vez más. ¿Conoces a ese hombre? ¿Eh? Ella lo miró confundida. La pregunta implicaba que el príncipe no sabía quién era Ark y esperaba saber más sobre él. Lauren consideró por un momento que tal vez Ark estaba siendo ocultado deliberadamente de la familia real, pero decidió que sabía muy poco sobre la situación para hacer algo más que responder la pregunta con sinceridad. No en realidad no. Se fue poco después del encuentro con los bandidos, antes de que tuviera la oportunidad de agradecerle apropiadamente. Esta es la segunda vez que nos cruzamos. Mencionó que era el guardaespaldas de alguien importante, así que supuse que era un caballero del Great West Revlon. Imperio. ¿Es eso incorrecto? El príncipe Seth levantó una ceja. ¿Y qué te hace pensar eso? Lauren sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Era un secreto a voces entre la clase noble que los dos príncipes habían recibido el apoyo de los dos imperios, pero era algo de lo que nadie hablaba abiertamente, y mucho menos al príncipe superviviente. Seth sonrió ante su reacción. Desafortunadamente, él no es un caballero del Imperio Occidental. Ni siquiera es humano, para el caso. Es un elfo de la Gran Bosque de Canadá. Lauren y Rita quedaron completamente sorprendidas por su revelación. Por supuesto, estaban familiarizados con los elfos en un nivel básico, pero todo acerca de Ark parecía estar completamente en desacuerdo con lo que sabían de ellos. Aún así, explicaría muchas de las preguntas persistentes de Lauren. Los guerreros elfos eran conocidos por su habilidad sin igual en el campo de batalla, junto con su talento para la magia. Se decía que incluso los mejores y más entrenados humanos apenas podían defenderse de uno. El príncipe Seth continuó. ¿Puedo preguntar cuándo te ayudó con ese problema de bandidos? Todavía tratando de organizar sus pensamientos sobre el origen de Ark, Lauren recitó la línea de tiempo lo mejor que pudo recordar. Seth resopló. Veo. Entonces ella estaba en el país en ese momento. Lauren solo podía mirar confundida mientras murmuraba para sí mismo. El príncipe se aclaró la garganta y cambió de tema. Confío en que no hayas escuchado ninguna historia de nobles involucrados en el secuestro de elfos, ¿verdad? Esta pregunta fue de particular interés para Lauren. Diento, uno de los varios territorios que comparten frontera con Lubierte, había sido dirigido hasta hace poco por el propio marqués Diento. Hace poco tiempo, las fuerzas reales descendieron sobre el territorio y tomaron el control, poniendo a Diento bajo el gobierno de la familia real. En ese momento, muchos nobles habían presentado quejas por un ataque tan duro contra uno de los suyos. El reino de Roden constaba de tierras propiedad de la familia real pero gobernadas por otros nobles. Todos estaban constantemente comprometidos en una amarga lucha mientras competían por el poder. En otras palabras, la familia real necesitaba a los nobles. Terrocar a uno de ellos hizo que pareciera que solo querían aumentar su base de poder, incluso si eso significaba sacrificar aliados en el proceso. Para empeorar las cosas, el marqués era un hombre muy influyente. El hecho de que la familia real pudiera tomar sus tierras con tan poca consideración era motivo de preocupación. La razón oficial de esto fue que marqués Diento había estado secuestrando a elfos. Si esto hubiera sido anunciado por el príncipe Sek, es probable que los nobles hubieran sospechado de las verdaderas intenciones de la familia real, pero dado que provino de la princesa Yuliarna, quien estaba presionando para mejorar las relaciones entre los elfos y los humanos, esto prestó la atención. Historia más credibilidad. Si bien la familia real había tomado la iniciativa en la negociación de un acuerdo comercial con los elfos, eran los nobles los que tenían más que ganar si finalmente podían obtener piedras rúnicas de cultivo. Así que difícilmente estaban en condiciones de presentar denuncias formales contra la familia real. Dado que Lubierte compartía una frontera con Diento, información adicional no anunciada también había cruzado la frontera. Oficialmente, la historia era que el marqués Diento había sido destituido del poder y ejecutado, pero en realidad, el marqués había muerto antes de que ocurriera nada de esto. Esta información no era exactamente un secreto. La gente de Diento habló abiertamente a dos rumores. Cualquiera que viajara por la ciudad seguramente los habría escuchado. Mi padre dijo que el marqués fue atacado por soldados elfos que habían venido a salvar a sus camaradas secuestrados. Destruyeron toda su mansión. Lauren se detuvo allí y miró a lo lejos, como si acabara de darse cuenta de algo importante. El príncipe Seth sonrió de nuevo. Tiene razón en su forma de pensar, señorita Lauren. Creemos que Ark fue uno de los elfos que asaltaron a Diento. Estaba en Lubierte para explorar las tierras circundantes. Lauren frunció el ceño. La teoría de Seth respondería muchas de sus preguntas pendientes. Ark vestía una armadura tan glamorosa y, sin embargo, nunca mostraba su rostro ni hablaba de sus antecedentes. También ayudó a explicar por qué no tenía dinero de Roden. Debe ser un buen tipo para salir de su camino y ayudar a la hija de un noble durante una misión de exploración. El príncipe Seth se rió para sí mismo. Ark había salvado la vida de un humano, un enemigo en cierto modo, mientras se preparaba para rescatar a sus camaradas que habían sido secuestrados por las mismas personas. Independientemente de los motivos de Ark, no cambia lo agradecido que estoy con él por salvarme. Lauren habló con convicción. Seth sonrió a la joven. Debo decir, señorita Lauren, que usted y mi hermana tienen mucho en común. Los ojos de Lauren se agrandaron. ¿Por qué te ves tan sorprendido? No hay necesidad de preocuparse por ser educado. Solo dime lo que estabas pensando. Sus labios se curvaron en una sonrisa astuta, casi burlancia. Después de unos momentos de tensión, Lauren decidió decir lo que pensaba. ¿Tú, odias a tu hermana, no? Había oído lo pobre que era la relación entre Seth y Yuriharna. Y desde que Yuriharna negoció con éxito un trato comercial con los elfos, había pasado de ser la candidata menos probable a la sucesión a la siguiente en la línea de sucesión al trono. Pero Lauren no sintió nada de eso cuando Seth mencionó a su hermana. El príncipe forzó una sonrisa. Vaya, ciertamente eres directo. No, no odio a Yuriharna. Pero supongo que tampoco me preocupo particularmente por ella. Se encogió de hombros y suspiró. Todo el mundo habla de esta lucha por la sucesión, pero ni siquiera estoy interesado en ser rey. La confesión de Seth tomó a Lauren por sorpresa. Me gustaría ser el rey de un país tan poderoso que nunca tenga que preocuparse por una invasión extranjera. Pero Yuriharna está creando un tipo de nación completamente diferente. ¿Invasión, extranjera? Lauren ladeó la cabeza hacia un lado. El reino de Roden se había librado del dolor de una invasión de potencias extranjeras durante muchas generaciones. Las únicas amenazas que tuvieron que enfrentar en estos días fueron las planteadas por monstruos itinerantes. Pero de la forma en que Seth lo vio, la seguridad que disfrutaste hoy no era garantía de lo que te esperaba mañana. Ver las consecuencias de la invasión de sus vecinos por parte del reino de Oli y Ilk sólo fortaleció esa creencia. El imperio Oli y Astreglón parecía capaz de cometer actos tan atroces, si no peores, que los de Ilk. ¿Sabe qué tipo de lugar es el imperio del este, señorita Lauren? Esta pregunta la tomó por sorpresa. Ella sacudió su cabeza. N no, no lo hago. Sé que compartimos una frontera con ellos, pero eso es sólo una línea en un mapa. En realidad, están bastante lejos de nosotros y la única información que recibimos es de los pueblos fronterizos. Pero últimamente ha habido un aumento en la actividad de los monstruos a lo largo de la frontera, por lo que incluso eso se ha interrumpido. Esto era todo lo que ella sabía. Hasta hace poco, ella había estado completamente desinteresada en la política. Pero el ataque de los bandidos había cambiado todo eso. De hecho, poco después, el vizcón de Lubierte había enviado soldados para saber más sobre quién había atacado a su hija y por qué. Lauren comenzó a escuchar rumores de que otro noble podría haber estado moviendo los hilos. Esto hizo que quisiera aprender aún más. Después de todo, alguien de quien no sabía absolutamente nada había puesto su vida en peligro. Se había unido a su padre en este viaje para tratar de ampliar sus horizontes. Sintiendo su confusión interna, Sept insistió. Me imagino que hay pocos nobles que entiendan las maquinaciones del imperio oriental, o que el emperador haya tomado el control de todas las tropas dentro de su dominio. ¿Te das cuenta de las implicaciones de eso? Esto, podría responder Lauren. Si el emperador controla todas las tropas, eso significa que nadie en el imperio, nobleza o de otra clase, puede oponerse a él. ¿Correcto? Seca sintió. Eso es correcto. Si el emperador diera la orden de invadir una nación vecina, el ejército se movilizaría de inmediato. ¿Crees que podríamos movernos con la misma prisa? Lauren negó con la cabeza. Cada uno de los señores del reino de Roden mantuvo sus propios ejércitos, al igual que la familia real. Si el rey tratara de reunir todas las tropas de la nación, cada uno de los nobles comandaría a sus propios soldados. Suponiendo que incluso respondieran a la llamada, lo que en sí mismo era poco probable. Los que viven en el otro extremo del país probablemente se negarían, con el argumento de que trasladar a sus tropas tan lejos tenía un costo exorbitante. Y aquellos que desaprobaban la decisión del rey simplemente se opondrían a la solicitud. Las fuerzas reales eran superiores tanto en número como en entrenamiento a cualquiera de las de los otros nobles, pero aún así serían lamentablemente insuficientes si tuvieran que enfrentarse al resto de la nobleza de Roden, y mucho menos al ejército imperial. Aunque no era imposible, no era realista movilizar todas las fuerzas militares en Roden, un problema que no tenía el imperio Oliast-Reblon. El mayor enemigo del Imperio Oriental, el Imperio Occidental, opera en un sistema muy similar al nuestro, aunque obviamente en una escala muy diferente. Si el Imperio del Este atacara a su enemigo del Oeste, fácilmente tendría la ventaja. Uno por uno, los estados individuales caerían mientras los señores de la capital debatían sobre el mejor curso de acción, hasta que la amenaza estaba justo a sus puertas. —¿Fue esa tu razón para alinearte con el Imperio Occidental? —preguntó Lauren. —¿Por qué crees que el continente del Norte pronto se verá envuelto en una guerra masiva? Si sentía que el Imperio Oriental representaba una amenaza existencial, entonces tal vez pensó que era mejor unir fuerzas con el único aliado que podía enfrentarse a ellos. Tal vez había estado tratando de evitar el conflicto todo el tiempo. Seck dejó escapar una risa autocrítica y esquivó su pregunta. —Bueno, eso ya no es necesario ahora. Lauren frunció el ceño, desconcertada por su respuesta. —¿Qué quieres decir con eso? Habrá un anuncio en breve, pero Yuliarna ha entrado en un nuevo tratado con los elfos y la gente bestia. El reino de Nozan también es signatario. La revelación sorprendió a Lauren, aunque Seck habló de ello como si no fuera nada importante. Ella se sorprendió aún más cuando él detalló lo que implicaba el tratado. Además de servir como un pacto de no agresión mutua para todos los signatarios, el tratado también liberó de inmediato a todas las bestias esclavizadas y aseguró sus derechos y libertades al prohibir actos como el encarcelamiento injusto y la compra o venta de esclavos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de nobles que esclavizaron a las bestias, Lauren podía imaginar fácilmente la resistencia que enfrentaría el rey. Afortunadamente, esto no fue un gran problema para el hubierte, ya que había relativamente pocas bestias esclavizadas allí. Pero algunos de los dominios más grandes, con grandes necesidades de mano de obra para llevar a cabo sus operaciones agrícolas, tendrían una gran cantidad de esclavos. Esto significaba que los nobles de esos dominios rechazarían mucho el tratado, lo que posiblemente llevaría a una ruptura entre ellos y el rey. La voz de Lauren tembló mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Yo, no hay forma de que los nobles acepten términos tan drásticos sin protestar. Seck rió sombríamente. Así es. Estaba claro por su expresión que ya estaba muy consciente de lo que estaba a punto de suceder. La princesa Yuriharna, la que había propuesto el tratado en primer lugar, también tenía que saberlo. ¿Usarás las piedras rúnicas de cultivo como fichas de trueque? Seck lejó escapar una risa baja y astuta. Yuriharna ciertamente lo intentará, pero cualquiera que se oponga al tratado probablemente verá a los elfos como su enemigo. Por otro lado, la familia real y los elfos juntos tendrían poder más que suficiente para expulsar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con los términos del tratado. Quizás la familia real incluso esperaba que algunos nobles se opusieran, para darles una excusa para erradicarlos. Pero algo todavía molestaba a Lauren. ¿Por qué me cuentas todo esto? Seck se encogió de hombros. Considéralo un regalo a cambio de la caridad de tu padre. Depende de ti si te lo guardas para ti o lo transmites. Pero te dejo con una advertencia. Rezo para que nunca hagas nada para enfadar a ese hombre. El príncipe Seck giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo. Mientras Lauren lo observaba hacerse más y más pequeño, Rita habló detrás de ella, la preocupación clara en su voz. ¿Qué piensas de todo eso? Deberíamos preguntarle a padre qué hacer. No queremos echar más leña al fuego de la resistencia. Lauren y Rita giraron en la dirección opuesta a la que había ido el príncipe Seck y corrieron a las habitaciones del Vizcón del Uvierte. Epílogo. Vittelbarlay, la capital del imperio de At-West Revlon, estaba ubicada en el medio de su territorio, que se extendía a lo largo del extremo noroeste del continente norte. Mucho antes de que el imperio se dividiera en dos, en los días de un reblón unificado, Vittelbarlay había sido la ciudad capital. Gran parte de su antiguo glamour aún permanecía. En el centro de la capital se encontraba el majestuoso Palacio Real de Dijonborg, tan grande que podría considerarse una pequeña ciudad por derecho propio. Se había construido una variedad de edificios en los terrenos del palacio para cumplir diversas funciones según fuera necesario, aunque el acceso estaba limitado a los pocos elegidos a quienes el emperador había otorgado permiso. En uno de estos edificios había una habitación pequeña, escasamente decorada, un espacio que parecía estar en desacuerdo con el palacio cercano. Sus paredes eran mucho más gruesas que las de las habitaciones circundantes. Tan espesa, de hecho, que nada del exterior podía oírse dentro. Aquí era donde el emperador llevaba a cabo sus reuniones más privadas. Actualmente, los únicos ocupantes de la sala eran Gaúl Barreblón Selciofeps, emperador del gran imperio Nostreblón, y su alcalde de Palacio. La frente del emperador estaba surcada por profundas arrugas debajo de su cabello blanco delicadamente peinado, que hacía juego con la larga barba que crecía en su barbilla. Sus ojos mantuvieron una intensa intensidad mientras estudiaba al hombre sentado con él. Gaúl Barreblón se recostó en su silla de cuero y dejó escapar un largo y agotado suspiro mientras se frotaba los ojos para aliviar un poco el cansancio que lo carcomía. Cualquiera que interactuara regularmente con el emperador probablemente se sorprendería al encontrarlo así. Sin embargo, este era el único lugar donde podía estar solo, o en compañía de su confidente más cercano, y soltar la carga de la regla. El joven que lo acompañaba era Salouis Duost. Como alcalde de Palacio, estaba encargado de ayudar al emperador en sus asuntos públicos y privados. Era un hombre guapo con un comportamiento astuto que tenía un aire aristocrático. Salouis colocó una taza de té frente al emperador, quien la bebió sin pensarlo dos veces. Gaúl Barreblón luego cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Múltiples eventos recientes se habían juntado para agotarlo por completo. El primero fue la pérdida de Tajent ante una horda de muertos vivientes. La ciudad era la colonia más antigua del gran imperio Nostreblón en el continente sur. Las razones detrás del ataque aún no estaban claras, pero significaba que ya no podían importar varios materiales raros que la colonia les había estado enviando, lo que provocó que los precios del mercado aumentaran espectacularmente. Las historias de discordia entre comerciantes y nobles crecían a la luz de esto. El segundo evento involucró a Tizen, una ciudad ubicada en el sureste del imperio. Según los informes, actualmente estaba ocupado por las tropas del imperio Oliasdreblón, que ahora lo usaban como base de operaciones. Las fuerzas del imperio Oriental habían atacado usando monstruos para completar sus filas, una técnica de la que nadie había oído hablar antes. Las otras ciudades en el sureste estaban cayendo una por una mientras intentaban y fallaban en combatir esta nueva amenaza. Gaúlva estaba presionando a sus asesores para que aprendieran todo lo que pudieran sobre estas técnicas de control de monstruos, pero hasta ahora, había pocas buenas noticias. La única forma que conocía de contraatacar era movilizar al ejército imperial del sur, pero aún quedaba una pregunta abierta sobre si eso sería suficiente para detener al llamado Monster Course. Quería complementar sus fuerzas con el ejército imperial del norte, pero eso dejaría desprotegida la región fronteriza de Oetrias, lo que simplemente estaba fuera de discusión. Por otra parte, tampoco podía enviar al ejército imperial oriental y dejar la capital indefensa, ni podía sacar al ejército imperial occidental de su papel defensivo en la vigilancia de la frontera. El reino de Asbanía en particular necesitaba una atención especial. El tercer evento involucró al reino de Asbanía enviando sus tropas a través de la frontera occidental casi al mismo tiempo que atacó el imperio Oliast Reblon, lo que sugirió que se les había proporcionado un conocimiento previo de lo que estaba por venir. El imperio Reblon había anexado una parte de Asbanía en el pasado, y el reino más pequeño siempre estaba buscando una oportunidad para recuperar lo que alguna vez fue suyo. Ahora no era el momento de exponerles la espalda del imperio. Como si estos eventos no fueran suficientes para causar consternación al emperador, recientemente había sido informado de otro problema, que sólo se sumaba a su ya abrumador agotamiento. ¿Es cierto lo que dicen? La voz del emperador Gaulva traicionó su cansancio. Todo lo que puedo decir es lo que me dijo me conocido. El rumor provino del suroeste y, en última instancia, de un funcionario de la iglesia. Si es verdad o no, no puedo decirlo. Pero si lo es, el impacto en la ciudadanía sería inmenso. El emperador negó con la cabeza. ¿Podrían el pontífice y su reino de Oliili realmente ser derrotados por gente como el reino de Nozan? De acuerdo, eran un país pequeño, y sus caballeros templarios eran pocos en número, pero estaban mucho mejor entrenados que cualquier cosa que el reino de Nozan debería haber podido reunir. La fuerza de los caballeros templarios era tan conocida que incluso el emperador del gran imperio Nostreblon había pensado dos veces antes de desafiarlos. Parecía fuera de discusión que caerían ante un país tan pequeño como Nozan. Sin embargo, por increíble que sea esta idea, el emperador no podía simplemente descartarla. Saluis tenía más para compartir. Esto tampoco está confirmado, pero escuché que el reino de Nozan no estaba solo en su asalto. Se le unieron elfos, bestias y fuerzas de los reinos de Roden y Salma. Creo que nos convendría enviar espías para confirmar la veracidad de esta afirmación. Las profundas arrugas en la frente del emperador Gaulva crecieron incluso más adentro. Los reinos de Nozan y Roden estaban unidos por matrimonio, por lo que era creíble que unirían fuerzas contra Ilk. Pero los elfos, la gente bestia y el reino de Salma, un antiguo rival del reino de Nozan, parecían absurdos. ¿Qué había sucedido exactamente allí abajo? Los elfos y las bestias tenían razones obvias para querer derrocar el reino de Olilk, pero Gaulva no podía pensar en ninguna razón por la que Nozan, Salma o Roden querrían hacer lo mismo. ¿Y derrocar al pontífice sin que el gran imperio Nostreglón reciba ni un solo informe de estos países reuniendo sus fuerzas? Tensó la creencia. En cualquier caso, Saluis tenía razón. Necesitaban saber qué estaba pasando en el sur. El emperador suspiró pesadamente. Organiza tres grupos de espías y haz que ingresen al reino de Olilk desde puntos separados para ver qué pueden aprender. Quiero saber tanto como sea posible sobre lo que está pasando allí abajo. Saluis inclinó la cabeza obedientemente. Como desees. Justo cuando el alcalde del palacio estaba a punto de salir de la habitación, Gaulva levantó una mano para detenerlo. ¿Hay algo más, mi señor? La expresión de agotamiento se había desvanecido del rostro de Gaulva como la niebla de la mañana bajo un rápido amanecer, sólo para ser reemplazada por su habitual mirada penetrante. Notifique al ministerio que reanude la fabricación de la fórmula de inicio imperial. Si no tenemos suficientes personas para la tarea, haremos que las personas que tenemos sean más fuertes. Debemos comenzar a trabajar en esto de inmediato, pero en el más absoluto secreto. Saluis volvió a hacer una reverencia, aunque vaciló avergonzado cuando volvió a mirar hacia arriba. Su Alteza, llevaré a cabo sus órdenes de inmediato, pero ¿le importaría decirme qué es esta fórmula de creación imperial? Me avergüenza admitir que nunca antes había oído hablar de eso. Gaulva rápidamente se dio cuenta de su error y se rió. Ah bien. No te lo he mencionado todavía. Supongo que esta es una buena oportunidad, entonces. Déjame contarte una historia olvidada hace mucho tiempo sobre la fundación del imperio Reblón original. También explica por qué nuestro imperio es el heredero legítimo del legado de Reblón. El emperador Gaulva sonrió con confianza, su agotamiento anterior no era más que un recuerdo. Saluis Duost poseía una residencia privada construida en un suburbio cerca del palacio Dijonborg donde vivían muchos nobles. Aunque pasaba la mayoría de sus tardes en su habitación en el palacio, de vez en cuando disfrutaba regresar a su mansión para ocuparse de sus asuntos personales o simplemente para relajarse. En el dormitorio principal, la cama elaboradamente decorada que se encontraba vacía la mayoría de las noches ahora estaba ocupada no por uno, sino por dos ocupantes. Una de las figuras era el mismo Saluis, mientras que la otra era una hermosa mujer con cabello largo y rubio, un rostro exquisito y profundos ojos color borgoña como pequeños estanques encantados. En marcado contraste con el atuendo formal de Saluis, la mujer vestía un vestido holgado que enfatizaba su amplio gusto. Los dos parecían disfrutar de este momento privado juntos. Le dije al emperador lo que me dijiste sobre el reino de Oli Ilk, Liz, pero ¿estás segura de que fue el movimiento correcto? Parece que todavía es tan secreto que incluso la iglesia no está del todo segura de lo que sucedió. Una mirada de preocupación inundó el rostro de Saluis. Parecía arriesgado para ella, diácono de la iglesia de Ilk, compartir este tipo de secretos. Si lo que discutieron salía a la luz, ella podría estar en un peligro muy real. Liz simplemente sonrió y sacudió la cabeza. No tienes nada de que preocuparte, Saluis. Mi papel es ser de utilidad para usted. Eso es lo que me hace más feliz. Además, solo puedo imaginar que el destino que le sucedió a Ilk tendrá al menos algún impacto en el imperio, lo que significaría que tú y yo ya no podríamos encontrarnos así. Odiaría ver que eso sucediera. Ella apoyó la cabeza contra su pecho. Saluis la atrajo hacia sí y se inclinó para besar su frente, pasando una mano por su sedoso cabello dorado. La luz brilló en cada uno de los hilos mientras se derramaban entre sus dedos. Podía oler el más leve aroma de las flores. Todo era tan perfecto que empezaba a temer que todo fuera un sueño. Odio incluso imaginarlo. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que el emperador aborde la situación de inmediato. Saluis tomó la mano de Liz. Ella sonrió, acercando sus labios a su oído. Escuché que la invasión del Este está empeorando. Me preocupa el futuro del imperio y lo que pueda pasarte. El pensamiento me mantiene despierto por la noche. La expresión de Saluis se suavizó. Esa pequeña incursión está a punto de terminar rápidamente. El emperador ha decidido usar la fórmula de inicio imperial para fortalecer nuestras tropas. Liz levantó una ceja cuidadosamente esculpida ante esto. ¿Cuál es esta fórmula de inicio imperial? Pasó un dedo largo y delgado por su pecho. La sensación, combinada con el tentador aroma que emanaba de ella, hizo que su corazón se acelerara. Ah, sí. Hace poco lo escuché del propio emperador. Aparentemente, fue creado por el primer emperador. Solo Gleatu West Revlon Empire conoce el proceso de fabricación, lo que demuestra de una vez por todas que somos los verdaderos sucesores del legado de Revlon. Liz levantó la vista con curiosidad. ¿Y es lo suficientemente poderoso como para expulsar a las fuerzas del Este? Saluis respondió con un firme asentimiento. Absolutamente. Como su nombre lo indica, esta fórmula fue utilizada por las fuerzas que conquistaron este continente para fundar el imperio Revlon. Incluso la gente bestia sería incapaz de enfrentarse a nuestras fuerzas una vez que lo tomen. Los ojos color burdeos de Liz brillaron en la penumbra. Bueno, eso ciertamente suena intrigante. Nunca hubiera imaginado que el imperio tuviera acceso a tal cosa. Entonces, una vez que pongan en práctica esta fórmula, ¿el Este será rechazado en poco tiempo? Pasó la punta de su dedo por el labio de Saluis. Él sonrió tímidamente. Sin duda. Sin embargo, esto no es algo en lo que podamos entrar en el campo de inmediato. El emperador cree que aún llevará algún tiempo perfeccionar el proceso. Pero una vez que hayamos hecho eso y hayamos desbloqueado esta antigua fuerza dentro de nuestros soldados, estoy emocionado por la mera perspectiva. Presionó sus labios contra los de ella. El silencio cayó sobre la habitación, interrumpido solo por respiraciones jadeantes mientras sus lenguas se entrelazaban. Cuando finalmente se separaron, Liz sonrió seductoramente, con ojos brillantes. Bueno, ciertamente estoy deseando que llegue. Saluis sintió como si pudiera perderse contemplando esos resplandecientes charcos de color burdeos. El gran bosque de Canadá se extendía a lo largo de la frontera oriental del reino de Roden y servía de hogar a la mayoría de los elfos que vivían en el continente norte. El bosque estaba salpicado de aldeas grandes y pequeñas que servían como protección contra los monstruos que vagaban por el bosque y mantenían alejados a los humanos que se atrevían a entrar en sus profundidades. Mable, la capital élfica creada por el anciano fundador, yacía en lo profundo del bosque. Si bien se parecía a ciudades humanas en algunos aspectos, también contaba con características únicas, como apartamentos construidos dentro de enormes estructuras en forma de árbol. Si a los humanos se les permitiera poner sus ojos en él, lo encontrarían realmente peculiar. Sin embargo, para cualquier persona con conocimiento del mundo moderno, tenía un gran parecido con los enormes rascacielos que bordeaban las ciudades más grandes. Saliendo de la zona residencial, uno podía encontrar los talleres de ladrillos operados por artesanos elfos y enanos. Tan pronto como el sol comenzó a salir, estas tiendas cobraron vida con sonidos que iban desde hachas cortando madera hasta martillos golpeando el acero. Entre estas tiendas había una operada por un artesano enano renombrado por sus habilidades como herrero, particularmente en la creación de armas y armaduras. Frente a él, en su banco de trabajo, estaba sentado un bastón que era más largo que alto. El bastón había pertenecido al pontífice y había sido llevado a Marple después de que lo mataran en el asalto al reino de Oliilk. Brianna había pedido que el artesano enano lo inspeccionara y preparara un injeme. El bastón estaba decorado con tallas elaboradas y tenía grabado el símbolo de la iglesia de Ilk en la punta. Era una obra de tal belleza que costaba creer que se hubiera utilizado para invocar enjambres de muertos vivientes. El enano acarició su larga y gloriosa barba mientras movía lentamente alrededor de la mesa de trabajo, inspeccionando el personal desde todos los ángulos, antes de finalmente tomar un mazo de madera y darle un par de golpes. Los sonidos metálicos resultantes resonaron en todo el taller. Escuchó atentamente los sonidos. Bueno, ciertamente es una obra increíble, pero sea lo que sea que esté hecho, nunca lo había visto antes. Creo que es algún tipo de aleación, pero no puedo decir más. Recogió el bastón y lo inspeccionó de cerca. Aunque en su mayoría era de color plateado, emitía un brillo púrpura azulado cuando se sostenía en ángulo. También era mucho más ligero de lo que su apariencia sugeriría. A juzgar por el trabajo decorativo, no estaba destinado a ser usado como arma. El artesano sacó una lupa del bolsillo de su delantal y comenzó a inspeccionar cuidadosamente cada uno de los grabados, deteniéndose de vez en cuando para mirar más de cerca en varios puntos. ¿Son estas, palabras? Diminutos caracteres habían sido grabados en el personal. Sin embargo, el guión no se parecía a nada que hubiera visto antes. Habría que llamar a otro experto para descifrarlos. Sabes, creo que he visto esto en alguna parte antes. ¿Pero dónde? Golpeó con un gran puño la palma de su mano, como si de repente se diera cuenta de algo que había pasado por alto. Temprano a la mañana siguiente, se unió al enano un colega suyo, un elfo delegado vestido con túnicas tradicionales y con gafas. A primera vista, parecía el papel de un erudito, y de hecho, lo era. Era un experto en lingüística e historia y también un viejo amigo del enano que lo había llamado aquí esta mañana. El erudito elfo luchaba por mantener los ojos abiertos. Me levantaste diciendo que me ibas a mostrar algo interesante. Si resulta ser otro artefacto falso, me invitas a cenar. Reprimió un bostezo mientras se pasaba una mano por el pelo de la cabeza. Solo echa un vistazo a esto. ¿No es esto lo mismo que has pasado todos estos años investigando? El artesano empujó el bastón del pontífice en las manos del erudito. El elfo entrecerró los ojos. Espera, ¿y qué es esto? Sabes que no tengo ningún interés en la herrería. Despierta, tonto. Aquí. Aquí mismo. Esta es tu especialidad, no es así. El erudito se inclinó para mirar más de cerca el bastón magníficamente decorado. Sus ojos verde pálidos se abrieron como platos. ¿Cu qué? ¿Ey está escribiendo? Apenas pudo contener su sorpresa. Después de todo, había pasado años de su carrera intentando interpretar este guión. Estos son los mismos personajes que nos dejaron en las notas del anciano fundador. ¿Qué es esta cosa? ¿Pertenecía al fundador? El enano negó con la cabeza. No, esto fue recuperado del pontífice cuando lo mataron. Brian quería que alguien lo mirara y el trabajo recayó en mí. El erudito sabía poco sobre la situación, aparte de que algo había causado que los humanos y los elfos unieran fuerzas contra Ilk. Pero, ¿por qué alguien en un país tan remoto estaría en posesión de un bastón con estos raros caracteres grabados en él? Son sin duda los mismos caracteres que están escritos en las notas del fundador. ¿Pero por qué? ¿Cómo? El enano ignoró las cavilaciones del elfo. No importa por qué o cómo. ¿Qué dice? El erudito elfo sólo pudo negar con la cabeza. Las notas dejadas por el anciano fundador eran numerosas y detalladas, y contenían información sobre cómo crear objetos mágicos, instrucciones para construir aldeas y casas, reglas que debían cumplir los ciudadanos, bocetos de flora y fauna, y mucho más. La gran mayoría de las notas estaban escritas en el dialecto común, pero un pequeño número de ellas usaba un estilo de escritura único conocido como EI. Desafortunadamente, no puedo decir. Todavía no hemos descubierto cómo traducirlo. De hecho, se cree que el anciano fundador ofuscó deliberadamente el texto para que fuera difícil de descifrar. Pero ahora que hemos encontrado otro ejemplo del guión en una ubicación completamente diferente, sugiere que estos personajes no son exclusivos del fundador. Esto lo cambia todo. Para el artesano, sin embargo, lo único que importaba era que las palabras fueran indescifrables. Se encogió de hombros y suspiró. Entonces, ¿todavía no has descubierto lo que dicen las notas del fundador? Esto provocó una mirada molesta del erudito. Recuerda mis palabras, interpretaré sus escritos antes de morir. Solo observa. Con eso, el erudito salió furioso del taller. Y para cuando lo hagas, probablemente ya estaré muerto. El enano murmuró por lo bajo mientras volvía a mirar el bastón en su banco de trabajo. Final del volumen 9